Bienvenidos a mi canal creadora de TV Romántica. Aquí podrás encontrar historias románticas para entretenerte y si es posible para acompañarte en tu día a día. Espero que el contenido de los vídeos y las historias sea de tu agrado. Quizá mi aportación a tu día a día no sea una poción mágica pero si consigo entretenerte y acompañarte mi objetivo ya lo habré cumplido. Un abrazo muy fuerte y comencemos con la historia de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rendida al guerrero de la autora Michele Willingham. Capítulo 1 Irlanda 1180 El viento de otoño era gélido como una advertencia sombría de que tenía que encontrar cobijo. Aún así, Traher Mackegan no sentía casi frío. Llevaba un tiempo sin sentir nada en absoluto porque sus sentimientos eran tan gélidos como el aire que lo azotaba. La venganza y la necesidad imperiosa de encontrar a los hombres que habían matado a Ciara lo dominaban. Había abandonado a su familia y su hogar para volver a suroeste de Irlanda, a Glenomric, donde vivía el clan de los O'Reilly. Sus hermanos no sabían que quería encontrar a los agresores, creían que se había ido otra vez a visitar a sus amigos para contarles sus historias. Era un bardo y nunca se quedaba mucho tiempo en el mismo sitio, por eso no sospecharon. Sin embargo, quería estar solo en ese viaje. Sus hermanos tenían esposa e hijos y nunca los pondría en peligro. Él no tenía a nadie y lo prefería. La tierra era más montañosa allí y las verdes colinas se elevaban sobre la niebla. Un camino estrecho serpenteaba a través del valle y su caballo dejaba escapar nubes de vapor por las fosas nasales. Esa soledad era la misma que sentía en su corazón porque nunca había esperado perder a Ciara. A principios de verano, Aaron, el hermano de Ciara, había enviando un mensajero para decirles que unos invasores vikingos habían atacado el poblado amurallado donde vivían, habían atrapado a Ciara y la habían matado cuando intentó escapar. La devastadora noticia lo tuvo meses alejado de Glenombrigg. No quería ver la tumba de Ciara ni oír las condolencias de los amigos. Sobre todo, tenía que olvidar. Sin embargo, el tiempo no mitigó el dolor, solo lo aumentó. No debería haberla dejado allí. El remordimiento lo consumía y el odio corría por sus venas sofocando el dolor por la pérdida. El desconsuelo dio paso a la ira. Encontraría a esos invasores y acabarían como había acabado Ciara. Cuando el sol se acercó al horizonte, encendió una fogata y sacó la tienda de campaña. Podría haber llegado a Glenombrigg, pero siguió cabalgando unas horas, prefería pasar la noche solo. El naranja resplandeciente de las llamas contrastaba con la oscuridad de la noche. Al día siguiente, llegaría al poblado amurallado y empezaría a buscar el rastro de sus enemigos. Trajern se tumbó sobre el capote, observó el fuego y escuchó los sonidos del atardecer mientras comía. Oyó el crujido de unas hojas caídas a lo lejos, seguramente sería algún animal, pero agarró su espada. Era demasiado ruido para ser una ardilla o un zorro. No era un animal, era una persona. Blandió la espada y esperó a que esa persona se acercara. La figura surgió repentinamente de entre los árboles. Era una joven doncella, de unos trece años, llevaba un vestido verde y una camisola blanca, sucios y harapientos. Tenía la cara igual de sucia y extendió los brazos para calentarse las manos con la fogata. Estaba tan delgada que parecía como si no hubiera comido bien desde hacía semanas. El pelo castaño le llegaba hasta la cintura e iba descalza. Tenía que estar helada. ¿Quién eres? Le preguntó él con delicadeza. Ella no lo miró ni contestó, pero se ruborizó. Acércate para calentarte. También tengo comida si tienes hambre, le ofreció él. Ella se acercó un paso y sacudió la cabeza señalando los árboles que tenía detrás. Trajern miró con detenimiento, pero no vio nada. Aunque la niña levantó las manos para calentárselas, su expresión reflejó más miedo todavía y volvió a señalar hacia los árboles. ¿Qué pasa? Le preguntó él. Ella tosió y movió la boca como si llevara mucho tiempo sin hablar. Mi hermana. Trajern se levantó. Tráela. También puede calentarse y comer. Tengo comida para las dos. No era verdad, pero no le importaba que acabaran con sus víveres. Prefería que saciaran su hambre porque él siempre podría cazar. La niña negó con la cabeza. ¿Está herida? ¿Gravemente? Ella no contestó, pero le hizo una señal para que lo siguiera mientras volvía hacia el bosque. Él miró a su caballo y a la ladera arbolada. Aunque era más rápido ir a caballo, los árboles estaban demasiado cerca unos de otros. No quería adentrarse en el bosque, sobre todo, cuando anochecería enseguida, pero tampoco podía permitir que la niña se fuera sola. Hizo una mueca de disgusto, pero encendió una antorcha con una rama caída y se echó los víveres al hombro para no dejarlos abandonados. La niña lo llevó ladera arriba durante más de medio kilómetro. El suelo estaba lleno de hojas muertas y mantuvo la antorcha en alto. Cruzaron un riachuelo y enseguida pudo ver un refugio muy elemental hecho con los restos de una cabaña. Cuando llegaron, siguió a la niña adentro. ¿Qué es esto? Era un sitio muy aislado y no podía entender por qué estaba allí. Es un refugio de cazadores, contestó la niña. Mouren lo encontró hace unos años. La chimenea estaba apagada y el interior oscuro. Entonces, oyó los lamentos de una mujer. Enciende un fuego, le ordenó a la niña entregándole la antorcha. Él se agachó para examinar a la mujer que estaba tumbada en la cama. Estaba tiritando y agarraba las sábanas por encima del pecho. Le tocó la frente y comprobó que estaba ardiendo. Soltó una maldición porque no era curandera. Podía curar heridas de espada o moratones, pero no sabía nada de las enfermedades que asolaban el interior del cuerpo. Esa mujer estaba sufriendo mucho y no sabía qué hacer. Miró a la niña pequeña, que estaba ocupada con el fuego. Tu hermana necesita una curandera. No hay ninguna, replicó ella sacudiendo la cabeza. Trajern se sentó y se quitó los zapatos. Aunque no le quedarían bien, eran mejor que nada. Póntelos. Atatelos todo lo que haga falta. Ella vaciló y él se dirigió a ella con más delicadeza. Vuelve a mi campamento y toma mi caballo. Si cabalgas deprisa un par de horas, puedes llegar a Glenombrick. Llévate mi antorcha. En circunstancias normales, no se le habría pasado por la imaginación mandar a una niña tan pequeña sola, pero, de ellos dos, él tenía más posibilidades de mantener viva a esa mujer hasta que llegara la ayuda. Si ella conseguía llegar, Trajern estaba seguro de que los O'Reilly volverían con la niña y una curandera. Si no puedes llegar tan lejos, busca ayuda en la abadía de S.T. Michael. La niña empezó a negarse, pero él la miró con mucha firmeza. No puedo salvarla yo solo. Trajern se preguntó qué habría pasado con su familia. ¿Los habrían matado en la incursión? La niña no había hablado de nadie y él había dado por supuesto que estaban solas. El rostro de la niña reflejaba su resistencia, pero acabó asintiendo con la cabeza. Encontraré a alguien. Se ató los zapatos con trozos de tela, agarró la antorcha y se marchó sin decir una palabra. Tardaría horas en volver y él esperó que Dios no los abandonara. Intentó recordar qué haría a Lynn, la esposa de su hermano, para curar a una persona y se acordó de que la examinaba de pies a cabeza. Decía que algunas veces podías encontrarte una herida en el sitio más inesperado. Se acercó a la mujer, que tenía los ojos cerrados y se estremeció cuando él le tocó la mano, como si tuviera los dedos helados. No pasa nada, le dijo con suavidad. Ya estás a salvo. La miró con atención. Tenía la cara delgada por el hambre, pero sus labios eran carnosos y el pelo largo y rubio le tapaba la mejilla. Notó fortaleza bajo esos rasgos delicados y aunque la fiebre le atacaba el cuerpo, ella la combatía. Llevaba una camisola harapienta que le cubría el torso, pero esa tela tan fina no podía calentar a nadie. Le pasó las manos suavemente por el rostro, por el cuello y por los brazos para intentar encontrar el motivo de la fiebre. No. Ella intentó apartarle las manos, pero desistió. Tenía los ojos cerrados y él no pudo saber si le había hecho daño con las manos o estaba soñando. Paró y esperó a ver si ella recuperaba la conciencia. Sin embargo, no se despertó y la destapó. Entonces, vio el motivo de su sufrimiento. Tenía el vestido manchado de sangre por debajo de la cintura, el vientre levemente abultado por un embarazo incipiente y juntaba las rodillas con todas sus fuerzas como si quisiera detener un parto malogrado. Él elevó una plegaria silenciosa porque, evidentemente, había llegado demasiado tarde. No sólo iba a perder ese hijo, sino que también podía perder la vida. Su conciencia le dijo que tenía que ayudarla, que no podía ser un cobarde en ese momento sólo por su ignorancia. Nada de lo que pudiera hacer iba a ser peor que el sufrimiento que estaba padeciendo. Le levantó la camisola aunque deseó poder preservar su pudor de alguna manera. Todo saldrá bien. Haré todo lo que pueda para ayudarte. Mowren o Reilly abrió los ojos y dio un grito. No sólo por el dolor que estaba desgarrándola por dentro, también por el hombre que estaba sentado a su lado tomándole la mano. Era Traher McKagan. El pánico por su contacto la dejó sin respiración. Retiró la mano bruscamente y, afortunadamente, él la soltó. La fiebre todavía le nublaba la mente y no se acordaba de lo que había pasado el día anterior. Por todos los santos. ¿Qué estaba haciendo Traher Nagy? Su rostro no reflejaba la más mínima delicadeza. Seguía siendo el hombre más alto que había visto, pero estaba muy cambiado. Se había rasurado la cabeza y la barba, lo que hacía que sus rasgos fuesen duros y fríos. Unos ojos grises como una roca la miraban fijamente, pero estaban vacíos, no furiosos. Bajo la túnica, los músculos se perfilaban a lo largo de las mangas y revelaban la inmensa fuerza de un guerrero. A Mouren se le aceleró el pulso y clavó las manos en el colchón mientras se preguntaba si Gillen lo habría llevado allí. No veía a su hermana por ningún lado. Lo peor ya ha pasado, comentó él en un tono grave e inexpresivo. Sin embargo, no era verdad, ni mucho menos. Mouren se hizo un ovillo por el dolor. Su vientre abultado estaba plano y, a juzgar por el montón de harapos manchados de sangre que vio a su lado, había perdido a su hijo. Era un castigo por todo lo que había pasado. Sus ojos se llenaron de lágrimas abrasadoras. No había deseado a ese hijo un recordatorio eterno de aquella noche atroz, sin embargo, en ese momento, cuando lo había perdido, se sintió vacía. Sintió la pérdida de esa vida inocente que nunca había pedido nacer por un momento de barbarie. Pensó que nunca lo habría amado. Se tapó la cara con la sábana al darse cuenta, súbitamente, de que estaba prácticamente desnuda salvó por la tela que tenía entre las piernas. Las mejillas le abrazaron por la humillación. ¿Qué has hecho? Preguntó ella. Quiero mi ropa. Estaba empapada de sangre. He tenido que quitártela para poder ayudarte y su voz parecía lastrada por el peso de un montón de piedras. Lamento no haber podido salvar a tu hijo. Esas palabras la atravesaron como un cuchillo y lloró por la pérdida. Una mano cálida le acarició el pelo y ocultó la cara. Aunque suponía que había querido consolarla, no podía soportar que nadie la tocara. No. Se apartó de Traherney se cubrió la piel con las sábanas. Él levantó las manos para indicarle que no quería hacerla nada. He mandado a tu hermana para que vaya a buscar ayuda. Hasta que vuelva, buscaré algo que puedas ponerte, añadió él mirándola detenidamente. Rebuscó entre las cosas de ella y aunque Mouren quiso protestar, se mordió la lengua. Sintió otro dolor desgarrador y no pudo evitar el quejido. La habitación le dio vueltas y volvió a bajar la cabeza para evitar el mareo. Te he visto antes, pero no me acuerdo de tu nombre, reconoció él mientras sacaba una camisola de color crema. Yo me llamo Trahern Makegan, añadió entregándole la prenda y dándose la vuelta para que se la pusiera. A Mouren le defraudó que él no se acordara. Sin embargo entonces, su atención se había centrado en Ciara y en casi nadie más. Ella conocía muy bien a Trahern. Durante el tiempo que vivió en su clan, escuchó las infinitas historias que contó. No era habitual que un bardo cautivara o hechizara al público solo con las palabras, pero Traherner era un maestro. Me llamo Mouren o Rayleigh, contestó ella al cabo de un rato. Él no hizo nada que indicara que eso significara algo para él y ella lo aceptó. Otro dolor agudo la atenazó y casi se dobló por la mitad. ¿Tu marido está vivo? Preguntó él un instante después, como si supiera la respuesta. No tengo marido. Nunca lo tendría. Su hermana Gillen era la única familia que le quedaba y la única que necesitaba. Trahern la miró a los ojos, pero sin juzgarla. Ella tampoco dio ninguna explicación. ¿Cuándo comiste la última vez? No me acuerdo. No tengo hambre. La comida no le importó absolutamente nada cuando le llegaron los dolores. La simple idea de comer algo le revolvía el estómago. Podrías sentarte bien. No, ella se tapó la cara con el capote harapiento que su hermana había empleado de sábana. Déjame. Mi hermana volverá. Él acercó un taburete y se sentó. Puedo ver que estás pasándolo mal. Dime qué puedo hacer por ti. Nada. Ella se mordió el labio inferior y deseó que se marchara para no tener que aguantar penosamente el dolor. Trahern se cruzó de brazos. Tu hermana volverá pronto con la curandera. No, Mouren no pudo contener el quejido cuando sintió otra oleada de dolor. Nuestra madre era la curandera, pero murió el año pasado. Trahern se inclinó sin poder disimular la impotencia. Entonces, irá a la abadía y vendrá con alguien. No sé si alguien querrá venir, replicó ella con sinceridad. Los monjes atenderían a cualquiera que fuese a la abadía, pero no creía que ninguno de los ancianos hermanos hiciera el trayecto hasta allí. Los ojos grises de él se tornaron casi negros y apretó los labios con enojo. Mouren nunca lo había visto furioso e intentó alejarse todo lo posible de él. Cerró los ojos y se concentró en respirar despacio. No se lo reproches a Higeen. Es posible que aún así, traiga a alguien, siguió ella. Sin embargo, sospechaba que eso no sería cierto. Su hermana se había marchado y era imposible saber si volvería. Higeen no había sido la misma desde la noche del ataque. Ella, tampoco. Se abrazó con fuerza para no pensar en eso otra vez. Tenía que olvidarse, había sido un sacrificio necesario. Han quedado muchos supervivientes en Glenombrick. Preguntó él. Mouren sacudió la cabeza porque no sabía la respuesta. No lo sé. Nos marchamos y no sé a dónde huyeron los demás. Seguramente a otros clanes. ¿Cuántos vikingos atacaron aquella noche? Mouren no contestó porque el miedo se había apoderado de ella. Apretó los dientes para intentar dominarse. Sin embargo, Traher no iba a ceder. ¿Cuántos, Mouren? ¿Los viste? Sé exactamente cuántos hombres había, contestó ella mirándolo fijamente a los ojos. Ella se dio cuenta por la expresión de su rostro, de que él había entendido lo que quería decir. Traher dejó escapar una maldición y miró el cuerpo desgarrado de ella. Mouren no dijo nada más, no hizo falta. Cuando él extendió el brazo para tocarla, ella se apartó. Esa vez, cuando las tinieblas se adueñaron de ella, sucumbió. Empezó a sangrar otra vez. A Traher le apuraba tener que cuidarla de una manera tan íntima. Era una desconocida y no sabía cómo luchar contra la enfermedad. Aunque hacía todo lo posible, no sabía si sería suficiente. Seguía ardiendo por la fiebre. Él le dio sorbos de agua, pero no quiso tomarle la mano ni tocarla, no le serviría de consuelo. Su furia contra los vikingos se hizo más intensa. Habían hecho eso a Mouren y peor aún, temía que hubieran matado a Ciara. Pagarían por lo que habían hecho. Si era verdad lo que le había contado Mouren, si el clan se había dispersado, ella era la única esperanza que tenía para saber algo más de esos agresores. Las horas pasaron y Traher veló a Mouren. Ella empezó a temblar en medio de la noche. El espanto le desencajó el rostro y a él le habría gustado poder hacer algo para mitigar el dolor. Sin embargo, no sabía nada de plantas ni remedios y tampoco quería dejarla sola cuando había perdido tanta sangre. Se sintió impotente y se preguntó si Ciara habría sufrido igual o habría muerto al instante. ¿Habría cuidado alguien a su prometida durante sus últimos momentos? Se miró las manos sin saber qué hacer. Solo podía ofrecerle una cosa, sus historias. Aunque había sido un bardo toda su vida, no había contado una sola historia desde la muerte de Ciara. Ya no había podido encontrar las palabras. Era como si las historias se hubiesen secado dentro de él. Le parecía mal que los demás se rieran y se lo pasaran bien cuando la mujer que amaba ya no estaba y nunca podría oír sus fábulas. Tras Mouren luchaba por su vida, le pareció una manera de tranquilizarla sin tener que tocarla. La historia de Dagda y Eidne le brotó como la había contado año tras año. Mouren dejó de temblar un poco cuando la alivió con sus palabras. Dagda era un dios que invocaba el bien entre la tierra y los campos. Sin embargo, un día vio a una mujer muy hermosa y la deseó como no había deseado a otra. Se llamaba Eidne. Trajern sacó un paño y lo puso sobre la frente de Mouren con mucho cuidado para no tocarla. Le contó la historia y empleó todos los matices de su voz para captar su atención. Habló del dios que sedujo a Eidne y le dio un hijo. Trajern siguió hasta que se quedó casi ronco y acabó justo antes del amanecer. Mouren se estremeció presa de la fiebre. Estaba estenuada sobre el pequeño camastro y con el rostro en tensión por el dolor. No, le ordenó él, no vas a darte por vencida ahora. No quiero morir. Tengo que cuidar a mi hermana, susurró ella inclinándose un poco para beber un sorbo de agua. Levantó los ojos para mirarlo. Era azules como el mar y él captó una fuerza inflexible comparable a la suya. Vas a vivir, insistió él. Ella tenía la expresión desvaída por la fiebre, pero él notó la súplica. Trajern, cuando vuelva mi hermana, no le digas nada del bebé. Él había esperado que dijera cualquier cosa menos eso y apretó los labios. ¿Cómo es posible que no lo sepa ya? Yo se lo he ocultado. Higien sabe lo que me pasó la noche del ataque. No hace falta que sepa lo del hijo, solo tiene trece años. Ya es bastante mayor. Además, se dará cuenta cuando te cuide. Él no podía quedarse con ella indefinidamente. Por favor, no se lo digas, susurró ella. No puedo prometerlo, replicó él apretando los puños. Capítulo 2 La mañana y tarde del día siguiente pasaron sin saber nada de su hermana. Las preocupaciones la atenazaron e intentó convencer a Trajern para que se marchara. Higien es una niña. No debería viajar sola. Tienes que traerla de vuelta, le pidió temerosa de todo lo que podía pasarle a su hermana. Un día más, Trajern se cruzó de brazos. No voy a dejarte cuando sigues enferma. Tengo miedo por ella. Trajern, por favor. No me iré hasta que estés más fuerte. Intenta comer. Le entregó un plato con comida, pero Mouren no podía comer el venado seco o las manzanas ácidas que había llevado él. Sin embargo, tomó un trozo de venado. Estaba insípido e hizo un esfuerzo para masticarlo. ¿Por qué has vuelto? Le preguntó ella. Para vengar la muerte de ella. Mouren supo que se refería a Ciara. ¿Cómo te enteraste? Su hermano me mandó un mensaje. Quiero saber el resto. Ella vio la espantosa expresión de su rostro y no dijo nada. Había cosas que era preferible no recordar. Cuéntamelo, le ordenó él. ¿Tú estabas allí? No. No había motivos para atormentarlo ni eso cambiaría el destino de Ciara. Tengo derecho a saber qué le pasó. Estábamos prometidos, argumentó él con enojo. Ella se quedó en silencio y lo miró a los ojos con obstinación. Quiero saberlo todo, insistió él. Además, mis enemigos recibirán lo mismo multiplicado por diez. La ferocidad de su mirada le dejó muy claro que lo decía de verdad. Mañana, murmuró ella. Llévame otra vez a Glenombrigg y ayúdame a encontrar a Gillen. Entonces, te contaré lo que quieres saber. Cuéntamelo ahora. Si no, él no podía amenazarla. Lo peor ya le había sucedido. Trajern, con expresión de furia, se marchó afuera y cerró de un portazo. Una vez sola, Mowren levantó las rodillas. El dolor había remitido, pero seguía mareada. Tomó otro trozo de carne y e hizo un esfuerzo para tragárselo. Tenía que vivir por Gillen. Volvió a llevarse las manos al vientre. Después de haber sangrado tanto, no sabía si podría volver a quedarse embarazada. Sin embargo, daba igual. Ningún hombre la querría después de lo que había pasado y ella no quería que nadie volviera a tocarla. Lentamente bajó los pies de la cama y se preguntó si tendría fuerzas para levantarse. La puerta se abrió y Trajern se paró en seco. Ni se te ocurra. Estás muy débil. Se acercó a Mowren y ella, instintivamente, se acobardó y volvió a meter las piernas en la cama. No voy a hacerte nada, pero nunca volverás a Glenombrigg si te precipitas. Trajern echó unos leños al fuego. Sus hombros se flexionaron casi sin hacer ningún esfuerzo mientras colocaba los leños de roble en un montón. Solo es fiebre, replicó ella. Se me pasará dentro de unos días. Él la miró, agachado, desde la chimenea. Dijiste que tu madre era curandera. ¿Qué habría hecho para ti? Una infusión con hojas de frambuesa o con corteza de sauces y la fiebre es muy alta. No he visto ninguna de las dos cosas cuando fui a por agua. Lo siento. No importa. Lo encontraría ella si seguía sangrando, pero parecía que estaba remitiendo. Trajern dejó de ordenar la leña un momento. La cabeza le resplandeció con las llamas y ella se preguntó por qué se habría rasurado el pelo y la barba. La ropa que llevaba era más propia de un esclavo, como si no le importara nada su aspecto. Comprendió que estaba desconsolado por Ciara, que la había amado. Lo miró con detenimiento y no entendió que un hombre tan impulsivo y despiadado hubiese podido pasar toda la noche a su lado contándole historias. Había oído su voz profunda entre el aturdimiento por la fiebre y le había dado algo a lo que agarrarse. Se fijó en su cara y vio las arrugas por el cansancio. No había dormido nada y había utilizado esa historia cautivadora para aliviarle el dolor a ella. Algo en su interior se lo agradecía. ¿Dónde están los demás? ¿Tu familia? Preguntó él. Gijén y yo estamos solas. Nuestros padres están muertos. Él volvió junto a la cama y le dio más comida. ¿Cuánto tiempo lleváis viviendo aquí? Ella tomó una manzana sin intención de comérsela. Desde el ataque, desde principios del verano. ¿Habéis estado solas desde entonces? Sí, contestó Mouren mirándolo fijamente. No sé cuántos o Rayleigh quedan. Desde aquella noche, sólo había querido tener cerca a Gijén. No había vuelto al poblado fortificado ni a la abadía de St. Michael. No había querido que nadie supiera su vergüenza. Cuando hayamos encontrado a tu hermana, deberías quedarte en Glenomric, comentó Trajen con calma. No es conveniente que las dos estéis solas. Ella dio vueltas a la manzana entre las manos sin querer pensar en el futuro. Sólo podía soportar las horas a medida que pasaban. Encontraré un sitio para las dos en alguna parte. Él la miró con atención, como si quisiera determinar su valía. ¿Sabes algo de curaciones como tu madre? Podría ser muy valioso para otro clan. No. Conozco las plantas y los árboles y para qué sirven, pero no soy curandera. Sus familiares le habían pedido consejos cuando la cosecha no era buena. Su talento estaba en conseguir que las cosas crecieran. Fuera, el viento agitaba los árboles. Mouren se tapó con la manta al notar lo que se avecinaba. El tiempo iba a cambiar enseguida. Deberías ponerte el capote, le aconsejó ella. Va a llover. Como si quisieran confirmar su predicción, se oyeron las gotas al caer y, poco después, la tierra del suelo se había convertido en barro por las goteras. Trajern hizo una mueca de disgusto y se tapó la cabeza con el capote. La lluvia refrescaba el rostro de ella y sofocaba la fiebre. Toma el otro extremo de esto, le dijo Trajern dándole el capote. Nos cubriremos juntos hasta que pase. Ella no hizo ningún gesto para agarrarlo. No me importa mojarme. No te conviene. Te enfriarás y empeorarás. Él se sentó en la cama al lado de ella y le ofreció el extremo del capote. Mouren se alejó todo lo que pudo. No voy a tocarte, le aseguró el malhumorado. No tiene nada de malo que nos tapemos con el mismo capote. Sin esperar réplica, le tapó la cabeza con el extremo del capote. Ella se lo apartó de la cara y se protegió la cabeza de la lluvia. El pesado capote olía a él, a hombre y seguridad. También podía notar el calor de su cuerpo y las mejillas le abrasaron por algo más que la fiebre. Trajern no estaba mirándola, estaba mirando fijamente al fuego. La lluvia le mojaba el rostro y pudo notar la ligera barba incipiente. Ya le parecía apuesto antes, cuando el pelo oscuro le llegaba a los hombros y la barba le cubría los rasgos de la cara. En ese momento había eliminado cualquier rastro de aquel hombre. Frío y granítico, no era el mismo en absoluto. Aún así, había pasado toda la noche a su lado. No la había abandonado ni un instante. No era el comportamiento de un monstruo, sino el de un hombre al que no comprendía. Se estremeció al pensar en la devoción que sentía por Ciara. Era como si no hubiese existido otra mujer en el mundo. Desde luego, no se había fijado en ella. Recuerdo cuando viniste el año pasado por primera vez a nuestro poblado, comentó ella. Te quedaste despierto toda la noche contándonos historias. Se quedó pensativo y ella se preguntó si no debería haberlo dicho. Sí, era bardo. Te quedaste con nosotros todo el invierno. ¿Fue por Ciara? Él asintió con la cabeza, se quitó el capote y se levantó. Ella se fijó en que estaba descalzo y se preguntó qué habría pasado con sus zapatos. Duerme un poco, Mouren. Si mañana estás bien, buscaremos a Gillehen. Volvió a tumbarse y tapó a los dos con el capote. Ella captó el cansancio en su mirada. Llevaba dos días sin dormir. Te prometo que no voy a tocarte, añadió el alberque estaba mirándolo. Ella, asombrosamente, lo creyó. No tenía el más mínimo interés en ella y se sentía tranquila a su lado. Tú también deberías dormir. Anoche no dormiste por mi culpa. Alguien tiene que cuidarte, la miró con cautela. Te prometo que no soy una amenaza para ti. Cuando se dio la vuelta hacia el otro lado de la cama con el capote cubriéndole el pelo, la angustia que la había atenazado se disipó. Quizá él pudiera mantenerla a salvo. Unas horas antes del amanecer, Trajer noyó unos gemidos. Mouren seguía de espaldas a él y tapada por el capote. Los hombros le temblaron y tenía el cuerpo en tensión. Mouren, susurró él. ¿Te pasa algo? Ella no se dio la vuelta, pero siguió gimiendo. Ha sido una pesadilla, nada más. Él no supo qué decir. Las palabras no servían para nada después de lo que había padecido. No le extrañó que tuviera pesadillas. ¿Tienes fiebre? Ella se dio la vuelta para mirarlo. Tenía el pelo trigueño pegado a la cara y parecía como si hubiese pasado una noche espantosa. Menos. Él no la creyó y fue a tocarle la frente. Ella se apartó y la mano se quedó a mitad de camino. Sintió una opresión por dentro porque ella era incapaz de soportar el contacto más leve. Estoy bien, insistió. Tenemos que encontrar a Gille en hoy. Aunque tenía mejor color, él quería que se quedara en la cama al menos un día más. Podía empeorar si hacía esfuerzos. Sé que te sientes mejor, pero preferiría que te quedaras aquí. Te dejaré con comida, bebida y leña e iré a buscar a tu hermana. Si te marchas sin mí, te seguiré en cuanto hayas salido, ella lo miró con firmeza. Es mi hermana y tengo que saber que está bien. Mouren empezó a sentarse con obstinación. Voy a buscarla contigo o sin ti. Trajern se sentó en su lado de la cama y se dio cuenta de que ella, en medio de la noche, le había tapado los pies. No había esperado tanta amabilidad. Se levantó y volvió al montón de ropa que había encontrado antes. Rebuscó y encontró un vestido. Era de un color anodino y de lana tosca y áspera, pero la abrigaría. Cuando la hubiera ayudado a encontrar a su hermana, las llevaría a algún sitio seguro. Quizá con otro clan, si los O'Reilly no habían reconstruido su poblado. Volvió a sentir un arrebato de furia al imaginarse el devastador ataque a los O'Reilly. No podía entender por qué los vikingos habían querido destrozar a un clan entero. Una cosa era una incursión para robar ganado, pero esa matanza era algo muy distinto. Tenía que entenderlo y cuando hubiese encontrado a sus enemigos, vengaría la muerte de Ciara y dejaría a salvo a Mouren y Higien. Agarró su zurrón de víveres y lo recortó con el cuchillo. Se hizo unos zapatos elementales y los aisló con paja. Dio unos a Mouren y le ofreció los cordones de su túnica para que se los atara. También le señaló su capote con la cabeza. Úsalo, tienes que abrigarte. Hace demasiado frío, replicó ella. Vas a necesitarlo tú. Yo puedo usar el que estaba sobre la cama. Ponte los dos. Tú necesitas abrigarte más que yo. Trajer lo agarró y se lo lanzó cuando ella iba a protestar. La abadía está a unos kilómetros de aquí. Pararemos a descansar. No hace falta que paremos por mí. Mouren se levantó de la cama. El camisón de lana le cubría el delgado cuerpo y él supo que nunca llegaría a Glenombrigg. Por eso quería que llegara a la abadía sin desmoronarse. Se temía que ella acabara agotada por encontrar a su hermana y no podía reprochárselo. Él haría lo mismo por sus hermanos. Le daría igual lo agotado que estuviera o lo lejos que estuvieran ellos, si alguien de su familia lo necesitaba, arrastraría su cuerpo por toda Irlanda. Conseguiré que los monjes nos presten unos caballos, comentó él disimulando su enojo por haber pedido su montura, barra. Eso te facilitará las cosas. Ella pareció aceptarlo y se dirigió hacia la puerta, pero él la detuvo ofreciéndole un vaso de agua y comida. No te marcharás hasta que no lo hayas terminado. Aunque la carne seca no fuera apetecible, era más que nada. A partir de ese momento tendría que cazar para los dos. Mouren bebió y mordisqueó el venado. No comió suficiente en opinión de él, pero había sido un buen principio. Cuando terminaron, empezaron a caminar juntos. Si te cansas, dímelo. Pararemos para que descanses. No me pasará nada, replicó Mouren. Trajern quiso tomarle la mano para ayudarla, pero sabía que ella la rechazaría. Bajaron la ladera y él pudo ver su aliento condensado en el frío otoñal. Caminaba con cuidado por las hojas caídas y se agarraba a los troncos para mantener el equilibrio. Su palidez era como el cielo gris y se tropezó más de una vez. Cuando llegaron al borde del bosque, donde él había hecho su campamento hacía unas noches, ella parecía a punto de caerse. —¿Quieres seguir? —Le preguntó él. —No puedo hacer otra cosa. La respuesta no le convenció lo más mínimo y la tomó en brazos sin preguntárselo. Ella pareció aterrada e intentó zafarse de él. —Bájame. —Si te dejo en el suelo, te derrumbarás. —Además, así iremos más deprisa. Tendrían que parar en la abadía. Él ya había renunciado a la idea de llegar a Glenombrigg. Moren no podía llegar hasta allí. Dejó de andar al notar la tensión en el cuerpo de ella. —Ya sé que no quieres que te lleve en brazos, pero si lo aguantas una hora más, llegaremos a la abadía. Ella no lo miró, pero tampoco volvió a protestar. Su postura, su manera de intentar alejarse de él, reflejaba el miedo que tenía. Pesaba muy poco y a él no le costaba llevarla en brazos. No podía entender que un hombre hubiese podido atacar a una mujer tan vulnerable como ella. Tenía una cara que habría pasado desapercibida a la mayoría de los hombres. Era delicada y sin rasgos destacables, pero sus ojos azules lo habían sorprendido. Aunque estaban cansados y débiles, transmitían fuerza y decisión. —¿Los vikingos atacaron la abadía? —preguntó él. —Si había más amenazas, tenía que saberlas. —Que yo sepa, nuestro poblado fue la única víctima —contestó ella mirando hacia el horizonte. —Sigo sin entender por qué nos atacaron. Hemos vivido mucho tiempo en paz entre los vikingos. Algunas de nuestras mujeres se casaron con escandinavos. Trajern se abrió paso entre la hierba crecida estrechándola contra sí, pero ella no se relajaba aunque no hubiera hecho nada que fuese una amenaza. El dios Dagda quiso dar un trozo de tierra a Oengus cuando fuese adulto, pero la tierra que quería ofrecerle era de un hombre llamado Elimar. Oengus no quería matarlo y por eso él y sus hombres atacaron durante la celebración del Samain. Cuando Oengus venció a Elimar, le pidió gobernar esa tierra durante un día y una noche. Luego los dos acudirían a Dagda para preguntarle quién debería poseer la tierra. Aunque Mouren seguía en silencio, él vio que su rostro se serenaba mientras contaba la historia y sonrió levemente cuando le contó la artimaña de Oengus. Cuando los dos hombres fueron a ver a Dagda, el dios proclamó que la tierra pertenecía a Oengus porque Samain es una fiesta donde el tiempo no significa nada y gobernarla durante un día y una noche durante la celebración significaba gobernarla eternamente. Cuando terminó de contar la historia, los muros de la abadía aparecieron a menos de un kilómetro y medio. Trajern dejó a Mouren en el suelo. ¿Quieres andar el resto del trayecto o prefieres que te lleve? Él se imaginó que no querría parecer una inválida ante los monjes, pero si no tenía fuerzas no le importaba llevarla el resto del camino. Iré andando, contestó ella. La abadía de piedra se elevaba en medio del paisaje. Tenía una torre y ventanas en forma de arco tan altas como un hombre normal, pero no pudo ver a ningún monje. Al final de la ladera había un riachuelo plateado que se abría paso por los campos. Mouren se tapó bien con el capote para abrigarse. ¿Piensas dejarme en la abadía, verdad? No tienes fuerzas para llegar hasta el poblado, era preferible dejarla sana y salva y protegida por la iglesia. Encontraré a tu hermana y volveré con ella. Quiero creerte, pero no puedo. ¿Crees que la dejaría abandonada? Preguntó él con rabia. Yo la mandé para que fuera a buscar ayuda y tengo la obligación de devolvértela. Higén solo es una niña desconocida para ti, ella resopló sin confiar en él. ¿Qué pasará si la han encontrado los vikingos? Deja de pensar eso. No sabemos por qué no ha vuelto, pero te prometo que la encontraré. Eres un bardo, no un guerrero. Trajern se acercó un paso para impresionarla con su estatura y agarró la empuñadura de la espada. Te aseguro, Mouren, que sé pelear. Había pasado varios años ejercitándose con sus hermanos y si bien era algo mayor, no había perdido destreza, si acaso, sus instintos estaban más aguzados. Los ojos azules de Mouren vacilaron y miró hacia otro lado. Él se alegró porque no estaba acostumbrado a que las mujeres dudaran de él. Si hubiera estado allí aquella noche, siguió él, todos y cada uno de los vikingos estarían muertos. No os habrían tocado ni a ti ni a Ciara. ¿Seguro? Mouren no lo miró, pero él comprendió que no la convencería con palabras. Ella levantó el borde del capote y siguió andando. Siguieron en silencio hasta que llegaron a la iglesia de piedra. Trajern estaba a punto de entrar cuando olió algo. El olor a humo impregnó súbitamente el aire. Mouren subió a lo alto de la colina y él vio columnas de humo que se elevaban a lo lejos. Además, también pudo ver las llamas que envolvían el poblado arrasado. Han vuelto, dijo Mouren tapándose la cara con las manos. Trajern casi empujó a Mouren hacia la iglesia y, una vez dentro, pudieron oír los cánticos de los monjes. Quédate aquí con los monjes. Voy a perseguirlos. No tienes caballo, replicó ella. Te partirán por la mitad. No me tocarán, Trajern comprobó sus armas y la miró. Voy a descubrir por qué han vuelto y qué quieren. Te cuidado, le pidió ella. Espérame, Mouren, él le tomó una mano. Volveré al anochecer. Capítulo 3 Los restos de Glenomric tenían un aire espectral con la hierba calcinada alrededor del poblado. La empalizada que la protegía estaba quemada y derruida en algunas zonas. Trajern se agachó entre unas hierbas crecidas y observó a dos jinetes. Había tardado casi una hora en llegar y el sol estaba empezando a descender. Los invasores iban vestidos como vikingos. Llevaban capotes largos sujetos con grandes broches de bronce y, si bien el más alto no llevaba coraza, a Trajern le pareció que sería un oponente temible. El otro era más bajo y con el pelo rubio más oscuro. Agarró la empuñadura de la espada preguntándose si podría derrotarlos. Sería peligroso. Una de las cabañas seguía ardiendo y todo el poblado estaba envuelto en humo. Trajern observó a los dos hombres que recorrían los restos de las cabañas para ver lo que se quedaba dentro. No vio a nadie más. Los O'Reilly que hubiesen sobrevivido habrían abandonado el poblado. Los hombres se acercaron y él no soltó la espada. Sus rostros reflejaban disgusto y los oyó discutir en su idioma. No habían ido a atacar ni a robar los valiosos víveres del clan, pero su expresión era sombría, como si no les gustara lo que veían. Trajern se acercó un poco más con el cuerpo pegado al suelo húmedo y gélido. Cuando llegó a la empalizada exterior, se protegió con la parte quemada para ver mejor. Uno de los jinetes iba montado en un caballo que conocía, era Barra, el enorme caballo de guerra que le había costado una fortuna. Estaba nervioso por el humo y coceaba el suelo. Si el vikingo no lo dominaba, acabaría tirándolo. Aunque quiso atacarlos y recuperar su caballo, el sentido común lo contuvo. Quería respuestas y esos hombres lo llevarían a ellas. Unos minutos después, los vikingos dejaron el poblado y se dirigieron hacia el oeste. Trajern se debatió entre seguirlos o entrar en el poblado para buscar a Gillehen. Aunque creía que la habían apresado, no estaba seguro. Volvió a mirar hacia los hombres antes de entrar corriendo en el poblado. Se atragantó con el humo y el calor abrasador de la cabaña. Sólo podía perder unos momentos antes de seguir a aquellos hombres. Tuvo suerte porque vio uno de los zapatos que había dado a Gillehen. Le dio igual si ella lo había dejado intencionadamente o se le había caído. Confirmaba que estaba allí y quién la había atrapado. Los vikingos pagarían por eso. Recogió el zapato y volvió al camino para correr detrás de los hombres. Encontró el otro zapato un kilómetro después, en el mismo camino que habían tomado los jinetes. Cuando llegó a lo alto de la siguiente colina, se tumbó para observar a los hombres. Se dirigían hacia el asentamiento vikingo de la costa. Ya lo había visto antes, pero sabía que no podría llegar antes del anochecer sin un caballo. Soltó una maldición porque la única alternativa que tenía era volver para que los monjes le prestaran una montura. Impotente e impaciente empezó a desandar el camino hacia la abadía. Volvió a ponerse sus zapatos mientras se imaginaba exactamente cómo se abriría paso entre los guerreros vikingos. El abad acogió a Mouren y un monje mayor, el hermano Crisogannus, la llevó a la hospedería, contigua al monasterio. Le sonrió con amabilidad y empezó a llenar una palangana de agua. Cuando ella comprendió que pensaba lavarle los pies como gesto de bienvenida, lo detuvo. —Perdonadme, hermano Crisogannus, pero preferiría lavármelos yo. No podía soportar la idea de que alguien la tocara aunque fuese una tradición. El anciano pareció sorprenderse, pero no insistió. —Si es lo que deseáis, le entregó la palangana. —Yo tengo que ir con los demás para la hora nona. Si después deseáis algo más, pedidlo. Mouren asintió con la cabeza, se desató los zapatos que le había hecho Trajern y metió los pies en el agua caliente. —Gracias, hermano. Cuando se quedó sola, se lavó los pies y los dejó un rato en el agua caliente. Las campanas llamaron a la nona y oyó las voces de los monjes en oración. Eran tranquilizadoras, pero cuando se pasó las manos por la piel, empezó a temblar. Los recuerdos de los rostros de los hombres la derrumbaron. Intentó dejarlos a un lado, pero la pesadilla del ataque volvió. Bajó la cabeza al sentir náuseas. No podía soportarlo. Se llevó las manos el vientre vacío y el frío se adueñó de ella. Tenía que olvidarlo y no pensar en ello. Cerró los ojos, sacó los pies de la palangana y se arrodilló. Las voces monótonas de los monjes retumbaban entre los muros de la iglesia y sus oraciones se elevaban hacia el cielo. El frío la devolvió a la insensibilidad que necesitó para sobrevivir. No hubo nadie que la rescatara ni compasión ninguna. No sabía qué había hecho para merecer ese destino. Peor aún, llegó un momento en el que dejó de resistirse. Se quedó tumbada, mirando hacia la oscuridad del cielo y esperando a que todo terminara. La vergüenza se apoderó de ella porque debería haber luchado con uñas y dientes. Sin embargo, rezó para morir. Dirigió la mirada hacia los toscos zapatos que había junto a la palangana. Trajern se los había hecho para que no tuviera frío. Se le hizo un nudo en la garganta por ese gesto tan amable. Temía que no volviera. Aunque había prometido volver al anochecer, no estaba segura de que fuese a mantener su palabra. Entrelazó los dedos e hizo un esfuerzo para levantarse. Salió de la estancia para huéspedes y fue, tambaleándose, al único sitio donde sus atormentados pensamientos encontrarían refugio, el huerto. Estaba lleno de yerbajos muertos. Quizá los monjes ya no lo necesitaran, pero ella anhelaba hacer algo útil. Durante unas horas, lo limpió y volvió a abonar la tierra yerma. Quizá en primavera podrían encontrarle alguna utilidad. Tenía que descansar durante el invierno, pero en primavera podría dar una buena cosecha si alguien lo cuidaba. Sin embargo, no dejó de preocuparse por Trajern. Era muy probable que estuvieran atacando otra vez al poblado en esos momentos. Estaba solo y si los vikingos lo encontraban, lo matarían, aunque su fuerza fuese innegable. Los nervios se le pusieron en tensión y elevó una plegaria silenciosa para que no le pasara nada. Aunque Trajern fuese casi un desconocido para ella, le había salvado la vida. Si él no hubiese estado allí para cuidarla, se habría desangrado hasta morir. Solo deseaba que no hubiera mandado a Gillén a buscar ayuda. Su hermana era la única familia y compañía que tenía. Sin ella, se quedaría completamente sola. Arrancó los yerbajos de raíz como si pudiera arrancar su desolación y sus miedos. Deseaba volver al poblado para ver cómo había quedado, pero su cuerpo no podía aguantarlo. Incluso en ese momento hizo un esfuerzo para no marearse. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero el hermano Crisoganus le llevó un sencillo almuerzo de pan y queso. Pensé que os gustaría comer algo. Gracias, hermano, ella se limpió las manos en la falda y se dio cuenta de que tenía hambre. Espero que no os importe que haya pasado el tiempo trabajando un poco. Crisoganus se apoyó pesadamente en el bastón y miró lo que había hecho. En absoluto. Me temo que habíamos abandonado este trozo de tierra, pero ya que lo habéis limpiado, le encontraremos alguna utilidad. Gracias por vuestro trabajo, miró la tierra con más detenimiento. Mis manos ya no pueden arrancar los yerbajos con tanta facilidad como me gustaría. El huerto no suele interesar a los hermanos más jóvenes. Moren sonrió vacilantemente por su agradecimiento. Como no tenía plata ni posesiones, sólo podía ofrecerle sus conocimientos. He amontonado los yerbajos en un rincón. Cubridlos con hojas y en primavera esparcid la mezcla por el suelo con excrementos de animales. Vuestro jardín dará una buena cosecha. ¿La dará? Preguntó él con una sonrisa algo burlona. Ella asintió con la cabeza y atacó directamente el asunto que más temía. ¿Han cesado los incendios en el poblado? La sonrisa de Crisogannus se esfumó y se sentó en una piedra plana en el borde del huerto. No, todavía, no. No sabemos quién los provocó, pero tuvo que ser por la mañana temprano. ¿En el ataque no murieron todos, porque no vinieron aquí los supervivientes? Preguntó Moren. No lo sé con certeza. Preparamos la hospedería para recibirlos, pero sólo os hemos visto a vos y a vuestro acompañante. ¿Cómo era posible que ni una sola persona se refugiara en la abadía? El miedo que había contenido empezó a intensificarse. Había querido pensar que podría volver con Gilleen, que podrían volver a encontrar su casa y empezar otra vez, pero lo más probable era que todo el mundo se hubiera marchado. Miró a los ojos marrones y compasivos del hermano Crisogannus. Mi acompañante Traher McKagan se fue a buscar a mi hermana. Prometió volver al anochecer. Me ocuparé de que le preparen alojamiento. El monje inclinó la cabeza para despedirse y se marchó. Moren se levantó. Aunque le dolía el cuerpo y se sentía débil, hizo un esfuerzo para dirigirse hacia el punto más alto de los terrenos de la abadía. Necesitaba ver su casa aunque la hubiesen destruido. Cada paso era un tormento y cuando llegó a la cima de la colina que había delante de la abadía, vio a un jinete que se acercaba con una lanza en la mano. Sin embargo, no era Trahern. Gunnar dalrata sabía que lo habían seguido. Había sido una casualidad que viera la hierba moverse delante de sus ojos. Si no, no habría visto al desconocido que los observaba desde fuera del poblado. Agarró con más fuerza la lanza y miró a su hermano. Oskuld no se había dado cuenta, pero él se mantuvo un poco rezagado para mirar disimuladamente hacia atrás, al hombre que los seguía corriendo. Era un irlandés. ¿Sería uno de los O'Reilly que habían sobrevivido? Pensó avisar a Oskuld, pero le pareció que no había ningún motivo. El irlandés no había hecho nada, solo los había observado. Quizá estuviese buscando a la niña que habían recogido el día anterior. Coronaron la colina y el hombre seguía persiguiéndolos. ¿Pensaba seguirlos a pie hasta el asentamiento? Cuando volvió a mirar, comprobó que se había quedado en lo alto de la colina y que luego se dio la vuelta. Gunnar se puso a la altura de Oskuld. Alguien estaba siguiéndonos y quiero saber por qué. ¿Quieres que te acompañe? No. Iba a pie y creo que desarmado. Quiero interrogarlo. Aprésalo, propuso Oskuld. Es posible, replicó Gunnar con un gesto sombrío. Aceleró el paso de su caballo y estaba a punto de alcanzar al irlandés cuando miró hacia arriba. Se dirigía hacia la abadía y, a lo lejos, vio el motivo. Una mujer lo esperaba en lo alto de la colina que había delante de la abadía y cuando lo adelantó, Gunnar pudo ver el miedo y la furia reflejados en el rostro de ese hombre. Eso lo intrigó. Quizá, la mejor manera de obtener la respuesta fuera esperarlo en la abadía. Subió la colina a St. Michael con la lanza bien agarrada y vio a la mujer desde más cerca. Tenía el pelo rubio y una belleza serena en el rostro que haría que cualquier hombre quisiera luchar por ella. Sin embargo, huyó en cuanto lo vio. Gunnar se detuvo y dio la vuelta al caballo con la lanza en ristre. Cuando el irlandés llegara, estaría esperándolo. Trajern subió la colina a grandes zancadas. La ira le daba una velocidad que no tenía normalmente. Mataría a ese vikingo si tocaba a Mouren. Era el camino más lago que había corrido en toda su vida. El miedo y el remordimiento por haberla dejado sola marcaban el ritmo de sus pasos. Cuando llegó a lo más alto, vio que Mouren se dirigía hacia la abadía. Afortunadamente, había tenido el buen juicio de no quedarse. Él casi no notó el agotamiento cuando se abalanzó sobre el jinete que lo esperaba. Agarró la lanza, tiró con fuerza y derribó al vikingo del caballo. Su enemigo pesaba casi tanto como el y Trajern hizo una mueca de dolor cuando el otro hombre consiguió tumbarlo. «No me gusta que me persigan», comentó con un fuerte acento escandinavo. El vikingo lo puso de costado. «A mí tampoco», replicó Trajern quitándoselo de encima. Cuando el vikingo se levantó Trajern se quedó asombrado al comprobar que era tan alto como él. Había pocos hombres tan altos y menos todavía tan fuertes. El hombre entrecerró los ojos y los dos cayeron en la cuenta de ese parecido a la vez. «¿Eres uno de los nuestros, verdad?», murmuró el extranjero. «No me lo había esperado», desenvainó la espada. «No soy un maldito vikingo». «Entonces, hace mucho que no te miras a ti mismo», el desconocido también desenvainó la espada. «¿Por qué me persigues?» «¿Dónde está la niña?» Trajern lanzó un golpe con todas sus fuerzas, pero el vikingo lo detuvo y respondió con una estocada a su cabeza. Trajern se apartó para esquivarla. «Supongo que te refieres a la que encontramos ayer en el poblado. Está en nuestro asentamiento, pero no creo que te deje acompañarnos allí después del recibimiento que me has dado». El vikingo arremetió con la espada dirigida hacia el vientre de Trajern, quien consiguió detenerla aunque casi perdió el equilibrio. Se concentró en el combate y empleó toda su destreza para corresponder a todos los golpes. Empezó a sudar, pero consiguió que el otro hombre retrocediera. Cuando su espada alcanzó el hombro de su oponente, sintió una satisfacción inmensa. Llevaba medio año esperando a ese momento. Sólo deseaba poder luchar contra los demás invasores y matarlos a todos. Volcó toda su rabia y dolor en el combate y le dio igual que estuvieran sobre tierra sagrada y que fuese un pecado luchar allí. Ese hombre había asesinado a inocentes como Ciara, había violado a mujeres y merecía morir. Vio a Moren que caminaba lentamente por detrás del vikingo. Los pliegues de su vestido se ceñían a su delgado cuerpo y se agarraba los bordes del capote. Su rostro estaba desencajado por el miedo y el espanto. Eso le dio más fuerzas y lanzó un golpe brutal que hizo que la espada de su enemigo saliera volando y acabara sobre la hierba. La sorpresa del vikingo se tornó en resignación sombría cuando Trajern lo agarró del pelo y le puso el filo de la espada en el cuello. —¿Te deshonró este hombre? —preguntó Trajern a Moren mirándola fija e implacablemente. CAPÍTULO 4 Moren se quedó completamente pálida y supo con toda certeza que el vikingo iba a morir a manos de Trajern. Su vida dependía de lo que respondiera. No susurró antes de elevar la voz. —No, él no fue uno de ellos. —No eran tan altos —añadió con la voz firme y la esperanza de que la creyera. La mirada acerada de Trajern la atravesó. —No mientas. —Merece morir por lo que hizo —replicó Trajern, sin apartar la espada del cuello del vikingo. —No estoy mintiendo. Aunque no quería acercarse, hizo un esfuerzo para interceder y llegó a un metro del hombre. —Deja que se marche, Trajern —le pidió. Él, evidentemente, no quería y ella fue a acercarse más todavía. —No te muevas —le ordenó Trajern. No había la más mínima compasión en su rostro y ella temió que no fuese a escucharla. Lo miró a los ojos grises para intentar transmitirle que decía la verdad. Él parecía intentar contener su instinto de matar. —Déjalo —repitió ella. Los segundos parecieron eternos y Trajern bajó la espada después de una pausa muy larga. Empujó al vikingo y envainó su arma. Mowren respiró con alivio. El vikingo se pasó la mano por la sangre del hombro y la miró con agradecimiento. —Gracias por concederme la vida, eres justa. Ella captó el interés en el fondo del halago. Él tenía los ojos de un color gris oscuro y el pelo rubio. Muchas mujeres lo considerarían apuesto. —Ella, no. No le interesaba ningún hombre y menos un vikingo. —¿Quién eres y por qué estabas en el poblado? —le preguntó ella. —Soy Gunnar dalrata y estábamos obedeciendo las órdenes de nuestro jefe. Buscábamos más supervivientes, como la niña que encontramos ayer. Miró a Trajern y volvió a secarse la sangre del hombro. La herida no era profunda y no le dio mayor importancia. —Higén —susurró ella con el pulso acelerado. —¿A dónde la has llevado? —La hemos llevado a nuestro poblado —contestó Gunnar. —Serás bien recibida si quieres ir con ella. —Te acompañaré. —Mowren no irá a ningún sitio contigo. Trajern se puso al lado de ella como un escudo humano y con la mano en la empuñadura de la espada. Parecía como si prefiriera atravesar al vikingo en vez de dejarlo marchar. —La niña que encontraste es mi hermana —intervino Mowren. —Por favor, suéltala, no ha hecho nada malo. —No está prisionera —replicó Gunnar. —No queríamos que vagara sola. —La llevamos con nosotros cuando pidió una curandera. Él la miró con los ojos entrecerrados. Ella se abrazó la cintura, pero no explicó nada. Aunque casi había dejado de sangrar, ya no se sentía igual que siempre. Era como si estuviera vacía por dentro. El día le había pasado factura y aunque no quería sentir debilidad, tampoco se había repuesto tan deprisa como le habría gustado. Lo que era peor, Trajern parecía darse cuenta. Él no dejó de mirar a Gunnar, pero lo que dijo iba dirigido a ella. —Iremos a vuestro asentamiento al amanecer y nos llevaremos a Gillehen. —Deberíamos acompañarlo ahora mismo —replicó Mowren. —Estás demasiado débil. —Esperaremos una noche —Tragern miró con dureza a Gunnar. —A no ser que quieras que yo vaya con él. Ella dudó. Por un lado, no quería dejar a su hermana otra noche más, sobre todo, cuando no sabía si estaba bien. Sin embargo, temía que el temperamento de Trajern consiguiera que lo mataran. —No le pasa nada. —Lo prometo —afirmó Gunnar. Mowren miró fijamente al vikingo, pero le pareció que decía la verdad. Sus ojos grises reflejaban sinceridad. —El resto del clan de los O'Reilly se refugió con nosotros —añadió con una mirada de disgusto hacia la iglesia. Los monjes habían empezado a volver de la oración y el abad aceleró el paso al verlos. Su rostro se agrió con una furia silenciosa y levantó el crucifijo que le colgaba del cuello como si quisiera espantar a unos demonios. Llegó hasta donde estaban ellos con una expresión sombría y un grupo de monjes que lo flanquearon como una protección silenciosa. Mowren retrocedió para alejarse de los hombres. —Volveré a mi poblado y les diré que te esperen. Gunnar silbó a su caballo y no dirigió la palabra al abad, se limitó a hacerle un gesto muy frío con la cabeza. Trajer lo detuvo antes de que pudiera montar. —Quiero recuperar mi caballo. El vikingo esbozó una sonrisa. —Entonces, vena por él. Una nube ocultó el sol de la tarde y ensombreció el rostro del abad. —Os pido perdón, padre —dijo Trajer con la cabeza inclinada. —Derramar sangre en tierra sagrada es pecado —replicó él con los brazos cruzados. El tono de censura de la voz del sacerdote reavivó la furia de Trajer. Mowren se alejó un poco más. Trajer era mucho más alto que el diminuto abad y lo miró con unos ojos graníticos. —Tuve compasión. Los dos hombres se miraron a los ojos y el abad hizo la señal de la cruz. —A Mowren le pareció más una absolución que una bendición. —Sigue habiendo odio en tu corazón. —Y lo habrá hasta que todos estén muertos. Cuando Trajer se dio la vuelta hacia ella, Mowren vio el dolor velado por la furia. Le asustó verlo tan absorto por la venganza y le pareció que su alma no le importaba nada. Estaba tan perdido como ella. Trajer casi no habló con ella esa noche. Él no sabía que estaba pasándole. Era como si no fuese el mismo, como si no le importase nada en absoluto. Había estado a punto de asesinar a un vikingo solo por serlo. Como si le diera igual que Gunnar no hubiese estado allí la noche del ataque. Todo lo relativo a ese hombre le escocía como la sal en una herida abierta. Mujeres inocentes habían muerto y sufrido por culpa de hombres como Gunnar. La sed de sangre se había adueñado de él por la necesidad de venganza, la necesidad de matar. Sin embargo, la voz de Mowren se había abierto paso entre esa locura y había aplacado a la bestia. Fue a sentarse a la mesa baja que había en el centro de la habitación. El interior de la hospedería era pequeño, pero había seis camastros, tres a cada lado, con la mesa en medio. Los restos de la comida seguían en la mesa y él frunció el ceño por lo poco que había comido Mowren. No bastaría ni para mantener viva a una niña y mucho menos a una mujer. Había querido irse con el vikingo esa noche, pero Mowren no habría podido aguantar el trayecto, se habría derrumbado antes de los cinco kilómetros. Ella se tumbó en el camastro más alejado dándole la espalda. Era frágil y delicada y se hacía patente la preocupación que la abrumaba. Sin embargo, pese a la debilidad física, era evidente que estaba decidida a encontrar a su hermana. Trajern vertió agua en un cuenco de madera y se la echó por la cara. El agua le cayó por las mejillas y notó el pelo que empezaba a salirle en la cabeza y la barba. Aunque casi todos los irlandeses se enorgullecían de su pelo y sus barbas, él había querido cortárselos por completo. No quería calidez ni comodidad, sólo quería recordar lo que había perdido. Se afeitó con la espada sin importarle los cortes en la piel. Sin pelo parecía más temible, distinto a los demás, un hombre en el que no se podía confiar. Si al cambiar su aspecto físico alejaba a los demás, lo haría. Cuando terminó, dejó la espada sobre la mesa con un resplandor en la hoja, que tenía restos de su sangre, pero le dio igual. Vertió más agua en el cuenco de madera y volvió a echársela por la cabeza para lavarse la sangre. Vio su reflejo en el agua que quedó, vio sus facciones, vio el monstruo que vivía sólo para la violencia, un hombre al que ya no le importaba vivir o morir, un hombre que parecía un vikingo. Trajern quiso arrojar con furia el cuenco al otro lado de la habitación porque no quería tener nada que ver con ellos. Era unos asesinos inhumanos, no eran personas. No podía soportar parecerse a ellos. No debería haberle sorprendido porque su tío abuelo Taran fue un vikingo, como el padre de su madre. Aún así, nunca se había comparado con los extranjeros. Sin embargo, cuando luchó contra Gunnar, fue la primera vez que no miró hacia abajo a su enemigo. Eran de la misma estatura y complexión, algo que le había preocupado más de lo que estaba dispuesto a reconocer. ¿Cómo podía siquiera plantearse llevar a Mouren a su asentamiento? Ya había sufrido bastante. Era preferible que se quedara allí, donde no tendría que encontrarse con los hombres que la habían agredido. Aunque la verdad era que no sabía quiénes habían sido los atacantes. Sin ella, no podría identificarlos. Apretó los dientes y pasó el dedo por el filo de la espada antes de envainarla. Tenía que llevarla, no tenía otra alternativa. La miró dormida en el extremo opuesto de la hospedería. Mouren, con aspecto fantasmagórico, parecía atrapada entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Aunque afirmaba que quería vivir para cuidar a su hermana, él se preguntó si alguna vez encontraría satisfacción en su vida después del espanto que había padecido. Ella se dio la vuelta con el pelo dorado tapándole las mejillas. Dormía agarrada a la manta como si quisiera defenderse. Se preguntó si preferiría que durmiese lejos o sería mejor que se quedase cerca para protegerla si llegaba alguien más a la hospedería. Para no tener que tomar una decisión, se entretuvo recogiendo los platos y los restos de comida. La abadía estaba en silencio. Todos los monjes estaban dormidos hasta los maitines, que llegarían enseguida. Eligió el camastro más alejado de ella porque pensó que se sentiría más cómoda. Se tapó con la manta de piel, cerró los ojos e intentó dormir. Vio en su cabeza el rostro de Ciara. Su espíritu lo perseguía con una sonrisa que lo desgarraba. Te amo, le susurró ella al oído la mañana que se marchó. Él le dio un beso de despedida sin poder imaginarse que sería la última vez que la tendría entre los brazos. Demasiadas cosas se quedaron sin decirse. No le había dicho que la amaba y ella ya no lo sabría. Se agitó inquieto en el camastro y vio que Mouren estaba mirándolo. No puedo dormir, reconoció ella. Lo he intentado, pero estoy demasiado preocupada por Hilleen. Trajern se levantó, cruzó la habitación y se sentó en uno de los camastros que había al lado del de ella. Se tumbó intentando mantener la distancia, se apoyó en un codo y la miró. ¿Tienes miedo de ir al poblado vikingo? Ella apretó los labios y asintió con la cabeza. Sí. Ya sé que Gunnar dijo que no la tienen prisionera, pero si eso es verdad, ¿por qué no ha vuelto? ¿Por qué no mandaron a su curandera? No lo sé, pero mañana lo sabremos, él la miró con detenimiento y vio que ella tenía los ojos azules rebosantes de preocupación. Si te sentirías mejor quedándote, te prometo que volveré con ella. No deberías ir solo. Ella se rodeó las rodillas con los brazos y bajó la frente. A él le pareció que no confiaba en que fuese a cumplir su palabra y que por eso no lo miraba a los ojos. Me gustaría ser más fuerte, siguió ella. Tengo miedo de que cuanto más espere, más peligro vaya a correr Gillehen. No se habría marchado si no hubiese sido por mí. Mañana la recuperaremos, Trajern tuvo un presentimiento sombrío. Creo que deberíamos haber retenido a Gunnar como rehén. No. Hiciste bien al dejarlo libre, ella lo miró a los ojos. Además, dudo que los monjes lo hubieran aceptado. Él esbozó media sonrisa. No. A lo mejor con un generoso regalo hubiesen mirado hacia otro lado. Mouren negó con la cabeza y una expresión más suave. Evidentemente creía que estaba bromeando y aunque no fuese verdad del todo, eso rebajó la tensión. Gunnar está en deuda contigo ahora. Podría protegernos a los dos. Los vikingos no tienen honor. Ella fue a decir algo pero se quedó en silencio como si quisiera discutir pero hubiese cambiado de opinión. Trajern se tumbó mirando al techo. No quiero llevarte allí. Creo que deberías quedarte aquí en la abadía. No me pasará nada. Cada día estoy más fuerte. A él no le pareció suficiente. Pediremos prestados unos caballos y si hay alguna señal de peligro, te mandaré de vuelta. Él estaba seguro de que podría defenderlos el tiempo suficiente para que ella estuviese a salvo. Mouren se tumbó y él, repentinamente, se preguntó cómo era posible que los monjes los hubieran dejado solos en la hospedería. Era un espacio muy íntimo. Podía oler el aroma a romero de la piel de Mouren. Le produjo curiosidad y se encontró mirándola fijamente. Tenía unos rasgos delicados, los ojos azules y el pelo rubio que le llegaba por debajo de los hombros, como si hiciera varios años que no se lo cortaba. Su nariz estaba levemente torcida, una imperfección que le dirigió la atención hacia la boca. Apartó la mirada, se levantó del camastro y fue a la chimenea. Echó más turba y volvió a controlar sus pensamientos erráticos. ¿Qué le pasaba? Supuso que su reacción se debía a que no había estado con nadie desde Ciara. No era un maldito monje capaz de sofocar sus instintos. ¿Te pasa algo? Le preguntó Mouren sentándose otra vez. Sí, contestó el atizando el fuego, aunque no hacía falta. Quería cerciorarme de que el fuego durará toda la noche. Trajern volvió a su camastro y se tumbó boca abajo. Hizo todo lo posible para no pensar en ella, pero notó que seguía despierta. Te pediría que me contarás más cosas de tu historia, pero me doy cuenta de que estás cansado, murmuró ella. Él podía pensar en muchas cosas menos en dormir. Por la mañana, quizá. Podría haber seguido con la historia de Eidne y Dagda, pero eso habría aumentado su contacto con ella y no quería que lo mirara con esos ojos azules. Aunque no pensaba ponerle un dedo encima, tampoco podía negar que era hermosa. Fue una espada, dijo ella en voz baja. ¿Qué? Ciara, me preguntaste cómo murió y prometí decírtelo si ayudabas a mi hermana. Él clavó los dedos en el camastro con una opresión en el pecho. No pudo hablar y sintió como si una roca estuviera aplastándolo. Uno de esos guerreros la atravesó, siguió Mouren. Creo que no quiso hacerlo, pero ella estaba huyendo detrás de él cuando levantó la espada. ¿Sufrió? No pudo contener la pregunta aunque temía la respuesta. Fue muy rápido. La respuesta fue un ligero alivio, pero no soltó el camastro. Aunque habría dado cualquier cosa por recuperar a Ciara, al menos su muerte fue rápida. Gracias. Se había atormentado con las imágenes de su muerte y pidiendo a Dios saber qué había pasado. Al saber la verdad, podía soportarlo algo más fácilmente. Era mi amiga y tú hiciste que fuese feliz. Hablaba mucho de cuánto te amaba. Trajern sintió que la opresión en el corazón lo atenazaba con más fuerza y que tenía que salir de allí. Sin decir nada, abrió la puerta y se marchó. Se tambaleó en la oscuridad de la noche. Vio una cruz solitaria a la luz de la luna. Se arrodilló asfixiado por el dolor. Al día siguiente podría morir al matar a los canallas que la habían matado, pero le daba igual y que Dios lo perdonara. No supo si habían pasado horas o minutos, pero notó la presencia de Mouren detrás de él. Puso una mano en su hombro para consolarlo. Él sabía cuánto le costaba ese contacto físico. Vuelve adentro, le pidió él. Iré dentro de un rato. Le apretó el hombro con la mano y obedeció. A lo lejos, Trajern oyó los pasos de los monjes que volvían a iglesia para los maitines. Por la mañana, Mouren se sentía mejor y estaba segura de que podría terminar el viaje. Trajern había pedido prestados unos caballos a los monjes y les había prometido que los devolvería al cabo de unos días. Cabalgaron hacia el sur y ella notó que el rostro de Trajern iba reflejando la ira contenida. No habló con ella y parecía como si su mente estuviera ocupada por infinitos planes y estrategias. Veía la venganza en su expresión. Él creía que encontraría a los vikingos que eran responsables del ataque y que ella reconocería a los hombres culpables. Se estremeció. Aunque esos hombres merecían morir por lo que habían hecho, ella nunca querría ser la ejecutora. Mouren aflojó el paso debatiéndose entre el deseo de vengarse y el de olvidar. Trajern se puso a su altura y la miró con preocupación mientras le entregaba el odre con agua. ¿Estás pálida? ¿Quieres que volvamos? No. Estoy bien. Lo que la desasosegaba no era el cansancio físico, era el miedo que le daba lo que pudiera pasar cuando encontraran a los vikingos. Le devolvió el odre después de beber y volvió a agarrar las riendas. No estamos lejos. Llegaremos antes de una hora, añadió ella. Aceleró un poco antes de que Trajern pudiera replicar y lo obligó a seguirla. Independientemente del peligro que hubiese, no iba a dejar sola a Higeen. Trajern la alcanzó y si bien no dijo nada, ella vio que la observaba. Tenía algunos cortes en la barbilla y en la cabeza por haberse rasurado el pelo otra vez. Con su tamaño y aspecto bárbaro, estaba segura de que intimidaría a muchos vikingos. Aun así, había visto una faceta distinta de él. La noche anterior se quedó afuera hasta que terminaron los maitines. El guerrero implacable había desaparecido y había surgido un hombre consumido por el dolor. Una parte de ella quiso apaciguarlo y sin pensarlo, le tocó el hombro. Tenía la piel cálida y los músculos en tensión. Dio un respingo pero se relajó cuando vio que era ella. Estuvo a punto de retirar la mano, pero no lo hizo y le apretó el hombro. Fue un impulso por un momento fugaz en el que él había necesitado consuelo. Cuando volvió sola a su camastro, las mejillas le abrasaban por la vergüenza. Entendería el que solo le había ofrecido amistad. Giró la cara en dirección al viento y miró el horizonte vacío. Sabía que estaba maltrecha para siempre y que ningún hombre la querría. Se llevó la mano al vientre estéril y sintió un dolor punzante. Había soñado con ser madre con sentir un bracito alrededor del cuello, con la mejilla de un niño apoyada en la suya. El vacío se convirtió en un dolor físico en el vientre y luego dio paso a la rabia. Aquellos hombres le habían arrebatado la posibilidad de tener más hijos. Nunca lo había considerado de aquella manera. Agarró las riendas con todas sus fuerzas y la rabia desatada golpeó contra la coraza de serenidad que se había construido alrededor. No podía pensar en eso. Tenía que dejarlo en el pasado, donde tenía que estar. Sin embargo cuando se encontró con la mirada sombría de Trajern, se vio reflejada en sus ojos. Capítulo 5 El asentamiento estaba en el interior, a varios kilómetros de Beantraí, a lo largo del río y orientado hacia la costa suroeste. El agua de un azul resplandeciente bañaba la costa y las montañas oscuras se cernían a cierta distancia. Si bien la construcción principal se había elevado hacía unos siglos, los vikingos la habían ampliado y habían añadido edificios de piedra alrededor. Trajern la observó detenidamente como un invasor que buscara sus puntos débiles. Desde esa altura podía ver el interior de la fortaleza. Tres muros circulares con profundos fosos formaban las defensas. Los edificios interiores, las viviendas, eran alargados y formaban cuadrados. Casi todos descansaban sobre plataformas elevadas para evitar las inundaciones. También comprobó que había al menos una docena de hombres dispuestos alrededor de la empalizada exterior. No sería fácil infiltrarse. Aunque, la verdad, tampoco tenían que hacerlo. Gunnar los había invitado para, supuestamente, reunirse con los supervivientes. Los recelos de Trajern aumentaron. Se había prometido a sí mismo que si Mouren podía correr el más mínimo peligro, la mandaría de vuelta a la abadía sin vacilar. Se acercó a ella. ¿Estás preparada? Sí. Él captó en su rostro una fuerza de voluntad renovada. Aunque no se había repuesto completamente parecía dispuesta a presentar batalla por su hermana. Trajern apoyó una mano en el caballo de ella antes de que pudiera adelantarse. Quédate cerca de mí. No quiero que te arriesgues. Si ves a alguno de los que te atacaron, dímelo. Yo me ocuparé de él. Se puso en cabeza para protegerla mientras entraban. Aunque hacía un frío atroz, se sentía insensible a los elementos. La venganza hacía que la sangre le bullera al pensar en los hombres que habían matado a Ciara y forzado a Mouren. Pagarían sus delitos con sus vidas. Cuando llegaron al primer muro, los recibieron unos hombres amenazantes con las lanzas en ristre. Trajern, sin inmutarse, los miró a los ojos. Sin embargo, cuando miraron a Mouren, vio que vacilaban. Se detuvo en la primera puerta porque sabía que ya habrían informado de su llegada. Agarró con firmeza la empuñadura de su espada y esperó. Los guerreros de guardia no dejaron de mirarlo a los ojos y él tampoco. Pasó casi un cuarto de hora hasta que vio que Gunnar se acercaba a ellos. El vikingo también agarraba su espada como si no le importara ir a pie mientras Mouren y él tenían la ventaja de ir a caballo. —Observo que habéis decidido visitarnos —les saludó antes de seguir, mientras miraba a Mouren. —Tu hermana te espera en casa de mi hermano. Mouren apretó los labios como si quisiera atravesar a Gunnar con una espada. —Quiero ver a Hilleen en este momento. Acompáñadme. Gunnar hizo una señal a dos muchachos para que se ocuparan de sus caballos, Trahern desmontó y ayudó a Mouren sin tocarle la cintura más de lo necesario. El rostro de Mouren reflejó el alivio cuando la soltó. Ella se cerró el capote como si así pudiera protegerse de todos los malos recuerdos y no lo miró ni una vez. A Trahern no le gustaba ver que una mujer se encerraba en sí misma de esa manera y eso le reavivó la furia. Se mantuvo al lado de ella sin hacer caso de las miradas de quienes lo rodeaban. Nadie les dirigió la palabra y su llegada estuvo cargada de tensión. —¡Mouren! Un joven se acercó saludándola con la cabeza y él supuso que sería un O'Reilly. Mouren, con expresión de bochorno, se sobresaltó al oírlo y no lo miró, como si tuviera miedo de lo que él pudiera decirle. Trahern se la llevó y se adentraron en el asentamiento detrás de Gunnar. Otros integrantes del clan se dirigieron a Mouren al pasar y casi todos parecían sorprendidos de verla. ¿Sabían lo que le pasó la noche del ataque? Al parecer, no. Trahern tenía pensado hablar en privado con los supervivientes para saber por qué habían ido a vivir entre los vikingos. Era asombroso que no tuvieran miedo, se comportaban como si estuvieran entre amigos o familiares, no enemigos. No podía entenderlo. La desconfianza se adueñó de él y observó a los O'Reilly preguntándose que los habría llevado allí y no a otro sitio. Cuando llegaron a uno de los edificios alargados que había en el centro del asentamiento, Gunnar los invitó a entrar. Una chimenea calentaba el interior y de una cazuela plana y tapada emanaba el olor del pan fermentándose. Otros dos hombres estaban charlando y una mujer algo mayor, con una mirada vigilante inconfundible, estaba sentada con Higeen. Cuando Mouren vio a su hermana, corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Higeen se quedó quieta al principio, pero luego se aferró a Mouren con lágrimas en las mejillas. «¿Estás bien?» Le preguntó Mouren. «¿Te han cuidado?» Higeen asintió con la cabeza y la cara pálida. Trajern se acercó mirando fijamente a la mujer. «¿Qué pasó?» Gunnar la encontró vagando por Glennonbrick, intervino la mujer con los ojos resplandecientes por el enojo. «¿Cómo permitiste que una niña tan joven viajara sola? No sabes lo que podría haberle pasado». Claro que sabía los riesgos, pero no había podido hacer otra cosa. Mouren se habría desangrado si la hubiera dejado sola. Sin embargo, no estaba dispuesto a darle explicaciones a una vikinga. «¿Quién eres?» «Soy Katla dalrata», contestó ella. Tenía unas ligeras arrugas alrededor de los ojos y Trajern calculó que sería un poco mayor que él. «Deberíais estar agradecidos porque la hayamos encontrado», añadió ella con una mano en el hombro de Higeen. Él comprendió que la regañina se debía a la preocupación por Higeen. Por eso, no se ofendió ni replicó. «Lo siento, Mouren», Higeen tenía los ojos rebosantes de lágrimas. «No dejaron que me marchara». «No pasa nada». «Ya estoy bien», Mouren volvió a abrazar a su hermana para calmarla. «Trajern me ha cuidado». Ella lo miró pidiéndole que no dijera nada más. Él no pensaba hacer que una niña de trece años se sintiera más culpable de lo que ya se sentía y asintió ligeramente con la cabeza. Él entendía la lealtad incondicional que Mouren sentía hacia su hermana. Los vínculos familiares eran inquebrantables, pero Mouren no dejó de mirarlo mientras acariciaba la espalda de su hermana y le susurraba al oído. Captó el agradecimiento y una delicadeza que no había visto antes. Sin quererlo, se encontró mirando a su boca. Tenía unos labios normales y levemente rosas, pero, aún así, le llamaron la atención. Sonrojado, volvió a dirigir la atención hacia Gunnar. «¿Por qué vinieron aquí los O'Reilly? No puedo imaginarme que quisieran tener nada que ver con los vikingos». Gunnar adoptó una actitud defensiva. «Nos ofrecimos para ayudarles con la reconstrucción de su poblado cuando nos enteramos de lo que había pasado. El fuego destruyó casi todas sus casas y les dimos un sitio donde quedarse». Trajern no se lo creyó ni por un instante. «Ayer te vi en su poblado». «¿Incendiaste las casas que quedaban, no? Es más fácil reconstruirlas cuando no queda madera vieja. Nuestro jefe nos ordenó que las quemáramos para empezar desde el principio». A Trajern le pareció demasiado oportuno. «Si eso fuese verdad, ¿por qué no lo hicisteis hace meses? ¿Por qué esperasteis hasta ahora para reconstruirlo?» La expresión de Gunnar se tensó. «Al principio, no había bastantes O'Reilly. Solo había tres hasta que los demás supervivientes vinieron con nosotros». Gunnar pareció enojado por tener que dar explicaciones. «Hemos ido todos los días y la mayoría está volviendo». «¿Cuántos O'Reilly hay ahora?» «Como una docena», contestó Gunnar con una mirada implacable. «Da igual que te creas o no nuestras intenciones. Los O'Reilly están aquí y hemos decidido ayudarlos». «Podrían haber ido a la abadía», replicó Trajern. «Es verdad», concedió Gunnar, «pero prefirieron no hacerlo». «Prefirieron no deber nada al abad». «¿Por qué?» Más diezmos se limitó a contestar Gunnar llevándose la mano al hacha que llevaba colgada a la cintura. «Basta de preguntas. Habéis encontrado a la niña y si eso era lo que queríais, podéis llevarosla y marcharos». «Quiero encontrar a los hombres que atacaron el poblado y llevarlos ante la justicia». Trajern también se llevó la mano a la empuñadura de la espada que llevaba en la cintura. «Si están entre tus familiares, puedes estar seguro de que los encontraré». Si no, lo haría Mouren, pero sintió una opresión por dentro solo de pensar que ella tendría que encontrarse con quienes la agredieron. «Nuestros hombres no son los responsables», insistió Gunnar. «Además, ya hemos enviado a hombres para que investiguen en los asentamientos cercanos». «¿Por qué?» «Si lo que dices es verdad, no es asunto vuestro». «Lo es cuando acusan a mis familiares de intentar aniquilar un clan irlandés». «La paz entre nosotros ya es bastante frágil». «Con motivo». Gunnar sacudió la cabeza con disgusto y abrió la puerta. «Los O'Reilly confían en que vamos a ayudarlos. Deberías hacer lo mismo». «No confiaría jamás en un vikingo», pero no se lo dijo. Solo pensaba en llevarse a Mouren y a su hermana lo antes posible. «Estoy empezando a preguntarme si Gunnar dijo la verdad», le susurró Mouren esa noche mientras cenaban algo con otros vikingos. «No he visto a ninguno de los hombres que estuvieron la noche del ataque». Ella había observado a cada uno de los vikingos, pero ninguno tenía la cara que la atormentaba en sueños. Los supervivientes de su clan parecían despreocupados y eso la tranquilizaba. Bastantes personas de su clan habían visto a los atacantes y era improbable que estuvieran allí. Aun así, le costaba estar tranquila. Siguió observando a los desconocidos con un nudo de miedo y hambre en el estómago. Traher no había tocado casi la comida. Miraba a los vikingos como si esperara que fuesen a atacarlos en cualquier momento. «Yo no confío en ellos», replicó él tomando un poco de pescado con su cuchillo. «Este es el asentamiento vikingo más cercano, Mouren». Alguno de ellos participó. Su insistencia sombría le produjo un escalofrío porque ella quería creer que allí estaría a salvo con su pueblo. «Espero que estés equivocado». Mouren volvió a concentrarse en la comida, aunque el pesimismo de Traher no había hecho mella en ella. Para distraerse, terminó el pescado y bebió hidromiel fermentado. Gillehen estaba sentada a su lado y no dijo casi nada. Aunque habían pasado varias horas juntas, su hermana había permanecido callada y retraída, como una sombra. Gillehen no miró a nadie y ella se dio cuenta de que había sido un error esconderse con su hermana. Al aislarse las dos, había conseguido que fuese más complicado todavía que Gillehen se reuniera con los O'Reilly supervivientes. Se sintió muy arrepentida, pero no podía quedarse en eso, tenía que cuidar a su hermana y conseguir que las dos tuvieran la mejor vida posible. Sus padres estaban muertos y ella era la responsable de pensar en el porvenir. La idea era abrumadora. Para pensar en otra cosa, tomó un pastel de miel con trozos de manzana seca por encima. La acidez de la manzana se mezcló en su boca con la dulzura de la miel. Cerró los ojos y se chupó los dedos deleitándose con esos sabores tan intensos. Hacía mucho tiempo que no comía bien. Cuando volvió a abrir los ojos, la expresión de Traher había cambiado completamente. Tenía los labios muy apretados y los ojos entrecerrados. Ella se sonrojó. ¿Qué pasa? Le preguntó. Nada, contestó él mirando hacia otro lado y recuperando la expresión de enojo. Mouren supuso que su mal humor le impedía disfrutar de la comida. Miró alrededor y vio a Katla que la observaba. Aunque la mujer vikinga se había enfurecido con Traher nacía un rato, le sonrió con calidez y sus ojos grises se suavizaron con una expresión de amistad. Llevaba un vestido carmesí y un delantal pardo sujeto a los hombros con unos broches dorados. Un chal gris le colgaba de los brazos. Katla se acercó a ellos con expresión de arrepentimiento. Antes estaba alterada, se disculpó. Quiero daros la bienvenida a ti y a tu hermana en nuestra casa. Podéis quedaros con nosotros si queréis. Una sombra de desolación cruzó sus ojos como si hubiese recordado el ataque, pero volvió a sonreír mirando a Gilleen. Sé que tu hermana se alegró de verte. Gracias por cuidarla. La sonrisa de Katla se hizo más tensa, pero miró a Gilleen con cariño. Me recuerda a mi hija. Katla lo dijo con amargura, pero Mouren no hizo preguntas. Eso explicaba por qué se había tomado tanto interés en cuidar a Gilleen. A pesar del motivo, estaba agradecida a esa mujer. Katla partió un trozo de pan y lo dejó en el plato de Gilleen sin preguntárselo. Sus ojos no perdían detalle y se habría dado cuenta de que la niña estaba muy delgada. Deberías haber venido antes. Una mujer sola no está a salvo. Mouren dudó al no saber qué decir. Las excusas no le salían de la boca. Nadie salvo Gilleen, sabía lo que le había pasado la noche del ataque y solo Trajern sabía que había perdido el bebé. No quiere vivir entre enemigos, intervino Trajern en un tono gélido. ¿Somos el enemigo? Katla se rió. ¿Quién ha dado comida y cobijo a los O'Reilly durante los últimos cuatro meses? ¿Quién ha mandado hombres a Glenombrick todos los días para ayudar a limpiarlo y reconstruirlo? ¿Esperas que nos creamos que sois incondicionalmente generosos? Preguntó Trajern sin disimular el tono sarcástico. Katla puso las manos en la mesa y lo miró con indignación. ¿Quién eres tú para dudarlo, irlandés? Mouren dio una copa con hidromiel a Trajern para distraerlo. Gilleen se había tensado por la discusión, había dejado la comida sin terminar y miraba fijamente a la mesa como si quisiera desaparecer. No tengo ningún motivo para creerte, replicó Trajern. Tu pueblo mató a la mujer con la que iba a casarme. El rostro de Katla se puso amoratado. Te equivocas, ella alargó un brazo y le retiró la comida. Si no vas a creerlo, entonces puedes marcharte. Katla, otro hombre apareció por detrás de ella y le devolvió la comida. Déjale que se quede. A juzgar por cómo puso las manos en los hombros de la mujer, Mouren supuso que era su marido. Sin embargo Katla no se disculpó y Trajern se levantó y se marchó del edificio. Mouren miró a Gilleen, quien no había levantado la vista de la comida. Espérame aquí, le pidió a su hermana. Volveré enseguida. La energía incontenible y la rabia acumulada de Trajern lo convertían en una amenaza para cualquiera que se le acercara. Alguien acabaría provocándolo y ella no sabía si podría calmar su genio. Quizá fuese preferible que él se marchara. La idea era asombrosamente decepcionante. Durante los últimos días, él la había cuidado y protegido. Su presencia inamovible había sofocado sus miedos. Si se marchaba, ella tendría que enfrentarse a todas las preguntas que no quería contestar. Una vez fuera, el viento barría los tejados de paja. El cielo estaba tachonado de estrellas y alrededor se oían mezcladas las voces irlandesas y vikingas. Trajern estaba de espaldas a ella y su imponente figura se recortaba contra la oscuridad. El resplandor de las fogatas no era suficiente para ver con claridad. Soportaba un peso invisible sobre sus espaldas y él, como su hermana, parecía al margen de los demás. Se acercó a su lado haciendo un poco de ruido para que la oyera. Dentro de él bullía la inquietud de un hombre que no quería estar allí. Necesitaba la libertad y ella no podía pedirle que se quedara. No tienes que quedarte por mí. No hay nada que te retenga aquí, le dijo ella con delicadeza. Él se dio la vuelta, la miró desde su impresionante altura y la furia pareció disiparse. Se empezó a serenar con cada bocanada de aire que iba tomando. Eso no es verdad. Ella se sonrojó. Aunque sabía que no significaba nada para él, su tono había indicado otra cosa. No nos pasará nada. Dejé a Ciara creyendo que no le pasaría nada, él se acercó un poco. Me despedí de ella creyendo que los demás la protegerían. Notó el frío de la noche en el cuello y Mouren retrocedió un paso. No podía saber lo que iba a pasar. Quemaron nuestras casas en plena noche. Nadie esperaba que fuesen a atacar. Me pides que vuelva a hacer lo mismo. ¿Quieres que os deje a ti y a tu hermana a expensas de esos vikingos? Ella se cerró los bordes del capote. El rostro de él era implacable y todo su cuerpo estaba rígido por el dolor. No es lo mismo. Algunos de mis primos y amigos están aquí. Le prometí a tu hermana que no permitiría que te hiciesen nada. Trajern alargó un brazo y le tapó la cabeza con el capote para abrigarla. Mouren quiso retroceder, pero no pudo moverse. Su aire protector la mantuvo clavada en el sitio. ¿Quieres que os acompañe a las dos a la abadía? Ella sabía que Trajern quería que estuvieran a salvo, pero no podía quedarse toda la vida con los monjes. Tenía que volver con su clan por Gilleen y eso significaba quedarse allí. Gracias, contestó ella, pero es mejor que mi hermana se quede aquí con nuestro pueblo. Cuando los demás O'Reilly vuelvan a Glenomric, iremos con ellos. No me gusta, Mouren. Mi familia confía lo suficiente en los Dalrata y llevan meses aquí. Además, no se le ocurría otra alternativa. ¿Qué le pasó a vuestro jefe? Preguntó él. Ella se encogió de hombros. Supongo que Lucas murió. No sé quién es el jefe ahora. Ellos tampoco lo saben, Trajern señaló hacia el edificio. ¿No te has fijado en cómo se miran unos a otros esperando a que alguien tome la iniciativa? ¿También mataron a los hijos de Lucas? No lo sé. No están entre los supervivientes, pero aún así, hay varios hombres que podrían ocupar el sitio de Lucas. Su jefe no había sido el jefe más fuerte y muchas veces prefería que otros tomaran las decisiones. Mouren nunca lo había apreciado especialmente, pero tampoco sabía por qué. Por el momento quizá fuese mejor que su clan siguiera mezclado con los vikingos. Trajern la llevó a través del poblado hacia las puertas. Hasta que alguien sea el jefe, tu clan ha caído en manos de los vikingos. Los Dalrata no eran nuestros enemigos, puntualizó ella. Algunas de nuestras mujeres se casaron con ellos. Tenemos vínculos. Trajern se detuvo y observó la edificación que dominaba todo el entorno. Las tierras vikingas, tan extensas como el reino de su hermano, llegaban hasta el mar, yo no confío en ellos y tú tampoco deberías confiar. Ella se cruzó los brazos y lo miró. Ya no confías en nadie. Ella no entendía qué le había pasado. La muerte de una mujer le había afectado tanto. Se acordó de su risa y de que siempre tenía alguna historia para contar, de cómo se montaba a un niño sobre los hombros y de cómo bromeaba con los demás. Aquel hombre había desaparecido. Tengo motivos para estar enfadado. Hasta que me haya vengado, me da igual lo que los demás piensen de mí. Estás dejando que eso destruya al hombre que eras. ¿Eres la misma mujer que eras? Sus palabras la atravesaron y miró hacia otro lado por la vergüenza. Nadie volverá a ser el mismo, pero yo he preferido enterrar mis sentimientos por lo que pasó. No puedo permitirme llorar o enfurecerme. Tengo que cuidar a mi hermana. ¿Crees de verdad que puedes olvidar lo que pasó como si nada? No puedo hacer otra cosa. Eso es un veneno, Mouren, replicó él con delicadeza. Te corroe por dentro hasta que crees que vas a volverte loco. Ella se estremeció porque era verdad. Cada vez que creía dejar a un lado sus pesadillas, acababan volviendo con más fuerza que antes. Yo intenté olvidar y continuar con mi vida, siguió él. Tengo familia. Tengo cuatro hermanos casados y con hijos. Cada vez que los miraba y veía lo felices que eran, pensaba en Ciara. Me la arrebataron y me maldeciría si permitiera que quienes la mataron pudieran ser felices. Ella se apartó y sintió más frío todavía. Tu ansia de venganza te ha cambiado. Ciara no habría querido eso. Mouren le dio el espalda y volvió a la casa donde había dejado a su hermana. El viento del otoño le apartó el pelo y volvió a notar el frío en la nuca. Oyó los pasos de Trajern que la seguía. No la dejaría sola ni un instante. Mouren, espera, le pidió él antes de que entrara en la casa. Ella se paró, pero no se dio la vuelta. Él podía decir lo que quisiera, pero eso no cambiaría nada. Si vas a quedarte con los vikingos, entonces, yo también me quedaré hasta que sepa que estás a salvo. Su sentido del honor era tan acusado que ella supuso que tardaría mucho en marcharse. La idea hizo que se sintiera como una carga. No soy responsabilidad tuya. Si te quedas, será por tus motivos, no porque tengas que protegerme. Ella siguió avanzando, pero Trajern la alcanzó, le cortó el paso y la miró a los ojos con los brazos cruzados. ¿Crees que no necesitas que te protejan de ellos? No si va a protegerme un hombre gruñón y malhumorado, que va a decirme que estaría mejor si me llevara a mi hermana a un sitio aislado. Él esbozó una ligera sonrisa. No soy gruñón. Lo eres. Además, estoy segura de que estarías quejándote todo el rato. Él pareció quedarse pasmado, pero ella no se disculpó por decirle la verdad. ¿Crees que me comporto como un niño? Él sonrió repentinamente. Era la primera vez que lo veía sonreír y eso hacía que el guerrero mal encarado se transformara en un hombre. En un hombre apuesto, si era sincera. Nunca lo había pensado, pero la verdad era que Trajern McEgan había atraído a muchas mujeres del clan, no sólo a Ciara. Hacía unos meses llevaba el pelo y la barba largos, pero en ese momento, su cabeza y cara rasuradas contrastaban mucho con sus ojos grises y afilaban sus rasgos como el filo de una espada. Además, estaba mirándola fijamente con aire burlón. No sabía si estaba riéndose de ella para sus adentros y se había dado cuenta de sus defectos. Te prometo no ser malhumorado ni quejarme, pero tampoco voy a fiarme de los vikingos, dijo él haciéndole una seña para que siguiera andando. Tienes el mismo objetivo, encontrar a los hombres responsables del ataque. A pesar de tus recelos, sé que hay hombres que quieren encontrar a los agresores, como tú. Tendrán que demostrarlo antes. Cuando llegaron al edificio, él abrió la puerta para que ella entrara. Mouren lo miró. Aunque ya no sonreía, parecía más tranquilo y menos dispuesto a matar al primer hombre que viera. ¿Dónde dormirás esta noche? Le preguntó ella antes de reunirse con los demás. Mouren vio a su hermana sentada al lado del jefe vikingo, pero parecía incómoda. Cuando se acercó a ellos, Gunnar se levantó con una sonrisa de interés. Trajer le puso la mano en el hombro y ella hizo un esfuerzo para no apartarse. No voy a separarme de ti, Mouren. Esta noche dormiré donde tú duermas. Capítulo 6 Higeen se odiaba a sí misma por ser una cobarde, pusilánime y egocéntrica. Aunque ya llevaba varios días con los Dalrata, había permitido que la trataran como a una niña pequeña. Katla le había dado ropa y aunque la había llevado con las otras niñas de su edad, ella sabía que no encajaba, que era una intrusa, distinta. Ya la habían clasificado de forastera y aunque no le habían dicho nada descortés, notaba su distanciamiento. ¿Por qué iban a querer ser amigas de una niña irlandesa? No era una de ellas ni lo sería nunca. Aunque había algunos vínculos por las mujeres que se habían casado con ellos, eso ya no tenía mucha importancia. Pocas personas habían sobrevivido al ataque. Al parecer, poco más de una docena. El espanto de aquella noche la abrumaba y el estómago se le encogía. Le gustaría poder cerrar los ojos e impedir el paso a los recuerdos. Había visto lo que los hombres hicieron a su hermana y el odio le abrasó las venas mientras miraba. No sólo por lo que hicieron a Mouren, también se odió a sí misma. Se había escondido entre los árboles en vez de ayudarla. No hizo nada para detener a los hombres y eso la convirtió en la peor cobarde de todas. Esa noche al ver a Mouren entre esa gente, supo que su hermana había cambiado. Naturalmente seguía siendo tímida, pero Mouren ya no sonreía y ella no pudo evitar reprochárselo. Si no hubiera permitido que la atraparan, nada de todo eso habría pasado. Lo arreglaría de alguna manera. La necesidad imperiosa de reparar el sufrimiento de Mouren superaba a todo lo demás. Se fijó en Trajern. Ese gigante la asustó al principio cuando lo encontró, pero se acordó de las historias que contaba y de su amabilidad. Supo que podría ayudar a Mouren con la fiebre en cuanto lo vio. Y lo había hecho. La había protegido e incluso en ese momento pudo ver como la miraba. Aunque nunca había sido una casamentera, si ayudaba a que estuvieran juntos, había muchas posibilidades de que Trajern se hiciera cargo de Mouren. Quizá eso compensara su cobardía. Quizá. Esta noche vamos a reunirnos para hablar del ataque, dijo Gunnar cuando la gente empezó a marcharse. «Aaron ha pensado que querrías asistir». Trajern se puso en tensión al oír el nombre del hermano de Ciara. No lo había visto ni sabía que hubiese vuelto. No estaba entre los demás O'Reilly y le extrañaba que no los hubiera saludado. Miró a Mouren, quien contestó a la pregunta que no había formulado. «Vete con Gunnar. Yo estaré bien con Gilleen. No quiero que estés desprotegida». «Puede quedarse con Katla», propuso Gunnar. «La esposa de mi hermano la protegerá». Trajern estaba seguro de eso. «La vikinga lancearía a cualquier hombre que fuera una amenaza para alguien bajo su protección». «No pasa nada, Trajern. Puedes ir con ellos y encontrar las repuestas que estás buscando». Él habría preferido que Mouren lo acompañara, pero estaba pálida y era mejor que descansara. También quería que una curandera la viera por la mañana para cerciorarse de que no tenía secuelas por el parto malogrado. «Volveré esta noche», le aseguró él. «Lo sé». Ella lo miró a los ojos. Aunque sus ojos azules no transmitían confianza, sí reflejaban valentía. Él sin pensarlo le acarició la mejilla y ella se apartó tan bruscamente que él retiró la mano. «Lo siento», murmuró ella. «Sé que no querías hacerme nada». Él farfulló que no tenía importancia, pero en el fondo le molestaba que ella reaccionara así a cualquier contacto inesperado. Se marchó sin decir nada más y siguió a Gunnar hasta otro edificio rectangular. El vikingo se paró en la entrada y lo miró pensativamente. «¿Has reclamado a Mouren como tu mujer?». «No en el sentido que das a entender, pero no permitiré que tú u otro hombre la molesten. He jurado protegerla». Canalla egoísta, Gunnar abrió la puerta. «No la quieres, pero tampoco quieres que sea de otro». «Efectivamente». No dio ninguna explicación porque Mouren ya había soportado suficiente. Cuando entraron Trajern vio a cinco hombres sentados. Aaron, el hermano de Ciara, estaba con una expresión de resignación. Parecía como si hubiera perdido toda esperanza. Trajern se dio cuenta de que estaba eludiéndolo, pero ¿por qué? ¿Era dolor por la pérdida de Ciara o remordimiento? «Este es nuestro jefe, Dagmar», le presentó Gunnar. El jefe, un hombre más alto y mayor, llevaba anillos de oro y un brazalete en lo alto del brazo para indicar su rango. Lo miró fijamente con sus ojos marrones y severos, como si quisiera asimilar su tamaño. Trajern no se amilanó y le aguantó la mirada desafiándolo a que dijera algo. «Sé que crees que estamos detrás de aquel ataque, pero no es verdad», dijo el jefe. «Estamos intentando saber quién fue». Trajern se sentó al lado de Aaron y miró detenidamente a los otros vikingos. La postura o los gestos de un hombre podían delatar su culpabilidad cuando mentía, pero todavía no había visto nada. El jefe habló en irlandés por cortesía hacia Aaron y él, que había aprendido un poco del idioma vikingo cuando era un niño por su abuelo, pero no lo entendía bien. Anoche llegó un mensajero desde Corka Duivne. «Los irlandeses y los escandinavos son prácticamente el mismo clan allí. No tienen motivos para atacar Glennonbrick», explicó el jefe. Trajern ya lo sabía porque su abuelo Kiren había pasado mucho tiempo en Corka Duivne con la familia Obranen. «¿Qué me decís de Portlairge?», preguntó. «Hay un asentamiento muy grande a lo largo del río». «Está muy lejos de aquí, pero es posible», contestó Dagmar encogiéndose de hombros como si eso no le importara. «Gunnar, ocúpate». El jefe se dirigió a los demás. «Está llegando el frío y será más difícil reconstruir el poblado cuando se congele el suelo. Un grupo de hombres empezará con los cimientos mañana. Cuanto antes lo reconstruyamos, antes podrán volver los O'Reilly». La conversación se desvió hacia las necesidades del clan irlandés y si todos los supervivientes deberían emprender el viaje. Trajer los observó fingiendo atención, pero lo que le interesaba de verdad era saber por qué querían ayudar a los O'Reilly. Aunque era normal que un clan irlandés ayudara a otro, no se dijo nada sobre lo que los Dalrata recibirían a cambio. Al final, cuando la reunión terminó y los hombres empezaron a retirarse a sus casas, se lo preguntó a Aaron. «¿Quieren ampliar su territorio?», contestó Aaron. «Hemos entregado parte de nuestras tierras a los Dalrata a cambio de su ayuda. El clan es más pequeño ahora y no necesitamos tanto espacio». «¿Cuánta tierra?», preguntó Trajer sin gustarle la idea. «No tanta como puedes imaginarte», Aaron lo miró con cautela y bajó la voz hasta que fue un susurro mientras volvían al centro del poblado. «Trajer, de no haber sido por ellos, estaríamos muertos. Perdimos casi toda la cosecha por los incendios y nos invitaron a pasar el invierno con ellos. Si yo fuera tú, Aaron, no confiaría en ellos». «No podemos hacer otra cosa», Aaron se detuvo y sacudió la cabeza. «Tú recelarás, pero yo estoy agradecido. Mañana puedes acompañarnos mientras reconstruimos el poblado». «Es posible». «Cuanto más tiempo pasara con ellos, más podría saber de lo que pasó aquella noche». «¿Por qué has vuelto, Trajer?», le preguntó Aaron bruscamente. El hermano de Ciara tenía el rostro crispado, como si no quisiera que él estuviera allí. «Voy a vengar la muerte de Ciara. Voy a encontrar a los hombres responsables del ataque». Aaron volvió a mirar a los vikingos con inquietud y Trajer se convenció, más que nunca, de que sabía algo. «Sé que querías a mi hermana», reconoció Aaron. «Me habría gustado llamarte hermano, pero nada nos la devolverá. Encontrar a esos hombres no va a cambiar nada». Trajer se acercó sin disimular la furia gélida que había acumulado. «Los encontraré, Aaron, y pagarán por su muerte». Aaron asintió con la cabeza, pero no lo miró a los ojos. Dirigió la mirada hacia la vivienda vikinga donde dormían las mujeres. «¿Cómo has acabado viajando con Mowren?» «Nunca supimos que le había pasado». Trajer se contuvo para no contar demasiadas cosas. «Las encontré a Gijén y a ella, en una cabaña de cazadores abandonada. Primero las llevé a la abadía, pero se enteraron de que habíais venido aquí. Las buscamos, pero creímos que las dos habían muerto». La expresión de Aaron fue de desconsuelo, pero Trajer tuvo la sensación de que era falsa, de que nadie había buscado a las mujeres, y su inquietud se triplicó. «Cuando vi que los hombres perseguían a Gijén, me temí lo peor», siguió Aaron. «¿Y no hiciste nada para ayudarla?» Trajer se agarró con fuerza al marco de madera. «Es una niña». «¿No estabas allí?» «Aquella noche», contestó Aaron en un tono gélido. «Todas las casas y los campos estaban ardiendo. Estábamos intentando sacar a los niños, no estábamos preparados para el ataque. Cuando pasaron unos meses y Mowren y Gijén no volvieron, supusimos que estaban muertas o prisioneras». «¿Las abandonasteis?» «Nadie las buscó», le acusó Trajer. «Esa noche perdí a mi hermana y a mis padres», replicó Aaron. «Ya tenía bastante con enterrar a mis muertos». La furia de Trajer no se aplacó porque el clan hubiera estado ocupado con sus propios problemas. Habían dejado a un lado a dos de sus familiares. ¿Qué pasó con la familia de Mowren? Ella y su hermana ya estaban solas. Sus padres murieron el año pasado y si tenía tíos, nunca los conocimos», Aaron se quedó pensativo. «Creo que había un hombre que cortejaba a Mowren. Se llamaba Adam O'Reilly». Trajer intentó acordarse de si había visto a Mowren con alguien, pero había pasado muy poco tiempo con el resto del clan y no lo sabía. «¿Qué pasó con Adam? Sigue aquí». Trajer no reaccionó, pero fue como si le hubiera atravesado el vientre con un hilo de acero. No conocía a Adam, pero no se fiaba de ninguno de los hombres O'Reilly. No había ningún motivo para que el clan hubiera abandonado a Mowren a pesar del peligro. «Iré contigo cuando te marches», dijo Trajer. «Adem, voy a hacer que Gunnar me devuelva el caballo». «Yo me ocuparé», dijo Aaron con una sonrisa. Los dos hombres cruzaron el poblado, pero Trajer se separó de Aaron y siguió hacia la vivienda de Katla, donde estaba Mowren. La mujer lo detuvo en la puerta y casi lo sacó a empujones. «No puedes entrar. Solo pueden entrar las mujeres». Trajer no le hizo caso. «Tu marido está aquí, ¿no?» Katla se puso en jarras. «Confío plenamente en Oskuld, pero no en ti. Prometí a Mowren que las protegería a ella y a Higien. Si te molesta que tengan un protector, me las llevaré a otro sitio». «No son de tu familia», replicó Katla. «No tienes derecho». «Soy el único hombre que se ha preocupado por ellas, por eso tengo derecho». No estaba dispuesto a que una vikinga deslenguada lo incordiara. Irlandés bruto y cabezota, le insultó ella intentando cerrar la puerta. Eso y mucho más, él no se amilanó y puso un muslo para que no cerrara la puerta. «No voy a hacerles nada». Mowren se había levantado con los ojos somnolientos y el pelo recogido con una trenza. «No pasa nada, Katla. Puede quedarse». «¿Y las demás?» «Un hombre como éste no tiene por qué molestarlas». Mowren tocó a Katla en el hombro. «Trajern no va a hacer nada a ninguna de las mujeres, pero si lo prefieres, me iré a otro sitio a dormir». Él sintió una punzada por la tranquila insistencia en permanecer a su lado. Su confianza en él fue inesperada y conmovedora. Katla los miró fijamente y dirigió una mirada de censura a Trajern. «Entonces quédate en aquel lado», le dijo ella señalando al fondo de la vivienda. Trajern esperó a que la mujer se hubiese alejado para acercarse a Mowren. La miró y se preguntó si ella querría que se marchara. «No quería despertarte. La verdad es que no estaba dormida. No me gusta soñar». Él no le preguntó por qué. «¿Quieres que me vaya? Dormiré fuera si eso te tranquiliza. No seas absurdo. Esta noche puede helar y de que ibas a servir si te mueres». A él le costó no sonreír por ese comentario macabro. «¿Estás segura?». Ella asintió con la cabeza y dio una palmada en el suelo, a su lado. «Siéntate conmigo y cuéntame lo que hayas adivinado de los demás». Él se lo contó en voz baja, pero no le dijo nada de Adem. Aunque no lo conocía, tampoco se fiaba de él por haber abandonado a Mowren. También se preguntó qué sentiría ella por Adem, si sentía algo. «Por la mañana van a ir al poblado para reconstruir las casas». «¿Quieres ir?». «¿Vas a ir tú?». «Sí, eso había pensado». «Quiero hablar con los otros hombres o Rayleigh sobre el ataque», suavizó el tono al acordarse de los recuerdos que podía tener ella. «Sin embargo, si prefieres quedarte». «No, tengo que volver», Mowren miró a su hermana. «Creo que también sería mejor para Hilleen». Mowren apoyó la espalda en la pared y como hablaban en voz baja tuvo que acercarse a él para oírlo. Él se preguntó si le daría miedo estar tan cerca. «Trajern, ¿hasta cuándo vas a quedarte?». Estuvo a punto de decir que se quedaría hasta que ella estuviera a salvo, pero se contuvo. Podía malinterpretarlo. Proteger a Mowren y a su hermana era una manera de expiar todos los errores que había cometido con Ciara. Quería estar seguro de que el clan de ella no fuera víctima de los vikingos ni lo absorbiera el clan de los Dalrata y eso podía tardar un tiempo que él no tenía. Aunque no le gustaba la idea de pasar el invierno entre los vikingos, pronto sería demasiado peligroso viajar. «Lo suficiente para ayudar a tu clan a reconstruir el poblado», contestó él. «Quiero saber por qué los vikingos están tan interesados en vuestras tierras. Creo que están callándose algo», miró Akatla, que se había acostado. «Entre los O'Reilly, puedo enterarme de más cosas sobre el ataque y si trabajamos mucho podríais pasar el invierno en vuestras casas». Mowren negó con la cabeza. «Aunque se reconstruya el poblado, no tenemos suficientes víveres para pasar el invierno. A no ser que se recogiera la cosecha y dudo mucho que alguien se ocupara de los campos. Queda tiempo para cazar y si todo el mundo colabora, podríamos reunir carne suficiente». «Pero no tenemos grano», ella dobló las piernas con las rodillas en alto y se quedó un momento en silencio. «Ya es demasiado tarde para plantarlo». «Podríamos comerciar», replicó él. «Siempre queda la esperanza». Trajer le tendió la mano abierta. Ella lo miró a los ojos y él captó delicadeza mezclada con decisión. Levantó vacilantemente la mano y la puso sobre la de él. «Tienes razón. Hay esperanza». Él le tomó la mano sabiendo el esfuerzo que había hecho. La belleza serena de su rostro lo alcanzó como una lanza entre las costillas. Moreno Rayleigh era más de lo que parecía, la delicadeza de sus rasgos ocultaba mucha fuerza y sus ojos azules y melancólicos habían visto demasiados espantos. Súbitamente quiso que ella volviera a encontrar la felicidad, pero no con Ademo Rayleigh. No comprendió de dónde había salido un sentimiento tan posesivo. Ella necesitaba un hombre estable que la cuidara y le borrara las pesadillas del pasado. ¿Por qué iba a importarle que fuese Adem, Gunnar u otro hombre? Porque ellos no sabían lo que había sufrido. No habían tenido el cuerpo de su hijo entre las manos ni sabían el atroz suplicio que había padecido y encerrado bajo siete llaves. No debería tener que contarlo. Ellos no tenían por qué saberlo. Moreno le miró los pies. Tenía los zapatos desatados, y el cuero estaba rígido por el frío. Alargó los brazos para atárselos. El leve roce de sus manos en los pies hizo que le bullera la sangre. Aunque se limitó a atarle los zapatos, fue un gesto inesperadamente excitante. No habría podido evitar la reacción ni aunque hubiera dejado de respirar. El ligero aroma de su pelo y la fragilidad que transmitía hicieron que quisiera abrazarla. ¿Podía saberse qué estaba pasándole? Estaba tan necesitado de una mujer que se había planteado tocar a Moreno. Se detestó por esos pensamientos que profanaban el recuerdo de Ciara. Se apartó de Moreno y se levantó. Acuéstate. Saldremos por la mañana. Si darle ninguna explicación, se alejó de ella. Sin embargo, aunque hizo todo lo posible por dormir, sólo pudo pensar en ella. Al amanecer, Moreno los acompañó a Glenomrig. Hacía tantos meses que no iba que casi tuvo miedo de lo que podría encontrarse. Trajern había enviado a un vikingo a la abadía para que devolviera los dos caballos que les habían prestado. Ya montaba su caballo otra vez y parecía más relajado. Aún así, no dijo ni una palabra. Su frialdad la desconcertaba. La noche anterior la había tratado como a un frasco de veneno porque, desacertadamente, le había tocado las ataduras de los zapatos. Lo había hecho sin pensarlo como habría atado los zapatos de un niño. Sin embargo, Trajern se había comportado de una forma muy rara desde entonces. Esa mañana no le había dirigido la palabra ni la había mirado a los ojos. Si no fuese porque la protegía en todo momento, habría pensado que la evitaba. Debió de pensar que con aquel gesto lo deseó como una mujer desea a un hombre. No era verdad. Se sonrojó. Sin embargo, aunque fuese verdad, la había tratado como a una mujer corrompida. Eso le llegó a lo más hondo, allí donde había confinado todo su dolor, y reavivó toda su rabia. Ella no tenía la culpa, no se le podía reprochar. Lo sabía con el corazón, pero sofocó enérgicamente sus emociones. No podía pensar en eso. Agarró con fuerza las riendas para contener las lágrimas. Aunque Trajern la había salvado, creía que él la consideraba una carga. ¿Pero por qué? ¿Acaso le había pedido algo? Cuanto más pensaba en eso, más rencor sentía. La trataba como a una hermana pequeña o a una niña de la que se consideraba responsable. Sin embargo, era una mujer adulta y muy capaz de vivir por sus medios. No lo necesitaba. Cerró los ojos y deseó ser fuerte. No sería un fastidio para un hombre ni dejaría que el miedo la transformara en una sombra. Tenía que pensar en Higien. Mientras siguió el viaje, fue fijándose en el pequeño grupo de los O'Reilly y una cara conocida le llamó la atención. Era Adam, el hombre que se había interesado en ella hacía tiempo. Se había dirigido a ella cuando llegó al poblado vikingo, pero no contestó porque no quiso encontrarse con él y esperó que él no la cortejara. Ya no quería que ningún hombre se fijara en ella. Con una actitud hermética, cabalgó al lado de Trajern. Era raro estar rodeada de tantas personas y, aun así, nunca se había sentido más sola. Hacía frío y las nubes bajas ascendían por las laderas de las colinas. Cabalgaron una hora hacia el noreste, pasaron la abadía y subieron la colina. Después de cabalgar media hora más hacia el norte, llegaron a Glenombrigg. El olor a creahummo estaba impregnado en las ruinas carbonizadas. Sin embargo, Mouren dirigió la mirada hacia los campos quemados, no hacia la fortaleza arrasada. Los atacantes prendieron fuego al grano aquella noche. La cebada verde no debería haberse quemado fácilmente, pero habían pasado por una sequía y pronto ardió como una tea. No creía que ya pudieran salvar nada de grano. Podían reconstruir las casas, pero tardarían mucho más en revitalizar la tierra devastada. Los hombres ya estaban desmontando y Mouren se dirigió hacia el arroyo que corría alrededor del poblado, desmontó y dejó al animal bebiendo. No miraría hacia el exterior del poblado fortificado, donde la atacaron. Los recuerdos eran demasiado vívidos. Miró fijamente al suelo y se concentró en la tierra. Cuando los demás entraron, ella se quedó atrás. Trajern acompañó a Gillén hasta la puerta de entrada y se paró para esperarla. Aunque sabía que era absurdo, necesitaba estar más tiempo fuera. Le hizo un gesto para que siguiera, pero Trajern no se movió y la observó como un centinela silencioso. Ella caminó por el campo de cebada quemada y se arrodilló para examinar los daños. Asombrosamente algunos tallos habían sobrevivido a la destrucción. Su color dorado contrastaba con las cenizas y era un destello de esperanza. La cebada había luchado para sobrevivir solo con la lluvia y el sol. Perdió la noción del tiempo hasta que un movimiento le llamó la atención. Trajern estaba en el borde del campo, pero no le había dicho nada. La observaba con la mano en la empuñadura de la espada. El viento ondeaba su capote oscuro. Mouren hizo un esfuerzo para dejar el grano calcinado y acercarse a él. Cuando se paró, él le tendió la mano. Ella vaciló al acordarse de que la noche anterior le había tomado la mano. Fue un gesto inocente, pero todavía la desasosegaba. El contacto con su mano la estremeció. No fue amenazante ni autoritario, pero la calidez de sus dedos le pareció como un abrazo, como la confirmación de que estaría allí. Sin embargo, eso no era verdad. Sus caminos estaban separados y nada lo cambiaría. Trajern notó su incomodidad y bajó la mano. Ella temió haberlo ofendido, pero él no expresó sus pensamientos ni sus emociones. Vamos, quiero que veas una cosa, dijo él con aspereza. ¿Qué es? Capítulo 7 Mouren acompañó a Trajern dentro del poblado, donde Hillehen estaba esperándolos. Su hermana tenía una expresión de nerviosismo en la cara. Es algo que ha descubierto Hillehen, reconoció él. He pensado que a lo mejor querías venir con nosotros. Su tono tuvo algo que le hizo notar el miedo de su hermana. De acuerdo. El alivio de Hillehen fue evidente y Mouren entró con ellos. Algunos hombres habían empezado a retirar la madera quemada y otros estaban cortando listones. Algunas mujeres vikingas habían ido con ellos y estaban reuniendo paja para arreglar los tejados. Katla dirigía la operación como si quisiera reconstruir personalmente cada casa. Los hombres parecían molestos y Mouren disimuló una sonrisa por la presencia autoritaria de la mujer. Hillehen siguió llevándolos hacia el extremo más alejado del poblado y Mouren empezó a andar más despacio. Si seguían, tendría que pasar por el sitio donde alejó de sí ese pensamiento. Hillehen estaba llevándolos al pasadizo subterráneo. Tomó la mano de Trajern y no miró. No quería ver las hierbas aplastadas ni recordar nada en absoluto. La mano firme de él la guió y la tranquilizó. Ella sólo deseó que también pudiera protegerla de las pesadillas. Hillehen apartó un matorral para dejar a la vista el pasadizo. El túnel subterráneo se utilizaba como almacén y vía de escape. Aquella noche los atacantes prendieron fuego al matorral que tapaba la entrada para que no pudieran utilizar el pasadizo. ¿Por qué hemos venido aquí? Mouren no podía entender porque su hermana los había llevado allí en vez de utilizar la escalera que había en el poblado. Trajern le apretó la mano. Sigue, Hillehen. Iremos detrás de ti. Una vez dentro, Mouren no pudo ver nada. El interior olía a tierra y putrefacción. Contuvo el aliento y lo siguió. La mano de Trajern la llevó hasta un rayo de luz que entraba por una abertura y Hillehen señaló a un montón de vasijas rotas. Mira. Mouren contuvo la respiración cuando vio lo que le señalaba su hermana. En el suelo había un puñado de monedas de plata. ¿De dónde han salido? Trajern tomó una de las monedas y la puso a la luz. Sospecho que era un pago a los atacantes vikingos, contestó él antes de mirar a Hillehen. Has hecho bien en traernos por aquí para que no nos siguieran. Trajern se agachó, tomó un puñado de monedas y se las dio a Mouren. Ella no pudo evitar un estremecimiento cuando la plata, muy fría, le tocó la mano. ¿Por qué sabes que pertenecían a los vikingos? Porque son antiguas. ¿Ves la cruz? No son irlandesas. Es posible que tengan cien años. Le enseñó una y ella la miró con detenimiento. Tenía razón. Nunca había visto una moneda así. ¿Deberíamos enseñárselas al jefe de los Dalrata? No. No se lo cuentes a nadie y a lo mejor nos enteramos de más cosas. Cuando los vikingos hayan vuelto a su asentamiento, puedes emplearlas para comprar más grano y víveres para el invierno. Mouren se dio cuenta de que no confiaba en Dagmar, pero ella no creía que el jefe tuviera nada que ver con el ataque. Si hubiese sido el responsable, ¿por qué iba a dedicar tanto esfuerzo a reconstruir el poblado? La calidez de la mano de Trajern duró un poco más de lo imprescindible. Se le puso la piel de gallina y no entendió la reacción a su contacto. No era miedo, era otra cosa, algo inesperado. Se soltó y se agachó para recoger el resto de monedas. Así pudo disimular la incomodidad mientras las guardaba en una vasija. Me voy a volver antes de que Katla se dé cuenta, dijo Higgeen. Iremos enseguida, aseguró Trajern. Higgeen se marchó por el pasadizo mientras Mouren terminaba de recoger las monedas. Cuando se levantó una ráfaga de viento metió unos copos blancos por la abertura. ¿Nieve? Preguntó ella. No podía creérselo. Todavía era pronto y además, nevaba muy pocas veces en esa parte de Irlanda. Estaba más acostumbrada a la lluvia y el frío. Trajern extendió una mano y los copos se derritieron en la palma. Es pronto todavía, comentó él con una leve sonrisa. Cuando era niño, me peleaba con mis hermanos adoptivos en la nieve. Hacíamos bolas y nos las tirábamos. Los niños salían corriendo cuando me veían, recordó ella. Ella también extendió la mano y los copos le cayeron en los dedos. ¿Por qué? Trajern la sacó del túnel y la llevó hacia los campos de cebada. Mouren suspiró aliviada porque no la había llevado por donde habían llegado. Porque podía alcanzarlos con una bola de nieve. Higgeen les hacía burla y yo tenía que defenderla. Él la miró con los ojos entrecerrados. Tener buena puntería es muy útil. Los ojos de él se suavizaron por el interés y ella se sonrojó. No era la primera vez que un hombre la miraba así, pero nunca había esperado que lo hiciera Trajern. Sobre todo cuando antes había estado tan distante. Miró hacia otro lado y se dirigió hacia la entrada del poblado. Vamos a reunirnos con los demás. Los copos se arremolinaban en el aire, pero casi todos desaparecían en cuanto tocaban el suelo. Cuando Mouren volvió a entrar, observó los daños con más atención. Había piedras caídas y madera carbonizada por todos lados. La destrucción le atenazó la garganta al acordarse de todas las familias que habían vivido allí. Se dio la vuelta lentamente y las lágrimas le abrasaron los ojos. Tanta violencia sin motivo, salvo las monedas de plata. Trajern se acercó por detrás, pero no dijo nada. Cuando lo miró, vio su propio dolor reflejado en los ojos de él. La nieve le atravesaba la piel y tenía el corazón tan frío como el aire gélido. Cerró los puños y entendió la necesidad de venganza de él. Amigos, familiares lejanos, todos se habían ido. Agarró la vasija con todas sus fuerzas, como si pudiera deshacer la arcilla con las manos. Se la entregó a él. Trajern, encuentra a los hombres que hicieron esto, por favor. Lo haré. Trajern lo dijo sin alterarse, pero con mucha intensidad. Ella lo creyó. Sabía que no se daría por vencido hasta que los atacantes estuvieran en manos de la justicia. Necesitarás las monedas para comprar grano para tu gente, siguió él. A ella le daban escalofríos sólo de pensar en tocar las monedas que habían pagado la muerte de sus familiares. Sin embargo, tenía razón. Tendría que emplearlas y aún así, podrían no ser suficientes. Guardamelas, le pidió ella. Al menos por el momento. Él vació la vasija en la bolsa que llevaba a la cintura. Pídemelas cuando quieras, son tuyas. Mowren se dio la vuelta y se alejó un poco más deprisa que Trajern. No quería creer que alguien de su clan hubiera contratado a esos hombres, pero era posible. Observó a un grupo de vikingos que trabajaba con Aaron y otros supervivientes. Habían hecho la rudimentaria estructura de dos cabañas y al cabo de unos días estarían terminadas. Gunnar estaba sobre una de las paredes y clavaba la estructura de madera que sujetaría el tejado. Higeen acompañaba a Katla y a otras mujeres que formaban haces de paja. Cuando pasó cerca de los hombres de su clan, vio que Adem la miraba con una ligera sonrisa, como si le preguntara si iba a hablar con él. Ella miró hacia otro lado con inquietud. La verdad era que no quería saber nada de él. Aquella noche no hizo nada para protegerla y, que ella supiera, tampoco la había buscado. Trajern volvió a tomarla de la mano. Aunque fingió llevársela para alejarla de los hombres, ella notó la impaciencia. ¿Qué pasa? ¿Estás pálida? La llevó dentro de una cabaña medio terminada y acercó un trozo de tronco para que se sentara. No quiero que hagas esfuerzos. Deja de tratarme como si fuese a romperme en mil pedazos, replicó ella. No me pasa nada. Solo han pasado unos días, le recordó él. Además, no tiene nada de malo que descansemos un rato, la miró como si la examinara en silencio. No has visto a la curandera de los Dalrata, ¿verdad? No. No ha hecho falta. ¿Acaso creía el que iba a mostrar su vergüenza a una desconocida? Mouren, necesitas tiempo para reponerte. Él se sentó enfrente. Esa noche perdiste mucho. El recuerdo de su hijo la desgarró. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no las derramó. Estoy bien, la verdad era que no lo estaba, pero hizo un esfuerzo para seguir. No hace falta que me trates como si estuviera débil. Que te tomes tiempo para reponerte no es señal de debilidad, es sensatez, él la miró con una expresión sombría. No debería haberte traído aquí. Tenía que venir, Mouren apoyó las muñecas en las rodillas. Además, dentro de un momento voy a salir. Hay que hacer muchas cosas. Tú, no. Los demás son más fuertes. No puedo quedarme de brazos cruzados, Trajern. Empezaría a recordar. Tengo que trabajar, me ayuda a soportarlo, se levantó y se puso delante de él. No puedes entenderlo. Una sombra de tristeza cruzó su rostro curtido. Sí, entiendo la necesidad de olvidar. Entonces, déjame trabajar. Quiero ocuparme de los campos quemados y hacer lo que pueda para que todo vuelva a estar bien. Él le acarició levísimamente el pelo. Fue un gesto como el que un padre haría a un hijo para tranquilizarlo. Ella ya no temía su contacto, pero esa caricia la puso nerviosa. Quiso reposar sobre su pecho enorme y sentir sus poderosos brazos alrededor de ella, absorber su fuerza porque a ella no le quedaba ninguna. Trabajaré contigo y si te cansas, pararás. Es una orden. Preguntó ella esbozando una sonrisa muy leve. Sí. Él volvió a salir y esperó a que ella lo siguiera. Cuando se acercaron a los demás, Gillehen fue hacia ellos. Tenía el pelo castaño pegado a las mejillas y Mouren le pasó un mechón por detrás de la oreja. Aunque la noche anterior había dormido al lado de Gillehen, su hermana casi no le había hablado. Voy a los campos con Trajern, le dijo Mouren. Ven a ayudarnos. Gillehen puso una expresión rara, miró a Trajern y volvió a mirarla a ella. No, creo que no debería. Mouren frunció el ceño porque no sabía si su hermana tenía miedo de Trajern o, sencillamente, no quería trabajar. ¿Por qué? Le preguntó. ¿Ha pasado algo? No, nada, pero Katla me ha pedido que la ayude a ella y a las mujeres con la paja. Estamos preparándola para los tejados. Mouren se quedó pensativa y su hermana insistió. Por favor. Es muy aburrido trabajar en el campo. Además, las cosechas han ardido. No puedo quedarme aquí. El tono resultó demasiado entusiasta. Gillehen no conocía a las vikingas porque quería quedarse con ellas. Trajern te ayudará más que yo, siguió Gillehen sonriéndole vacilantemente a él. Él hará todo lo que le pidas. Mouren lo dudaba, pero las intenciones de su hermana empezaban ser evidentes y la palidez de su rostro las dejaba más claras. Me gustaría hablar un momento con mi hermana, le pidió a Trajern. Iré a ayudar con la muralla, contestó él señalando a un grupo de hombres. Cuando se alejó, Mouren se inclinó sobre su hermana. Gillehen, ¿puedes saberse qué está pasándote por la cabeza? Él se ocupa de ti, Gillehen se encogió de hombros. Necesitas a alguien que te cuide. Él nos protegerá. Mouren rodeó a su hermana con un brazo. No va a pasarnos nada. No permitiré que vuelva a pasarte algo. ¿Y Trajern? Me salvó la vida, eso es todo. Gillehen no pareció muy convencida. Le gusta si no se ha apartado de tu lado. Podría ser guapo si se dejara el pelo largo otra vez. Mouren no podía creerse que estuviera manteniendo esa conversación. Su hermana estaba intentando emparejarla con Trajern. No, eso no pasará, replicó Mouren. Trajern seguía enamorado de Ciara y ella no tenía ningún interés en emparejarse con ningún hombre. No pasará si no lo intentas. Gillehen miró hacia los hombres que estaban reconstruyendo la muralla. ¿Por qué crees que iba a intentarlo después de todo lo que pasó? Su hermana se quedó un rato inmóvil. Cuando Mouren fue a repetir la pregunta, vio la expresión de desconsuelo en el rostro de Gillehen y la abrazó con todas sus fuerzas. Todo es por mi culpa, Mouren, y no quiero que estés sola. No, no fue culpa tuya, Mouren acarició el pelo de su hermana. Lo que pasó aquella noche ha quedado en el pasado. Estoy bien. Lo repitió para que Gillehen se sintiese mejor, pero le pareció como si realmente fuese un deseo ferviente que tenía ella. Vio que Trajern la observaba con gesto de preocupación. Estaba viendo cómo abrazaba a Gillehen y la pregunta que le hacía en silencio era evidente. Mouren le hizo un gesto con la cabeza para tranquilizarlo y le indicó con la mano que siguiese trabajando. Él se quedó donde estaba y su expresión le recordó que estaba allí por ella. Notó una calidez que le recorría la piel. Ya estaba empezando a entender el comportamiento tan brusco que tuvo el día anterior. Ella se había excedido, se había portado como una esposa, no como una amiga. No le correspondía cuidar a Trajern. Sin embargo él la había cuidado a ella. Soltó a Gillehen en medio de sentimientos confusos. Su hermana tenía buena intención, pero no podía haber nada más entre Trajern y ella. Si no lo intentaba, según su hermana. Mouren caminó junto a su hermana con una confianza que no tenía. Pensaba trabajar en el campo y que el aturdimiento del trabajo le hiciera olvidar esos recuerdos funestos. Quizá algún día podría olvidarlos para siempre. Los hombres estaban amontonando piedras para levantar la muralla del otro extremo del poblado. Estaban levantando la más alta que antes. Aunque empezaba a tener la altura de la muralla del poblado vikingo, a ella no le gustó el aspecto que tenía. Están poniendo demasiadas piedras, le murmuró a Gillehen. Es inestable, ¿debería decir algo? Los hombres sabrían lo que estaban haciendo, ¿no? El jefe tenía una expresión de firmeza y ella dudó que fuese a hacerle caso. Sin embargo Trajern quizás si le hiciese caso. Se acercó a la muralla para advertírselo. Cuando llegó al lado de él, el mundo pareció detenerse. El montón de piedras se tambaleó y Trajern se abalanzó sobre ella para apartarla. Retrocede. Bramó. El intentó que las piedras no cayeran encima de ella y, en ese momento, Gunnar se acercó corriendo. Los dos se apoyaron contra el muro. Mouren se alejó y las piedras empezaron a caerse unos segundos después. Capítulo 8. Gunnar intentó sujetarlas. Dájalas. Le ordenó Trajern. No compensa romperse un brazo. Los dos hombres se apartaron a la vez y la muralla se derrumbó. Trajern se tropezó y cayó de rodillas al lado de Mouren, que estaba pálida y espantada. Él tenía el pulso acelerado e hizo un esfuerzo para no abrazarla. Sin embargo, le acarició la mejilla. ¿Estás bien? Sí. No quería estorbar. Vi que el muro era inestable y quise avisarte, le tocó el brazo y notó que estaba sangrando. ¿Estás herido? No es nada. Trajern la ayudó a levantarse. Ella lo agarró de la mano y con los ojos rebosantes de preocupación. Aunque seguía pálida, el espanto había dejado paso al alivio. Él le apretó la mano y se quedó asombrado cuando ella también se la apretó con delicadeza. Me alegro de que estés bien. Ella sonrió ligeramente, le soltó la mano y fue hacia la puerta del poblado con su hermana al lado. Él sabía que quería mirar los campos con más atención para comprobar si podía salvarse algo de grano. Has perdido una oportunidad, irlandés, le dijo Gunnar, que estaba observando a Mouren. Deberías haberle dicho que la necesitabas para que te curara la herida. No hay nada como una mujer para que un hombre se sienta mejor. El tono burlón de Gunnar le recordó a sus hermanos y Trajern lo miró con enojo. No le mentiría. Es posible que una piedra te haya atontado. Utiliza la cabeza, irlandés, Gunnar levantó unas piedras y las apartó. Aprovecha lo que te ofrecen. ¿No has visto cómo te mira? Confía en mí. He prometido cuidarla y eso es todo. Si alguno de mis familiares quisiera cuidarla, supongo que no te importaría. Trajern lo miró con furia, pero eso no impresionó lo más mínimo a Gunnar. Le arrancaría los brazos. Abre los ojos, irlandés. Es una mujer preciosa. Deberías hacer algo más que cuidarla. No podía. Mouren había sufrido mucho y no podía traicionar a Ciara sustituyéndola por otra mujer. La conocí hace unos días, replicó Trajern sacudiendo la cabeza. Algunas veces, eso es suficiente. Gunnar le quitó unas piedras. Nosotros terminaremos esto. Vete a ayudarla en el campo. Además, no debería estar sola, el vikingo le dio un ligero empujón. Si te apetece, esta noche podemos bebernos un barril de hidromiel. Hace dos días intenté matarte. ¿A santo de que podías querer beber conmigo? Bebería con el mismísimo demonio si la bebida es buena. Trajern esbozó una sonrisa, aunque no podía entender que pudiese perdonarlo tan fácilmente. Podría haberlo matado con un leve movimiento de la espada. Es posible que llegue un momento en el que la mente no haberte matado, comentó Trajern, pero, ahora, me alegro de que Mouren interviniera. Estoy de acuerdo. Gunnar levantó una piedra pequeña y la lanzó al aire. Cuando ella te rechace, querrás beber. Trajern no replicó y ayudó a los hombres a retirar las piedras caídas. Miraron el muro sin saber si reconstruirlo o no. Necesitamos argamasa, dijo Gunnar. Dejadlo, intervino Dagmar, el jefe vikingo. He decidido que nos quedaremos esta noche en vez de volver. Tendremos que acabar dos cabañas, una para los hombres y otra para las mujeres. Trajern miró hacia el campo donde estaban Mouren y su hermana. Vete con ella, irlandés, le dijo Gunnar. Si no, iré yo en tu lugar. Ni se te ocurra, si quieres conservar los brazos pegados al cuerpo. El vikingo sonrió y señaló hacia una hilera de herramientas de hierro. Podrías necesitarlas. Trajern agarró dos guadañas y salió del poblado. Las dos cabañas estaban casi terminadas y había hombres suficientes. Además, no quería que Mouren estuviera sola ni un instante. Sobre todo allí, donde no sabía en quién podía confiar. Mouren cruzó el campo de cebada quemada. Unos tallos dorados y muy frágiles intentaban aguantar el frío helador. Aunque era tarde para cosechar, quizá pudiera salvarse algo del grano. Tendrían que empezar a cortarlo ese mismo día, si era posible. Después de andar unos minutos alrededor del campo, Gillen farfulló que tenía que decirle algo a Katla sobre la paja. Mouren no le hizo mucho caso, hasta que miró hacia atrás y vio a su hermana, que volvía dentro del poblado. Pensó llamarla, pero cambió de opinión. Quizá fuese preferible que Gillen trabajase con las demás mujeres. No era bueno que estuviese aislada. Mouren cruzó los brazos y miró la cebada para intentar decidir por dónde empezaba. La zona del este parecía la menos dañada y la más cercana al poblado estaba reducida a cenizas. ¿Necesitas ayuda? Le preguntó una voz. Ella se dio la vuelta y vio a Trajen con dos guadañas en una mano. Le sonrió con agradecimiento. Lo agradecería. Al parecer, mi hermana tiene que hacer otras cosas. Él sonrió levemente. Cuando yo tenía su edad, hacía cualquier cosa para no trabajar. No puedo imaginarte como un niño perezoso. Ella lo dijo en tono de broma y Trajen le sonrió con indolencia. Engatusaba a las chicas para que hicieran mi parte del trabajo. No habrías podido engatusarme a mí. Él pareció tomárselo como un desafío y su expresión cambió repentinamente. Su mirada fue de las que habría conseguido que algunas chicas más jóvenes se hubiesen ruborizado y otras coqueteado. La miraba como si no importara nada más en el mundo, como si quisiera soltar las guadañas, abrazarla y besarla. Ella tuvo la sensación de que eso le gustaría mucho. Sintió una oleada de vergüenza y calidez y miró hacia otro lado. Para pensar en otra cosa, tomó una de las guadañas y miró hacia la primera hilera de tallos. «Cortaremos la cebada que esté madura, pero si ves que tiene manchas grises, déjala. No quiero que nada estropee el grano sano». Mouren se acercó y pasó el dedo por los tallos dorados. «¿Por dónde quieres que empiece?» Le preguntó él. «Empieza por aquel lado y yo empezaré por este», contestó ella señalándoselo. Trajern se quitó el capote y lo extendió en el suelo. «Lo amontonaremos aquí». Aunque no le gustaba la idea de que trabajara sin abrigo, no tenían otra cosa y él parecía entender lo importante que era para ella. Trajern se fue hasta el extremo del campo, agarró un grupo de tallos y los cortó con la guadaña cerca del suelo. Mouren se dio cuenta de que ya lo había hecho otras veces. Ella se quedó unos pasos a su izquierda. La cebada fue formando un montón en el capote y a ella le encantó olvidarse de todo con ese trabajo monótono. «Tenía un pequeño huerto cuando me acogieron», comentó ella cuando Trajern fue a dejar su montón de cebada sobre el capote. «De niña, me encantaba ver germinar las semillas. Mi abuela me contó una vez que las hadas bendecían la tierra y las cosechas». Trajern se puso delante de ella. «De niño, yo creía en la magia. Por eso aprendí todas las historias del poeta que solía pasar por nuestro asentamiento fortificado, la miró a los ojos con aire melancólico. Creía que si aprendía las historias, también podría aprender magia». Él agarró la guadaña como si fuera un arma y volvió a cortar los tallos de cebada. Mouren se quedó a su lado mientras trabajaba. «Tus historias tenían magia en sí mismas porque tranquilizaban a la gente». Él pareció avergonzarse un poco por el halago, pero se lo agradeció con la cabeza. Trabajaron el uno al lado del otro durante una hora y ella no paró para descansar hasta que le dolieron los brazos. Trajern siguió manejando la guadaña con sus poderosos brazos. Ya sabía que era fuerte, pero se quedó hipnotizada por los músculos que se adivinaban debajo de las mangas de su túnica. Había impedido que el muro le cayera encima y la había protegido con su cuerpo. Le abrumaba pensar que la había protegido sin pensarlo por instinto. Se estremeció al observarlo. Aunque bajó la cabeza para fingir que cortaba cebada, no podía dejar de mirar los movimientos de Trajern. Tenía los hombros en tensión y movía la guadaña sin descanso. Ella no podía seguir ese ritmo y trabajaba más despacio mientras lo miraba de soslayo. A pesar de su fuerza física, su alma parecía aferrada al pasado y a los recuerdos de Ciara. Se preguntó si alguna vez encontraría a alguna mujer que le aliviara las heridas en carne viva que nadie podía ver. La sorprendió observándolo cuando llegó a la mitad de la tercera hilera y bajó la guadaña. Estaba sonrojada y miró hacia otro lado. ¿Te pasa algo? Él se acercó y ella pudo ver una gota de sudor que le bajaba por el cuello y entraba en su túnica. Se acercó más y Mouren también bajó la guadaña. Estaba avergonzada porque había cegado la mitad que él. No estoy bien, contestó ella pasándose un mechón por detrás de la oreja. Tengo los brazos cansados. No deberías trabajar tanto. Él también se sonrojó por el remordimiento al haberse olvidado de lo mal que estaba. Se acercó más todavía y ella se sintió un poco aturdida. Era imponente y agarró con fuerza la guadaña. Hay que terminar esto. Pero no hace falta que lo hagas tú Traher le tomó la guadaña. Vuelve con los demás. Yo lo terminaré. No puedes terminarlo hoy al menos, solo ella se limpió las manos en la falda. Además está haciéndose tarde. Volveremos juntos. Traher fue hasta su capote y la ayudó a envolver el montón de cebada. Ella intentó levantarlo pero pesaba más de lo que se había imaginado. Él quiso arrebatárselo pero Mouren se negó. Puedo hacerlo. Si quieres intentarlo. Él esperó mientras ella agarraba el fardo con los dedos temblando por el frío e intentaba echárselo al hombro para demostrarle que había recuperado la fuerza. Pesa casi la mitad que tú comentó él sin alterarse. Podrías llevar las herramientas. Estoy siendo una necia, ¿verdad? Mouren suspiró y dejó el fardo. Traher se lo echó al hombro como si fuese un montón de plumas y ella recogió las dos guadañas. No una necia, demasiado ambiciosa, quizá. Se dirigieron hacia el poblado, pero Ademor Ray Lee salió a su encuentro antes de que llegaran a la puerta. Tenía el pelo mojado como si se lo hubiese arreglado antes de verla. Traher se colocó a su lado con una actitud recelosa. Mouren, me alegro de ver que estás bien, le saludó él. Adem, le saludó ella. ¿Por qué había ido a hablar con ella? ¿Esperaba cortejarla otra vez? Ella no estaba dispuesta. He pensado que podías necesitar ayuda. ¿A las dos horas de estar trabajando? No creía que esa fuese su intención. Ya hemos terminado por hoy, replicó Traher. Mouren no necesita tu ayuda. Traher le sacaba una cabeza a Adem, quien lo miró sin disimular su enojo. Preferiría oírselo decir a ella, dijo Adem mirándola a los ojos. Mouren sabía que se volvería con los demás si se lo decía. No era conflictivo, pero tampoco sabía cómo quitárselo de encima sin parecer descortés. Cuando Adem se acercó más, ella retrocedió y su mano rozó la de Traher sin querer. Él se la tomó para tranquilizarla. Adem vio el gesto y frunció el ceño. Me basto con Traher. No hace falta que te preocupes. Pero vuelve con los demás, le ordenó Traher dejando el fardo en el suelo y agarrando la guadaña como si fuese un arma. Lo siento, Mouren balbució Adem. No pude encontrarte después y bajó la mirada con arrepentimiento, pensé que habías muerto aquella noche. Volvió a mirarla con sus ojos marrones como si le pidiera perdón. Ella vio al hombre torpe y silencioso que había sido siempre. Un hombre que se habría escondido de un ataque antes de tomar el arma que tuviese más cerca. La decepcionó darse cuenta de que había llegado a considerarlo un pretendiente. No debiste haber dejado solas a Gilleen y a ella, le reprochó Traher. Efectivamente está viva, pero no gracias a hombres como tú. A Mouren no le gustaba que discutieran por ella. Se sentía como un hueso que se disputaban dos perros. Sin embargo Traher tenía razón. Ni Adem ni ninguno de los otros hombres habían hecho nada para protegerlas a Gilleen y a ella. Las habían dejado para que se defendiesen solas. Adem la miró con cautela, como si no quisiese que estuviera sola con Traher. Ella no cedió y lo miró con firmeza. Él acabó bajando la cabeza para despedirse. A lo mejor podemos hablar más tarde. A lo mejor. Ella no aseguró nada. En ese momento, no podía desenmarañar todo lo que tenía en la cabeza. Traher seguía agarrándole la mano y no se la soltó aunque Adem se hubiese marchado. Ella, además, tampoco quiso que se la soltara. Sin embargo, él le devolvió la guadaña y recogió el fardo. ¿Querías hablar con él? La verdad es que no, ella volvió a ponerse en marcha sin mirarlo. Sé que no debería estar enojada con él, pero lo estoy. Si yo le hubiese importado de verdad. Nada le habría impedido mantenerse a tu lado. Mowren miró a Traher. Su intensidad implacable hizo que se ruborizara. Por un instante fue como si estuviese hablando de sí mismo y aunque eran casi unos desconocidos, tuvo la sensación de que era un hombre apasionado. Un hombre que amaría a una mujer con todas sus fuerzas. Además, captó cierta tristeza en sus palabras por el recuerdo de Ciara. Si hubiese estado allí aquella noche, habría defendido a su prometida con su vida. A Mowren le dolió la pérdida de él y deseó tener las palabras para expresárselo. Acabó pasándole las yemas de los dedos por la mejilla antes de abandonarlo. Cuando entraron en el poblado, Mowren pudo oler el guiso que hervía en una de las fogatas. El estómago le rugía de hambre y tuvo que hacer un esfuerzo para no salir corriendo hacia la comida. Dos cabañas ya estaban terminadas y una tercera empezada. A ese ritmo el poblado estaría terminado al cabo de unas dos semanas. Mowren fue a dejar las guadañas en su sitio y estuvo a punto de chocarse con Gunnar, que los miró a los dos, pero ella no pudo entender la mirada que dirigió a Trajern. Habéis estado ocupados. Hemos conseguido salvar algo de grano, le explicó ella. Perfecto, Gunnar señaló hacia una de las cabañas nuevas. Vamos a usarla para guardar las herramientas y la comida. Las mujeres dormirán ahí y los hombres en la cabaña que acabamos de terminar. Trajern fue a dejar el fardo en la cabaña que le había indicado Gunnar. Aunque la había abandonado solo un momento, ella se dio cuenta de que no dejó de mirarla. Estuvo segura de que nunca permitiría que le pasara algo. Ese día había bajado la guardia y había permitido que ella vislumbrara el hombre que conoció una vez. Recordaría esa tarde que habían pasado juntos, aunque hubiese sido agotadora. Le gustaba ser útil y haber llevado algo que ayudaría a su gente. Además, cuando estaba cerca de Trajern, conseguía encontrar una parte de sí misma que había perdido. Él conseguía que se olvidara de las tinieblas. Sin embargo, ¿cuánto tiempo se quedaría? Tu hermana está con Katla, estaba contándole Gunnar cuando Trajern volvió con ellos. Están preparando la cena. Mouren no podía entender por qué su hermana se había ido del campo para trabajar entre desconocidas, pero, al menos, no había estado sola. Iré con ella para ayudarlas. Por lo que veo, no vamos a volver al poblado vikingo esta noche. No, confirmó Gunnar. Estaremos apretados, pero Dagmar quiere que pasemos la noche aquí y que sigamos trabajando por la mañana. ¿Por qué no vamos a la abadía? Propuso ella. No está lejos y tienen más sitio. Gunnar esbozó una sonrisa forzada. No somos amigos de los hermanos. El abad cree que deberíamos dar más tierras a la iglesia. No les parece suficiente haber reclamado un buen trozo de las tierras de los O'Reilly, añadió Gunnar con una mueca de disgusto. Mouren se preguntó si su pueblo y el abad habrían tenido un enfrentamiento. Eso explicaría por qué habían sido reacios a quedarse en la abadía, aunque su jefe nunca había hablado de ningún conflicto entre ellos. Era posible que el abad hubiese tenido algo que ver con el ataque. Le costaba creer que un religioso hiciese algo así. El hermano Crisogannus la recibió muy bien en la abadía. Sin embargo, si su pueblo desapareciese, la abadía podría reclamar sus tierras como los vikingos. Trajern pareció pensar exactamente lo mismo y se dirigió a Gunnar. ¿Acaso no habéis hecho lo mismo al pedir tierras a los O'Reilly a cambio de vuestro trabajo? Algunos de nuestros hombres están casados con mujeres O'Reilly. No es lo mismo. La tierra se compartirá entre nosotros. ¿De verdad? Preguntó Trajern en un tono gélido. ¿No os quedaréis lo que les corresponde? Trajern no esperó una respuesta y se alejó hacia un grupo de cabañas en ruinas. Mowren no lo siguió inmediatamente y se dirigió a Gunnar. Está inquieto, se disculpó por él. Frustrado, me temo. Gunnar esbozó una sonrisa burlona y ella captó su insinuación. No es eso. Su prometida murió en el ataque y está furioso. No lo sabía, replicó Gunnar dejando de sonreír. Mowren se frotó los brazos al sentir frío. Tengo que hablar con él. Trajern estaba furioso por algo más que por una disputa sobre las tierras y ella quería saber qué era. Puedes hacer mucho para consolarlo, Mowren, le murmuró Gunnar. Una mujer tan hermosa como tú haría que cualquier hombre se olvidara de sus penas. Gunnar se marchó moviendo la cabeza. Ella miró a Trajern, que estaba solo junto a la empalizada, como un forastero. El viento soplaba frío y cortante. Una neblina había rodeado el poblado y casi no podía verse la abadía. Unos ligeros copos de nieve formaban remolinos y cuando llegó a su lado, le puso el capote sobre los hombros para protegerlo del viento. Trajern le dio las gracias con un hilo de voz. Tenía un aire melancólico y lo miró a los ojos grises. ¿Qué te pasa? Le preguntó ella. No debería quedarme a pasar el invierno, como había pensado. Al reconstruir el poblado, al vivir entre los vikingos. Es como si estuviese olvidándome de mi propósito. Ella pudo notar que la amargura estaba corroyéndole el corazón y acabando con el hombre que había sido. ¿Cuál es tu propósito? ¿La venganza? Sí. Estoy perdiendo el tiempo. Tengo que encontrarlos. Mouren no supo qué decir, pero entendió su frustración. Yo también quiero que los encuentres, ella se acercó un poco más y sus dedos rozaron involuntariamente los de él, pero no los apartó. Sin embargo, me da miedo de que aunque encuentres a los responsables del ataque, eso no te proporcione la paz que buscas. Solo necesito venganza. No lo creo. Él le tomó la mano con el dolor reflejado en el rostro. No intentes salvarme, Mouren. Ya es demasiado tarde. Capítulo 9 Trajern no se movió aunque debería haberlo hecho. En ese momento se despreció por tener tan presente a Mouren. Tenía el pelo dorado pegado a la cara y los ojos azules rebosantes de incertidumbre. Merecía su confianza y protección, no los pensamientos desbocados que recorrían su cerebro incontrolable. Por algún motivo, ella había reavivado unos sentimientos que había considerado enterrados hacía mucho tiempo. Nada en el mundo podría ser más desacertado. Tenía que alejarse de ella y de ese sitio. Cada minuto que pasaba a su lado, la venganza era menos por Ciara y más por ella. ¿Qué estaba pasándole? Le soltó la mano furioso consigo mismo. Aunque nunca le haría nada, en ese momento no podía entender esa incomprensible atracción entre ellos. ¿Esperas morir después de que te hayas enfrentado con tus enemigos? Le preguntó ella. Él no contestó. La verdad era que no lo sabía. Vivir cada día era un tormento. Estar allí entre los familiares de Ciara, desenterraba recuerdos que no quería rememorar. Mouren le tocó el hombro con suavidad. Sus ojos azules miraron a los de él con una firmeza férrea. Tienes bastante fuerza para superar el dolor por lo que pasó. Como yo. Él golpeó la empalizada de madera con tanta fuerza que se clavó unas astillas. Ella vio que la furia le había alcanzado en centro de su dolorido corazón y le acarició delicadamente la cabeza y las mejillas rasuradas como si le recordara que no podía deshacerse de la última parte de sí mismo. Él le agarró la mano con la intención de apartarla de sí, pero la calidez de ésta pareció mitigar el frío de su piel y se aferró a ella sin saber por qué. Mouren se retiró bruscamente. Tengo que irme. Desapareció en un abrir y cerrar de ojos y se quedó solo como un necio. ¿Qué acababa de pasar? La observó alejarse de los demás. Buscó a su hermana con la mirada, pero no se dirigió hacia ella. Se acordó de las palabras de Gunnar, deberías hacer algo más que cuidarla. Sin embargo, no había nada entre ellos. Trajern tomó unas bocanadas de aire para recuperar su entereza. Hablaría con los demás vikingos y descubriría lo que pudiera. Vio a Mouren con la mano sobre el muro de piedra que habían reconstruido antes. Estaba pálida e inmóvil. ¿Estaría dolorida? ¿Estaría sangrando otra vez? Entonces, vio el motivo de su desasosiego. Una O'Reilly joven de las que se había casado con uno de los hombres de Alrata estaba sentada junto a una fogata. Su marido estaba de pie junto a ella, que acunaba un bebé entre los brazos. Mouren no apartó la mirada de ellos y Trajern dejó escapar una maldición. El dolor que se reflejaba en sus ojos era desgarrador, como si supiera que nunca volvería a engendrar un hijo. Quiso consolarla, transmitirle la esperanza de que quizá lo engendrara algún día. Si tuviera dos dedos de frente hablaría con Adem y le sacaría la promesa de que la cuidaría, pero la idea de que alguien se acercara a ella lo sacaba de quicio. Aunque no era suya y necesitaba a alguien que se ocupara de ella. Mouren, como si hubiera captado sus pensamientos, se dio la vuelta y lo miró intentando reunir fuerzas. El resto de la gente se difuminó y sólo vio su dolor y sus temores. Estaba sufriendo, pero había cierta esperanza en su mirada. Trajern cruzó el poblado sin importarle que estuviera oscureciendo. Tenía que conseguir que ella supiera que la vida no había terminado y se le ocurrió algo que haría que se sintiera mejor. «Acompáñame», le ordenó tendiéndole la mano. Mouren lo miró desconcertada, pero tomó la mano. «¿Qué quieres?» Él tomó una antorcha y la llevó afuera. «Ya lo verás», contestó él. Ella lo acompañó a los campos donde habían estado trabajando antes. Aunque casi toda la tierra estaba calcinada, la parte que habían segado podía ararse otra vez en primavera. «¿Por qué me has traído aquí?» Él seguía sujetándole la mano para intentar tranquilizarla. «Te he visto mirando al bebé». Ella asintió levemente con la cabeza y se sonrojó a la luz de la antorcha. «No debería haberlo hecho. Solo ha conseguido que me resulte más difícil soportarlo. Me habría gustado salvar a tu hijo». El destino era otro. Ella hundió los hombros, pero él no le dejó que se soltara la mano. «¿Podrás tener otros hijos algún día?» «Mouren, tu vida no ha terminado por lo que pasó aquella noche». «Ningún hombre me aceptará después de lo que pasó», ella sonrió con cansancio. «Eres el único que sabe la verdad». «Reconoce que nunca aceptarías a una mujer que fue utilizada de esa manera, aunque no fuese porque amas a Ciara». Él le acarició la mejilla. «¿Te equivocas?» Lo dijo con la intención de tranquilizarla, pero se asombró al darse cuenta de que era verdad. Había algo en Mouren o Rayleigh que se había filtrado en él a pesar de la coraza de furia. Su pelo rubio resplandeció a la luz de las llamas y separó ligeramente los labios. Él se preguntó qué sentiría al besar a una mujer como esa y satisfacer la necesidad humana de tocarla. Hacía mucho que no abrazaba a una mujer y su cuerpo empezó a reaccionar a pesar de la oposición de su cerebro. Quiso soltarse la mano, pero si lo hiciera, ella lo interpretaría mal. Notó la incertidumbre en ella y cómo se culpaba a sí misma. «No puedes culparte por lo que hicieron». «Si puedo», replicó ella sacudiendo la cabeza. «¿Cómo puedes decir eso?» Porque lo elegí, ella se apartó de él con los brazos alrededor de la cintura. «Les dije que no me resistiría, que podían hacer lo que quisieran conmigo». Trajern se sintió como si le hubieran echado un cubo de agua helada. No podía creerse lo que había oído. Sin embargo, la serenidad de ella confirmaba que era verdad y él, súbitamente, comprendió el motivo. «Fue por ella, ¿verdad? Iban a maltratar a tu hermana». «Ocupé su lugar para que Gillén pudiera escapar», reconoció Mouren. «Cuando terminaron conmigo, se habían olvidado de ella». «No me arrepiento», añadió con un gesto de firmeza. Él no supo qué decir. Ese sacrificio y valor superaban cualquier cosa que hubiera oído. Pocas mujeres entregarían su virtud por una persona querida. «Ya lo entiendes», siguió ella por su silencio y dándose la vuelta. «Sí, pero sigo sin culparte por ello», Trajern levantó la antorcha para que pudiera ver la cebada que seguía viva entre las cenizas. «Algunas veces, se puede reconstruir lo que se ha arruinado y puede brotar una vida nueva». Ella se dio la vuelta otra vez y lo miró con lágrimas en los ojos. «Quiero olvidar lo que me pasó». «Lo olvidarás», aseguró él mirándola a los ojos. La expresión de ella indicaba que no lo creía. Él le secó las lágrimas con una mano, le pasó los dedos entre el pelo, apoyó la frente en la de ella y pudo oír su respiración. La calidez de su piel lo privó de todo sentido común y unos segundos después, llevado por el instinto, la besó levemente en los labios. Lo hizo sin pensar, sólo para consolarla, pero la calidez de su boca había despertado una sintonía inesperada con ella. Por un instante ella le había llenado su vacío. Mouren se apartó, pálida. «Lo siento», se disculpó él. Sin decir nada más, le tomó la mano y empezaron a volver al poblado. Por dentro su cabeza lo abominaba a gritos. Ella le había confiado su secreto más doloroso y él había minado esa confianza obligándola a darle un beso que no quería darle. Quiso romperse la cabeza contra un muro. Era un majadero. Debería marcharse inmediatamente antes de hacer algo peor. Cuando ella se reunió con su hermana junto al fuego, él se mantuvo aparte. Mouren se sentó al lado de Hygiene y casi no probó el guiso que le dio Katla. No lo miró y se mantuvo al margen, sin saber qué decir o hacer. Tuvo que hacer acopio de todo su control de sí mismo para seguir sentado cuando Ademo Reilly se acercó ella. «¿Puedo sentarme contigo?» Le preguntó a Adem. Mouren dudó, pero no encontró un motivo para no dirigirle la palabra. No había hecho nada malo. Miró fugazmente a Trajern y comprobó que no estaba mirándola. Las mejillas le abrasaban y asintió con la cabeza. «Si quieres», le contestó a Adem. En ese momento tenía que pensar en otra cosa. En algo que no fuese ese beso robado. Había sido tan rápido que estaba segura de que Trajern lo había hecho sin pensar. Fue un gesto para consolarla, como el abrazo de un amigo. Sin embargo algo había cambiado entre ellos. El beso, leve como un copo de nieve, se había derretido en su piel. Todavía notaba la calidez de los labios de Trajern al rozarlos de ella sin imponerse, como si fuera una mujer con la que deleitarse. Había despertado sensaciones latentes durante mucho tiempo, no se había dado cuenta de que todavía podía sentir el estímulo del deseo. Quiso llorar en ese instante. No había creído a Trajern cuando le dijo que su vida no había terminado por lo que pasó aquella noche. Había sentido durante mucho tiempo que las cadenas de su vergüenza la tenían atenazada. Él ya lo sabía todo, le había revelado sus secretos más descarnados. Sin embargo había entendido por qué había protegido a Higeen, algo que ella no había esperado nunca. Mouren volvió a dirigir la atención hacia Adem, quien se había sentado a su lado con un cuenco que había contenido el guiso y estaba vacío. Parecía como si estuviera ensayando lo que iba a decir, como si intentara decidir qué iba a decir. Mackegan tenía razón, reconoció él por fin. Debería haberte buscado. Ella pensó que se alegraba de que no lo hubiera hecho. No quería que nadie supiera lo que le había pasado y su embarazo. No importa, replicó ella. Ya estoy aquí y he olvidado el pasado. Él pareció aliviado y dejó el cuenco. Qué bien. Esperaba que te quedaras con nosotros mientras reconstruimos el poblado. Adem la miró con unas intenciones evidentes y Mouren tuvo que hacer un esfuerzo para no estremecerse. ¿A dónde iba a ir? Se preguntó a sí misma con enojo. O se quedaba allí con sus familiares, o Higeen y ella podían volver con los Mouriarti, quienes acogieron a su hermana. La idea de ser una carga para otro clan no le gustaba. Además, Trajern se marcharía enseguida. Lo miró. Estaba tenso como si quisiera acercarse y arrastrar a Adem lejos de allí, pero no se movió. Él había querido que empezara otra vez. Sin duda, Adem era un hombre que garantizaría que ella tuviese todo lo que necesitaba. Sin embargo, si se enteraba de su pasado, se iría espantado. No entendería los motivos que tuvo para hacer lo que hizo. Trajern, sin embargo, no le reprochaba nada. Lo sabía todo y no le había dado la espalda. Esa era la diferencia. Estar allí con Adem le parecía una mentira y cuanto más tiempo estuviese con él, peor se sentiría. Las mujeres habían empezado a recoger la cena y Mouren deseó buenas noches a Adem con la excusa de que tenía que trabajar con Higeen y Katla. Se quedó al amparo de ellas, pero notaba la presencia de Trajern y como la observaba detenidamente. Cuando siguió a las mujeres hacia una de las cabañas terminadas, vio que Trajern se alejaba de la fogata. Los hombres se dirigieron hacia la otra cabaña hablando de los planes para empezar a reparar la tercera cabaña por la mañana. Él empezó a dirigirse hacia ella, pero se paró en seco. Por un instante, la miró a los ojos. Ella quiso seguir a las mujeres para que él no la mirara. Sin embargo, él se acercó y se mantuvo a una distancia prudencial. Siento lo que hice antes. Nunca quise. No importa. Ella no quería oír lamentaciones o excusas por haberla besado. Si importa, sus ojos grises estaban negros por el remordimiento. Quiero que sepas que no volverá a pasar. Su tono fue cortante como el aire de la noche. Mouren no supo cómo reaccionar y se limitó a asentir con la cabeza. Una desolación inesperada se adueñó de ella. Aunque hacía unos días había sido un desconocido, en ese momento compartían un vínculo de dolor. «Sé que para ti es difícil estar aquí y recordar a Ciara», balbució ella. Lo miró a los ojos con la esperanza de que entendiera el pesar que llevaba en el corazón. Cuando él se dio la vuelta, ella no pudo contener la lágrima que le rodó por la mejilla. Mouren estaba llorando otra vez y Gillén se preguntó si su hermana sabría que le pasaba todas las noches. Al menos, le había pasado durante los últimos meses. Aunque Mouren estaba hecha un ovillo a su lado, podía notar sus mejillas húmedas. Gillén se preguntó si le habría pasado lo mismo. Si ella hubiese padecido lo que padeció su hermana, habría sufrido tanto noche tras noche. El remordimiento se adueñó de ella como la sombra más oscura. Era su culpa. Si hubiese escapado de sus captores, nada le habría pasado a Mouren. Aquella noche las llamas se elevaron en la noche y arrasaron las cabañas. El olor a humo y muerte fue insoportable y los gritos de los moribundos ahogaron sus gritos pidiendo ayuda. Sin embargo, Mouren la oyó. Desarmada y desprotegida, se enfrentó a los hombres y se ofreció en sacrificio. Gracias a la decisión de Mouren, ella escapó intacta. Las lágrimas le rodaron por las mejillas cuando la sensación de culpa la abrumó. Había sido una cobarde. Si pudiera retroceder en el tiempo, haría algo. Robaría una espada y los atacaría cuando no miraran. Haría algo. Tomó la mano de Mouren, que abrió los ojos. ¿Qué te pasa? Le preguntó con preocupación, al ver sus lágrimas. Estabas llorando, Higien le apretó la mano y se secó sus lágrimas. ¿Otra pesadilla? Sí. ¿Ha pasado algo? No. Estoy bien. Solo estaba preocupada por ti. Mouren la abrazó con todas sus fuerzas. No te preocupes por mí, Higien. Todo saldrá bien. Estamos a salvo. Sin embargo, Higien sabía que no era verdad. Nada saldría bien hasta que su hermana dejara de tener pesadillas y si podía hacer algo para que el pasado desapareciera, lo haría sin vacilar. Sus temores dejaron paso a una extraña sensación de poder. Quizá ser valiente no fuera carecer de miedo, sino actuar en vez de huir. Higien se tumbó al lado de su hermana. Se sentía mejor. No podía cambiar lo que pasó, pero quizá si pudiera cambiar el futuro de su hermana. Trajern no pudo dormir esa noche. Se quedó mirando durante horas las paredes de la cabaña de los hombres. Estaba obsesionado con Mouren. Quería que ella encontrara la serenidad después de todo lo que había pasado. Supuso los zapatos y salió fuera para respirar aire puro y aclararse las ideas. Caminó entre las ruinas silenciosas a la luz de la luna, que asomaba por detrás de una nube. El aire frío y cortante seguía oliendo a humo, aunque cada vez menos. Cuando llegó al extremo más alejado, el relincho de un caballo, fuera del poblado, captó su atención. No debería haber nadie allí a esas horas de la noche. Parecía un jinete solitario y podía ser uno de los hermanos de la abadía. Sin embargo, su instinto le dijo que era un intruso. Trajern volvió a la cabaña de los hombres, donde tomó su espada. Si el visitante no tenía malas intenciones, lo sabría pronto. Gunnar se despertó con sus movimientos. ¿Qué pasa? Le preguntó el vikingo levantándose. Hay un jinete ahí fuera, Trajern lo dijo en voz baja para no despertar a los demás. Voy a ver quién es. Gunnar agarró su arma, un hacha algo más pequeña que las de guerra. Te acompaño. Trajern lo condujo a donde había oído el ruido. Escudriñaron en la oscuridad y aguzaron el oído durante un buen rato, hasta que Trajern oyó un ligero chirrido y comprendió de donde procedía, del pasadizo subterráneo. La curiosidad y el interés fueron mucho mayores que el posible peligro. Lo más probable era que hubiese ido a buscar las monedas que había escondido allí. Encendió una antorcha en una de las fogatas y se dirigió hacia la entrada del pasadizo. Normalmente estaba escondida en una de las viviendas, pero no había más que cascotes y cenizas alrededor de la escalera de bajada. Espera aquí, le pidió a Gunnar. Prefería enfrentarse solo al intruso, pero el vikingo podría ayudarlo si lo necesitaba. Trajern bajó la escalera y Gunnar se quedó con el hacha en una mano y la antorcha en la otra. El interior del pasadizo estaba gélido y Trajern mantuvo la espalda pegada a las paredes heladas con la espada en la mano. Los pasos del intruso fueron acercándose a la estancia donde estaban las vasijas. La oscuridad era absoluta y aunque no sabía quién era, estaba seguro de que había tenido mucho que ver con los ataques. Se abalanzó sobre el intruso y lo acorraló contra la pared. Su enemigo dejó escapar un gruñido y las vasijas se hicieron añicos bajo sus pies. Trajern lo golpeó con todas sus fuerzas en la mandíbula y tumbó al hombre. Acerca la antorcha. Le gritó a Gunnar. Quiero ver quién es. La antorcha iluminó el pasadizo. Trajern agarró al hombre del pelo y le levantó la cara para vérsela. No era un O'Reilly ni uno de los hermanos de la abadía, pero sí era, innegablemente, un vikingo. Trajern se echó al hombre inconsciente al hombro e intentó subir la escalera. El peso hizo que uno de los escalones crujiera. Agárralo. Gunnar lo agarró por debajo de los brazos y lo sacó del pasadizo. ¿Sabes quién es? Le preguntó Trajern. Gunnar lo tumbó para mirarle la cara. No lo había visto nunca. Parece uno de los daneses. Yo sí lo he visto, dijo con serenidad una voz. Trajern salió y vio a Mouren en la puerta de la cabaña de las mujeres. Estaba completamente pálida. Supo lo que iba a decir antes de que hablara. Es uno de los atacantes, Mouren se rodeó con los brazos como si quisiera salir corriendo. Estaba aquí aquella noche. Capítulo 10 Trajern lo puso boca abajo. Mouren no se movió mientras le ataban las manos a la espalda. Sangraba por la nariz y cuando el vikingo recuperó el conocimiento, intentó resistirse, pero lo sometieron enseguida. Aunque no sabía cómo se llamaba, Mouren reconoció su cara. Se sintió vacía por dentro. Había intentado olvidarse durante meses y fingir que nunca la habían atacado. Sin embargo, en cuanto vio al agresor, todo le cayó encima. Sintió náuseas e hizo un esfuerzo para no vomitar. Era uno de los hombres que la habían sujetado entre risas mientras el primer hombre la forzó. Se mordió la lengua para intentar controlarse y notó el sabor a sangre. Trajern lo llevó hasta una viga caída y lo ató. No he hecho nada malo, se quejó el intruso. Me he perdido y estaba buscando refugio. Ella intentó llamarlo mentiroso, pero no pudo hablar ni respirar. Te has colado en el pasadizo, Trajern metió la mano en la bolsa que llevaba a la cintura. Buscabas esto. Dejó que las monedas le cayeran entre los dedos. Mouren no quería acercarse, pero los pies la arrastraron para que se enfrentara a él, para demostrarle que podía soportar eso. Cuando surgió de entre la luz trémula, él la vio y sonrió levemente, como si la desafiara con desprecio. ¿Dónde están los demás? El hombre no contestó y recibió otro puñetazo que le partió el labio. Dímelo. Mouren se acercó otro paso aunque le dolía inmensamente estar cerca de él. Se le revolvió el estómago, pero contuvo la náusea y se clavó las uñas en las palmas de las manos. Trajern la vio y levantó la mano para que no siguiera acercándose. No hace falta que lo veas. Ella supo que el atacante iba a morir. Sufriría mientras lo interrogaban y el rostro de Trajern no reflejaba ninguna emoción. Le daba igual lo que pudiera pasarle al prisionero. Había llegado el momento de la venganza e iba a celebrarlo. Gunnar se acercó. Vete a buscar al jefe, le ordenó a ella. Él decidirá lo que hay que hacer. No, replicó Trajern en tono tajante e inclemente. Que yo sepa, este es el hombre que mató a Ciara. No lo era, pero Mouren no podía articular palabra. El miedo la paralizaba como si tuviera entidad propia. Sentía rabia o una furia gélida hacia ese hombre que la había agredido sin importarle que no hubiera estado con ningún hombre antes. Él y los demás habían hecho que pasara la peor pesadilla de su vida. No se merecía vivir. Quería que sufriera como había sufrido ella. ¿Dónde están los tuyos? Le preguntó Trajern. El atacante sangraba por la boca, pero no contestó. Trajern miró hacia Mouren antes de darle una patada entre las piernas. El enemigo soltó un grito de dolor. Trajern quiso vengarla donde más podía dolerle a un hombre. Galtir farfulló el hombre doblado por el dolor. Ese asentamiento estaba lejos, estaba más cerca de las tierras de Trajern en Laoché, al lado de Port Lairge. ¿Qué hacía un hombre tan lejos de su clan? Mouren no podía entenderlo. Trajern se apartó para que el intruso recuperara el aliento. Otros hombres se habían despertado por el ruido y se habían amontonado en el pequeño espacio entre murmullos. Mouren los oyó. Sabían quién era, pero no sabían por qué estaba allí. ¿Estaría solo o había ido con los otros atacantes? Trajern pareció leer sus pensamientos porque se dirigió a Gunnar, quien ordenó a algunos vikingos que inspeccionaran las tierras de alrededor. Los nervios de Mouren se tensaron cuando vio a Gillehen. Su hermana miró fijamente al hombre y lo reconoció. Los ojos se le empañaron de lágrimas y se acercó a Trajern. Todo sucedió tan deprisa que Mouren no intuyó la intención de su hermana. En un abrir y cerrar de ojos, Gillehen se apoderó del cuchillo de Trajern y se abalanzó sobre el intruso. Trajern intentó detenerla, pero no lo consiguió. El cuchillo quedó clavado en el cuello del hombre. Mouren solo pudo mirar espantada mientras Gillehen se apartaba entre sollozos. Su hermana le rodeó la cintura con los brazos y temblando de pies a cabeza. Lo siento, Mouren. Tuve la culpa aquella noche. Lo siento. Ella abrazó a Gillehen con todas sus fuerzas y le acarició el pelo. ¿Qué le pasará? Preguntó Trajern al jefe. Gillehen había cometido un asesinato delante de varios testigos. No sabía si los vikingos se regirían por las leyes irlandesas, pero, según ellas, Gillehen tendría que compensar a la familia del muerto con un sacrificio humano. Sin embargo, si se tenía en cuenta lo que había hecho ese hombre, quizá no fuese necesario. Ninguno de los hombres presentes había deseado que no muriera. El intruso había matado a muchas personas y eso compensaba su muerte. No hay duda, comentó el jefe. Ha cometido un asesinato. Ese hombre fue uno de los que atacó el poblado aquella noche, replicó Trajern. Hay personas que pueden atestiguarlo. Es posible. Celebraremos una asamblea por la mañana y decidiremos el castigo. Por el momento quedará confinada y vigilada entre las mujeres. Es una niña, no una adulta e intervino Trajern con cierta vehemencia. Una niña de 13 años que aquella noche presenció más violencia de la que debería haber presenciado. No dijo nada sobre lo que padeció Mouren aunque quiso hacerlo. La verdad era que si Gillehen no hubiese matado al intruso, lo habría hecho él sin pensárselo un segundo. Es tarde, McEgan. Como he dicho, nos reuniremos todos por la mañana y tomaremos una decisión. Enterrémoslo y vayamos algunos hombres a Galtir para encontrar a los demás atacantes y llevarlos ante la justicia, propuso Trajern. No es nuestra batalla, replicó el jefe. No he hablado de vuestros hombres, ¿verdad? Trajern se dio la vuelta y se marchó antes de perder el dominio de sí. Aunque faltaba muy poco para el amanecer, se sentía dominado por una cólera abrasadora. Cuando Mouren miró a ese hombre, el espanto se reflejó en su rostro como si estuviera reviviendo toda la pesadilla de aquella noche. Quiso consolarla y tranquilizarla con su protección, pero en ese momento estaba concentrado en obtener información. Había llegado desde Galtir, un asentamiento vikingo que estaba a unos kilómetros de las tierras de su familia. ¿Por qué habían viajado desde tan lejos? ¿Alguien los había contratado, pero quién? Necesitaba esas respuestas y estaba decidido a encontrar a esos hombres. Aunque no era el mejor momento para viajar, todavía le quedaba algo de tiempo antes de que llegara lo más crudo del invierno. Podía reclutar algunos hombres entre los O'Reilly, hombres que quisieran vengarse tanto como él. Quizá lo acompañara Aaron, el hermano de Ciara. La cabeza le daba vueltas con los planes y pensó en algunos nombres. Cuando fue a dirigirse hacia la cabaña de los hombres, vio a Mouren cerca de la empalizada. Estaba de espaldas a él, pero el temblor de sus hombros le dijo que estaba llorando. Trajern no se lo pensó. Fue hasta ella y la abrazó. Sus lágrimas le humedecieron la túnica. ¿Qué va a pasarle a Guillén? Le preguntó por fin mirándolo con los ojos rebosantes de lágrimas. Nada, contestó el entono tajante. No permitiré que le pase nada. Trajern le acarició el pelo y la estrechó contra sí. Es lo único que tengo, Trajern. No puedo permitir que le hagan daño, Mouren se secó las lágrimas. No dejan que me acerque a ella, está muy vigilada. Hablaré con ellos, él le tomó la mano y la llevó hacia la cabaña de las mujeres. Confía en mí. No sé por qué lo hizo, reconoció Mouren. Nunca haría daño a nadie. Guillén es la persona con mejor corazón que conozco, la angustia de su rostro le atravesó el corazón. Trajern se paró acariciándole los dedos. Ella te adora, Mouren. Yo también la adoro, pero nunca le habría pedido que hiciera algo así. Te sacrificaste por ella. No crees que ella haría lo mismo. Quiso que el intruso pagara por lo que había hecho. Estaba furiosa, reconoció ella. No sabía cuánto hasta que lo vi. No lamento que esté muerto. Yo tampoco. Al cabo de un rato, ella pareció darse cuenta de que seguía agarrándole la mano. Se sonrojó a la luz de las antorchas y la soltó. Sin embargo, no se alejó de él. ¿Vas a perseguirlos, verdad? Le preguntó ella. ¿Vas a ir a Galtir? En cuanto reúna a algunos hombres para que me acompañen. Quiero ir contigo. Él se cortaría antes las piernas. Ni hablar. Los hombres pueden reconocer a los atacantes. ¿Podrán? Lo dudo. Esa noche era muy oscura y todo el mundo estaba intentando apagar los incendios. Se puso muy recta, como si quisiera darse confianza a sí misma. Quédate con los demás y reconstruye tu poblado. Deja que un hombre como Adem te cuide. Dijo lo que tenía que decir. Estaría a salvo en su clan y protegida por un hombre que la apreciaba. Sin embargo, en lo más profundo de su ser sabía que Adem o Rayleigh no tenía el valor ni la capacidad para comprender a una mujer como Mowren. Nunca entendería el infierno por el que ella había pasado. Además, si se atrevía a culparla por lo que había pasado o a tratarla como a una apestada. Trajern cerró los puños y apretó los labios. No voy a casarme con Adem ni con nadie, ella tomó aliento para que él no pudiera decir nada. Voy a ir contigo a Galtir porque quiero justicia, como tú. Ya he estado bastante acobardada, se cruzó de brazos y lo miró directamente a los ojos. Quiero mirarlos a la cara para que sepan que no me derrotaron. Cuando lo haya hecho, las pesadillas habrán terminado, se llevó las manos al vientre. Me lo arrebataron todo. No tendré hijos por su culpa. Él quiso rebatirlo, pero no le salieron las palabras. Se acordó de la noche en que ella perdió a su hijo. El dolor lo desgarró como una espada entre las costillas, pero también sintió la necesidad de que ella supiera la verdad. Aquella noche tuviste un hijo, confesó él. Mowren se quedó petrificada y con los ojos llenos de lágrimas otra vez. Él notó que las lágrimas también le abrasaban los ojos, pero siguió hablando. Era demasiado pequeño para sobrevivir, casi más corto que mi mano. Lo bauticé con un poco de agua y recé por su alma, tomó aliento para terminar. Está enterrado cerca de la cabaña. Ella lloró en silencio y él volvió a abrazarla. Aunque muchos habían perdido la vida y muchas mujeres habían sufrido la misma pérdida que Mowren, sintió su dolor como propio. Creí que iba a morir esa noche, confesó ella. Trajer le tomó la cara entre las manos y apoyó la frente en la de ella. Sin embargo, encontraste fuerzas para vivir. Se quedó un rato con la cara de ella apagada a la suya y su olor al rocío del verano lo cautivó. Mowren le rodeó el cuello con los brazos para corresponder a su brazo. Se estrechó contra su pecho como si quisiera absorber una fuerza que sólo podía darle él. Aunque Trajer dudó en consolarla, creyó que aquello no era una traición hacia Arah. Mowren lo necesitaba en ese momento y no tenía nada de malo. Cuanto más la abrazó, más empezó a alterarse por dentro. No quería soltarla. Quería retenerla entre los brazos porque ella le había dado la oportunidad de redimirse. Era una mujer hermosa y deseable que había perdido tanto como él, quizá más. Cuando ella levantó la cara, necesitó besarla otra vez para aliviarle el dolor y ofrecerle los pedazos rotos de sí mismo. Ella vaciló, estaba insegura, pero sus labios acabaron moviéndose junto a los de él. Su boca, ligera como la lluvia, despertó una avidez en el que no sabía que tenía. Su cuerpo reaccionó y aunque tenían las caderas separadas, rezó para que ella no se diera cuenta del efecto que tenía en él. Si bien le había prometido que eso no volvería a pasar, aquello no era un acto de deseo, era consuelo y alivio. Su sentido común le ordenaba que dejara de besarla antes de que perdiera más la cabeza, pero si la apartaba en ese momento, ella pensaría que era porque le disgustaba. Al contrario. Se deleitó con sus labios. Ciara no había sido muy dada a besarlo. Lo besaba fugazmente antes de abrazarlo. Quería su fuerza y se deleitaba con ella cuando la llevaba a un sitio apartado donde podían amarse. Mouren era distinta. Parecía necesitar el beso como si la liberara de las tinieblas que había padecido. Dejó que lo besara todo lo que quisiera y movió la boca sobre sus vacilantes labios. Ella le acarició la nuca, donde el pelo estaba empezando a crecer otra vez. Se apartó un poco. Es más suave de lo que me había imaginado. Mouren tenía los labios hinchados y estaba sonrojada como si le diera vergüenza hablar de lo que acababa de hacer. Él no supo qué decir. Ella lo sorprendió al volver a acariciarle el pelo. «Deberías dejártelo largo otra vez, Trahern». Él no estaba seguro. Al menos hasta que se hubiera vengado y hubiese terminado la tarea que se había impuesto. Ella pareció darse cuenta de su reticencia, pero antes de poder apartar las manos, sus caderas se chocaron accidentalmente. Se quedó pálida al ver la reacción que había despertado en él. «¡Mouren!». Ella retrocedió tapándose la cara con las manos. Seguía pálida, pero tomó aliento. «No lo digas. Quería que me besaras y no has incumplido tu promesa. Ha sido culpa mía». «No», él la miró a los ojos, «pero es otro motivo para que no vayas conmigo. Será mejor para los dos si seguimos nuestros caminos». Cuanto más tiempo estaba con ella, más despertaba un deseo que no quería sentir. Podía olvidarse involuntariamente de sí mismo y asustarla. «¿Haces que me sienta segura, Trajern?». «Cuando estoy contigo puedo olvidarme de mi pasado», ella bajó la mirada. «Sin embargo entiendo que no me quieras». «¿Aquellos hombres?». «¿Es lo que piensas?», preguntó él con rabia. «¿Crees que te considero responsable de lo que hicieron aquellos mal nacidos?». «No, pero». «Te besé porque estabas sufriendo, porque quería que supieras que a pesar de todo, eres una mujer hermosa y que te mereces un porvenir con una familia tuya». Trajern se pasó la mano por la cabeza. «Estoy enfadado conmigo mismo porque vine a vengar a Ciara, pero cada día que paso contigo ella se desvanece más en mi cabeza. No me gusta. Me parece que la traiciono porque no puedo pensar en ella cuando estoy contigo». Mouren lo miró fijamente y estupefacta por sus palabras. Estaba comportándose como un majadero. «¿Qué le importaba a ella todo eso?». «Lo siento», susurró ella pasándole los dedos por la cabeza, las mejillas y los labios. «Lo siento por los dos». Él le tomó las manos. «Yo también lo siento». Hacía casi un año que no besaba a un hombre. Reconoció ella con incomodidad, aunque hizo un esfuerzo para seguir. «Además, hasta este momento, no podía soportar que me tocaran». «¿Hasta ese momento?». Sus palabras lo alarmaron, pero ella se apartó antes de que él supiera qué decir. «Te lo agradezco», añadió ella tapándose los hombros con el chal. «¿Me ayudarías para que pudiera ver a Gille?». «Quiero pasar la noche con ella». Así, sin más, el momento se esfumó como si no hubiese pasado nada. Trajerna sintió con la cabeza y la acompañó de vuelta. No volvió a mirar a Mouren ni rememoró el inesperado beso. No significaba nada. Sin embargo, si sintió la confianza que tenía en él, la confianza en que él conseguiría que las cosas se encauzaran otra vez. Sin saber por qué, él le tomó la mano como una promesa silenciosa. Capítulo 11 No supo cómo lo había conseguido, pero Trajer mantuvo su promesa. Con la ayuda de Katla, lograron que los vigilantes le dejaran ver a Gilleen. Mouren abrazó a su hermana con todas sus fuerzas mientras Trajer se quedó en la puerta. Se quedaron juntas el tiempo que quedaba aunque Mouren supo que Gilleen no estaba dormida. Antes de que el amanecer empezara a iluminar tenuemente la cabaña, su hermana se incorporó para dirigirse a ella. «No me arrepiento de lo que hice». «Guión». «No hables de eso ahora», Mouren tomó las manos de Gilleen. «Intenta dormir un poco». Los ojos de Gilleen ya no tenían la inocencia de una niña de trece años y miró a Mouren. «Me alegro de que esté muerto». Mouren le apartó un mechón de la cara. «Ya no nos molestará». Los labios de Gilleen temblaron y se agarró las manos. «Esa noche debí haber corrido más deprisa. Si no me hubieran atrapado, no nos habría pasado nada». «No fue culpa tuya», replicó Mouren con el corazón desgarrado. «Si lo fue». «Ya he hecho algo para repararlo». Vio que Trajern se acercaba y que su sombra cubría a la niña. «No te correspondía matarlo», dijo Trajern, «pero entiendo que tuvieras ganas de vengar a Mouren». Gilleen dirigió su atención hacia Trajern y se sonrojó. El hincó una rodilla en el suelo para no intimidarla y cuando miró a Mouren, ella se dio cuenta de que estaba intentando ayudarla. «Cuando mi hermano Yuen era pequeño, nos seguía a mis hermanos y a mí a todas partes», siguió Trajern. «Daba igual que montáramos a caballo por el campo o fuéramos en alguna misión peligrosa, él quería estar allí». «Éramos más que hermanos», Trajern adoptó el tono de un bardo y Gilleen lo empezó a escuchar con toda su atención sentada con las manos alrededor de las rodillas. «Nos hicimos más íntimos cuando todos volvimos de nuestros sitios de adopción. Una noche hace unos diez años, sufrimos un ataque normando. Docenas de arqueros y jinetes con cotas de malla nos atacaron. Liam, nuestro hermano mayor, murió aquella noche». La emoción de su voz fue casi imperceptible, pero Gilleen la captó. «Intentasteis salvarlo», dijo la niña en voz baja. «Sí, pero no fuimos lo suficientemente rápidos para detener la espada que lo abatió». Mouren no sabía esa tragedia porque él no le había hablado nunca de su hermano mayor. «Si le había hablado alguna vez de sus otros cuatro hermanos». «¿Quisisteis matar a los normandos?», adivinó Gilleen. «Sí. Sobre todo, mi hermano Beben, porque era el que estaba más unido a Liam». Albergó la venganza en el corazón durante mucho tiempo y dejó que fuese creciendo porque no sólo había perdido a su hermano en esa batalla, también murió su esposa. Gilleen derramó una lágrima y se abrazó con fuerza las rodillas. Mouren notó que los ojos le escocían porque le pareció que Trajern ya no hablaba de su hermano. «Vivió cada día corroído por el dolor y todos nos culpamos a nosotros mismos», Trajern siguió casi en un susurro. «Sin embargo tuvimos que seguir nuestras vidas porque eso era lo que Liam habría querido». Mouren abrazó a Gilleen conmovida por la historia y lo miró fijamente a sus ojos grises, tristes y resignados. «Duerme un poco», le dijo a su hermana tumbándola para que reposara la cabeza en su regazo. Mouren tendió la mano a Trajern para darle las gracias con un leve contacto y se preguntó si él podría olvidar el dolor y seguir viviendo después de una perdida así, o si podría ella. Dagmar, el jefe vikingo, celebró la asamblea al amanecer. Mouren no había soltado la mano de su hermana y Trajern vio sus ojeras. Se celebró en el centro del poblado y se expuso el cuerpo del vikingo intruso. Todos los O'Reilly, hombres y mujeres, pasaron por delante para identificarlo y todos coincidieron en que era uno de los atacantes. Antes de que taparan el cadáver, Trajern vio que Gunnar tomaba algo del cinturón, seguramente un cuchillo. «Se lo merecía», afirmó Adem O'Reilly. «Si estuviera vivo, tendría que pagar una compensación por lo que hizo a nuestras casas», su mirada se dirigió hacia Mouren. «También tendría que pagar por lo que hizo a nuestros familiares». Trajern se levantó y esperó a que cesaran los murmullos airados. Miró a la hermana de Mouren con una expresión delicada y aprovechó la fuerza de su voz para que lo escucharan. «Hillén o Reilly no debería haber matado a este hombre, pero tampoco hay un solo hombre que no pensara en quitarle la vida». «Creo que debería haber algún castigo», intervino el jefe. Mouren agarró con fuerza la mano de su hermana y Trajern fue a rebatirlo, pero Dagmar siguió. Aunque uno leve, el jefe se levantó y señaló hacia las casas en ruinas. «Hillén tendrá que trabajar durante el próximo mes para ayudar a reparar los destrozos. Así espiará la muerte de ese hombre». «No debería levantar una sola piedra», replicó Trajern. «¿Estás cuestionando mi sentencia?». El jefe se levantó, se acercó a él y lo miró a los ojos como si lo hubiera desafiado personalmente. «Una niña de 13 años no es igual que un asesino», contestó Trajern sin inmutarse. «Es posible que no sepamos por qué participó ese hombre en el ataque, pero sus delitos son evidentes. No importa», Trajern. «Hillén se levantó, se puso entre los dos hombres y los miró. Acepto el castigo. Les ayudaré a reconstruir el poblado». La niña lo agarró de la mano para tranquilizarlo y el jefe miró con severidad a Trajern, pero luego hizo un gesto con la cabeza a Hillén para que se retirara y pasó a otros asuntos. Hillén volvió con Mouren y Katla se acercó unos minutos después. Miró detenidamente a las dos mujeres durante un buen rato, pero no dijo nada. Mouren abrazó a su hermana sin mirar a la mujer. Katla volvió con Trajern como si le hubieran contestado a una pregunta formulada en silencio. «Las cuidaré cuando te marches. Te doy mi palabra». El rostro de la mujer era sombrío y comprensivo, pero no dijo nada más. Era una salida, una manera de dejarlas con la tranquilidad de que Katla se ocuparía de ellas. Estaba casada y podía ofrecerles su casa. Él tuvo la certeza de que Mouren y Hillén estarían bien. Aún así, tuvo dudas. Tenía la sensación de que estaba abandonando a Mouren como abandonó a Ciara y, por mucho que lo intentara, no podía evitar cierto desasosiego. La multitud empezó a dispersarse y el jefe, acompañado por varios hombres, iba a volver al poblado vikingo. Trajern se quedó con Mouren y Hillén y, junto a los demás, pasaron varias horas trabajando en las cabañas nuevas. Sin embargo, a pesar del trabajo, no pudo dejar de mirar a Mouren. Llevaba su pelo dorado recogido en una trenza y el chal rodeándole los hombros. La noche anterior había llovido y el suelo estaba lleno de charcos y barro. Mouren cuidaba de su hermana, pero a juzgar por como miraba hacia el exterior del poblado, él comprendió que anhelaba volver al campo. ¿Quieres ir a cortar la cebada que queda? Le preguntó. Podríamos pedir la ayuda de algunas personas. No quiero abandonar a Hillén, reconoció ella mirando a su hermana. No soy una niña, Mouren, replicó Hillén. No tienes que vigilarme. No va a pasarme nada y prefiero trabajar aquí con los demás que entre el barro del campo. Vete con él si es lo que quieres. Las palabras de Hillén no la convencieron, pero Katla le hizo un gesto tranquilizador con la cabeza y cambió de opinión. Muy bien, pero solo un rato concedió Mouren tapándose la cabeza con el chal para protegérsela del viento. Trajern agarró las guadañas mientras la acompañaba e intentó animar a algunos hombres para que los ayudaran, pero no a Adem. No podía invitarlo después de que el cobarde hubiese abandonado a Mouren. Sin embargo, nadie del clan quiso ir al campo cuando había tanto que hacer en el poblado. De no haber sido por el miedo que tenía Mouren a que se pudriera el grano, él tampoco habría ido. Sin embargo, era importante para ella. Había una conexión entre ella y la tierra que no podía negar. Había visto su desconsuelo por la cosecha quemada y la ligera esperanza cuando salvaron algo de grano el día anterior. Cuando salían del poblado, él se preguntó si no sería un error volver a estar a solas con ella. El beso de la noche anterior lo había alterado. Esa noche había soñado con su boca y el sabor de su inocencia. Mouren, a pesar del espanto que había padecido, era una mujer hermosa y deseable. Además, la deseaba más de lo que debería. Cuando salieron de los límites del poblado, el suelo era más firme y la hierba los ayudaba a mantenerse en pie. Eligieron una zona cerca de lo que quedaba de grano para segar por los extremos opuestos. Gracias por conseguir que ayer viera a Higien, le dijo Mouren de repente. No le pasará nada, la tranquilizó él. Los demás la cuidan y hasta Katla la trata como a una hija. Mouren le sonrió levemente. Sé que Katla perdió a su hija y que ocuparse de Higien es una motivación nueva para ella. Es como si mi hermana tuviera una madre adoptiva y un hogar otra vez. ¿Y tú? ¿Crees que has vuelto a encontrar un hogar? No contestó ella con gesto serio, mientras segaba unos tallos de cebada. Creen que soy la misma mujer que antes, pero no lo soy. Eres más fuerte que esa mujer porque tú sobreviviste. Algunas veces, creo que una parte de mí murió aquella noche, replicó ella mirándolo a los ojos. Él se apoyó en la guadaña y la miró con atención. No se veía a sí misma como la veía él y buscó la manera de explicarse para ayudarla a que superara el pasado. Te asusté anoche cuando te besé. Un poco, contestó ella quedándose parada. ¿Creíste que iba a forzarte? Ella negó con la cabeza. Sabes que no lo haría. Cuando te encuentres con un hombre que te quiera, él le puso una mano en el hombro, sabrás que no tienes nada que temer. Cuando hay amor, se trata de entregarse, no de tomar. Ella posó la mano sobre la de él y su calidez le caló en la piel. Volvió a desear abrazarla y sentir el consuelo del contacto de una mujer. Retrocedió lentamente para que ella no tuviera una sensación equivocada y, repentinamente, se resbaló y cayó al suelo de espaldas. Maldito barro, se levantó y captó la risa contenida de Mouren. Ten cuidado o acabarás. Mouren se resbaló hacia delante y, entre risas, cayó boca abajo. Se dio la vuelta con los brazos y mejillas cubiertos de barro. Es espantoso. Parece como si nos hubiéramos bañado en barro. Ella se limpió el barro de la cara con la manga del vestido e hizo una mueca de disgusto. Es muy resbaladizo, él le ofreció la mano para ayudarla a levantarse. Ten cuidado. Tengo las manos llenas de barro. Sin embargo, ella lo dijo con un destello de humor en los ojos por lo que había pasado. Me parece que no es el mejor día para segar, comentó él. Además, creo que ya hemos recogido casi todo. Eres un flojo, Mouren recogió la guadaña con mucho cuidado. Tienes miedo de mancharte la ropa, ¿verdad? Ya está manchada y no tengo nada más que ponerme. Creo que a Katla le sobra un vestido, bromeó ella. Yo creo que preferiría ir desnudo a llevar ropa de mujer, amiga mía. Él vio un resplandor en los ojos de Mouren y que parecía animarse. Ella siguió cegando con mucho cuidado para no caerse. Ya terminaré yo. Puedes volver y trabajar en algo más arduo. Seguro que hay que romper muchas piedras y levantar listones. Un segundo después, ella volvió a resbalarse, se cayó de espaldas y la guadaña salió volando. ¡Ay! exclamó él después de esquivarla. ¿Querías matarme? Ella se puso a gatas horrorizada por lo que había pasado. Perdona, Trajern. Nunca esperé. Ya sé que tengo que rasurarme la cabeza otra vez, pero no de esa manera. Ella se sentó con las manos llenas de barro sobre las rodillas. Perdóname. Ha sido un accidente, de verdad. Trajern se acercó con cuidado y sin recogerle la guadaña. Hoy no vas a utilizar más hojas afiladas. Tengo aprecio a la vida. Mouren intentó levantarse, pero volvió a resbalarse y a caerse de espaldas. Es inútil, se lamentó. No sé cómo voy a volver al poblado si no es a gatas. Trajern también tenía las manos llenas de barro, pero asentó los pies en un trozo de suelo con hierba. Te ayudaré. La tomó en brazos y la llevó con mucho cuidado a través el campo. No quiero que vuelvas a caerte. Te dejaré en el suelo cuando lleguemos a la hierba. Ella se agarró con fuerza a su cuello y la calidez de su piel le alivió el frío del barro. Te gusta moverte entre la tierra, ¿verdad? Entre la tierra seca, sí, en el barro, no. Trajern consiguió llegar a un sitio seguro y la dejó en el suelo. Mouren lo miró maravillada y espantada. Tenemos que lavarnos o no nos dejarán entrar en el poblado. La miró fugazmente a la cara y la sangre le bulló ante la visión de su cuerpo. El barro le había pegado el vestido al delgado cuerpo y le perfilaba la generosa curva de los pechos. Tenía una manga caída y se le veía un hombro. El pelo le caía en mechones embarrados que le acariciaban los pezones. Se acordó del beso y de la calidez de su lengua en la boca. Era tan deseable en ese momento como lo fue el día anterior. Más aún, porque estaba sonriéndole. Trajern no dijo nada y se dirigió hacia el río. Le habría dado igual que estuviera helado. En ese momento no estaba pensando en la limpieza, sino en sofocar la excitación que lo alteraba. Se zambulló desde la orilla en el agua gélida y nadó a grandes brazadas para limpiarse el barro. Mouren lo miró sin saber por qué se había marchado tan precipitadamente. Lo había tenido delante de ella y acto seguido casi la aparta de un empujón. Miró el agua sabiendo lo fría que estaría. Sin embargo el barro estaba secándose y si no se lo limpiaba le escocería la piel. Se atrevería a meterse en el agua con él. Parecía aterradoramente fría. ¿Qué tal está? Le preguntó a Trajern cuando emergió. Demasiado fría para ti. Él salió del agua con la ropa empapada. Aunque seguramente era verdad, no le gustó que diera por supuesto que no podría soportar la temperatura. No podía ser para tanto. Antes de arrepentirse se quitó el chal, corrió hasta el borde de la orilla y saltó al agua. La impresión fue como si una espada le hubiera atravesado la espina dorsal. Emergió tiritando. ¿Puede saberse por qué lo has hecho? Le preguntó él antes de tirarse al agua para sujetarla. Tengo que lavarme el pelo. Está demasiado fría. Seguramente esta mañana estaría helada. Podrías haberte ahogado. Hago pie. Ella intentó quitarse el barro de la melena. Trajern le sujetó el pelo y le frotó la nuca hasta que los mechones estuvieron limpios. Podríamos haber calentado agua y echarla en una tina. No hacía falta que hicieras esto. Trajern la sacó del agua, pero el aire frío hizo que empezara a temblar más todavía. La envolvió con el chal, pero no le calentó la piel. Solo podía soportarlo por el calor de su cuerpo. Pensé que no era para tanto, reconoció ella. Tú te has bañado y no te ha afectado. Soy más grande que tú y el agua no está tan fría contra mi piel. Trajern la llevó al poblado a grandes zancadas y sin hacer ningún esfuerzo. Mouren se aferró a él como si quisiera absorber el calor de su piel. Estaban muy cerca de la puerta cuando se paró y la dejó en el suelo. A ella casi se le doblaron las rodillas. Lo siento, se lamentó ella. No debería haberme metido en el agua. Se agarró con fuerza a los hombros de él sin dejar de temblar. Sin embargo, no temblaba solo de frío. También temblaba por su mirada, la mirada de un hombre que la deseaba. Estaba dándole la oportunidad de que se alejara y sabía con toda certeza que no le pondría una mano encima. Sin embargo, tanta contención tenía consecuencias. Su mirada era abrasadora. Trajern McEgan estaba despertándole unas sensaciones que tenía enterradas. Quizá no estuviese tan acabada como había creído. En ese momento quiso que la abrazara otra vez, que le diera calor y sentirse segura porque sabía que nunca jamás le haría daño. Lo siento. Trajern se acercó un poco. Tenía la cabeza mojada y la piel pálida por el frío, pero cuando lo tuvo al alcance de la mano, ella se fijó en el pelo que empezaba a salirle en la cara y en la fuerza imponente de sus brazos. ¿Qué sientes? Preguntó ella con un hilo de voz. Esto. Trajern la tomó del cuello y la besó apasionadamente en la boca. Capítulo 12 El anhelo y una voracidad primitiva se adueñaron de Trajern. No pensaba con claridad y sabía, en lo más profundo de su ser, que eso estaba mal. Sin embargo, ella era muy hermosa y al ver su sonrisa no había podido pasar por alto el deseo que sentía. Esperó que Mowren lo rechazara y el remordimiento lo apremiaba para que no lo hiciera. Estaba comportándose como los vikingos que la atacaron. Sin embargo, sus labios y sus brazos alrededor del cuello eran como un bálsamo para su espíritu. Se estrechaba contra él y estaba devolviéndole el beso. La piel fría de ella estaba entrando en calor y la abrazó con fuerza. Por fin, el sentido común se impuso y dejó de besarla. Lo miró fijamente y sus ojos azules reflejaron el mismo deseo que sentía él. Sin embargo, también transmitían miedo y vergüenza. Se abrazó a sí misma y se frotó los brazos. Trajern. No sigas. Perdí el control por un momento. Él se pasó la mano por la cabeza sintiéndose un indeseable. No lamentaba haber infringido las normas, pero sí lamentaba las consecuencias. Es posible que Katla tenga ropa seca y que pueda sentarte junto al fuego para entrar en calor. La verdad era que quería envolver a Mowren con una manta y que el calor de su cuerpo le calentara la piel. Se imaginó a los dos junto al fuego y el cuerpo de ella sobre el de él. Le acariciaría las caderas y su piel suave y delicada. Unos retazos de rabia le surgieron en la mente al pensar en que estaba traicionando a Ciara con esos pensamientos. Voy a volver a recoger el grano, le dijo a Mowren para poder alejarse un poco. Se alegró de que el pesado fardo le mantuviera las manos ocupadas y cuando volvió al lado de ella, lo miró con los ojos entrecerrados. Parece como si quisieras volver a incendiar el poblado, comentó ella sin dejar de mirarlo. ¿Qué pasa? Pasaba que era un malnacido que tenía que mojarse la cabeza con agua fría. Nada. Tengo frío. Ella asintió con la cabeza y abrazándose con fuerza. Sueño con la fogata, pero ninguno de los dos tenemos más ropa y sé que el jefe no ha traído provisiones todavía. Sin embargo, cuando entraron en el poblado, comprobaron que estaba equivocada. Había provisiones, pero no del poblado vikingo. Un grupo de monjes había llegado de la abadía con el abad, quien estaba indicando a los hermanos cómo repartir la comida y la ropa. Trajern receló aunque Mowren pareció alegrarse de verlos. ¿Por qué habían aparecido los monjes después de la muerte del atacante? Se habían enterado de su fallecimiento. No podía recibirlos bien. Mowren lo abandonó para saludar al hermano Crisogannus y Trajern fue a almacenar el grano con la cosecha del día anterior. Volvió a la cabaña de los hombres con la intención de entrar en calor con la fogata. Vio a Aaron, el hermano de Ciara, que se servía cerveza de uno de los odres. No lo saludó aunque verlo lo dejó pensativo, le pareció que había adivinado lo que había estado haciendo con Mowren unos minutos antes. Aaron se acercó a la fogata con un gesto adusto. He oído decir que te marchas. Sí, reconoció Trajern. Voy a Galtir a buscar a los demás. ¿Vas a llevarla contigo? Trajern supo que se refería a Mowren. No. Esperaba que tú o alguno de los O'Reilly me acompañaría. Yo iré. Gunnar dalrata estaba en la puerta y frunció el ceño al ver la ropa empapada de Trajern. ¿Qué te ha pasado? Me he dado un baño. Gunnar puso una expresión burlona. ¿A propósito? Bueno, me imagino que si yo hubiera pasado toda la mañana con Mowren O'Reilly también necesitaría darme un baño de agua fría. Trajern se dio cuenta de que Aaron se enojaba más todavía. Cierra la boca, vikingo. Otra vez estás dejando claro que no tienes dos dedos de frente. Aaron terminó de decirlo y Gunnar ya lo tenía agarrado del cuello contra la pared de la cabaña. Podría estrangularte, irlandés. Suéltalo. Trajern se acercó a Gunnar como si quisiera amedrentarlo. Gunnar acabó soltándolo, aunque a regañadientes. El vikingo era vehemente y eso podía causarle problemas o ser muy útil en las circunstancias adecuadas. Era un riesgo, pero Gunnar ya había demostrado ser un luchador muy fuerte. Puedes acompañarnos si reservas tu agresividad para nuestros enemigos, le dijo Trajern. No hace falta que practiques con los O'Reilly. No sé por qué quieres que nos acompañe uno de ellos, intervino Aaron tosiendo y frotándose el cuello. Nos traicionará en cuanto pueda. Aunque en otro momento habría estado de acuerdo con Aaron, Trajern no podía considerar a Gunnar como a un enemigo. ¿Vas a venir con nosotros? Le preguntó a Aaron. Sí, contestó Aaron sin dejar de frotarse el cuello. Me imagino que no debería sorprenderme que quieras que Gunnar nos acompañe. Tenéis mucha sangre en común. ¿Qué quieres decir? Aaron se dirigió hacia la puerta. Mírate, Trajern. Eres un vikingo lo reconozcas o no. Soy un maquegán. Es posible que tenga sangre escandinava por parte de mi abuelo, pero… No. Eres un hijo bastardo. Aaron se detuvo en la puerta y Trajern vio que había empezado a llover. Aaron desapareció en la lluvia antes de que Trajern pudiera alcanzarlo. Sabía que podía seguirlo, pero… ¿De qué serviría? Solo eran palabras y no iban a importarle. Había muchos maquegán descendientes y casados con vikingos. Él no se preguntaba quién era. Sin embargo, estuvo tentado de perseguir a Aaron para negarlo y hacer que entrara en razones. Cuando se dio la vuelta, vio que Gunnar lo miraba fijamente. ¿Qué pasa? Le preguntó Trajern. No lo creerás, ¿verdad? No, Gunnar lo miró a los ojos. La verdad es que no. Entonces, puede saberse por qué me miras así. Por nada, maquegán, aunque el tono del vikingo fue desenfadado, tenía un brillo en los ojos. Nada que te importe. Sin embargo, Trajern tuvo la sensación de que Gunnar estaba mintiendo y no supo qué hacer. Llovió toda la tarde y el suelo quedó empapado. Mouren siguió con la ropa mojada porque los monjes no habían llevado nada para ella. Aún así, les agradecieron el pan y la carne fresca. El hermano Crisogannus había bendecido la comida y rezado por la reconstrucción. El abad ya había vuelto a la abadía con otro monje y solo se quedaron dos. Como no dejó de llover, Crisogannus intentó entretenerlos con historias de cruzados que habían ido a Jerusalén. Rezaron a Dios para derrotar a los infieles y muchos cayeron en la batalla para reunirse con el Padre Eterno. Mientras el monje cantaba las virtudes de morir por la fe y cómo se podía dedicar la vida adiós, Mouren se acercó a Trajern y le susurró al oído. ¿Por qué no cuentas una de tus historias? Recuerdo cómo nos hacías reír el invierno pasado. Él empezó a sacudir la cabeza, pero ella se agachó para volver a susurrarle y el roce de su mejilla pareció transmitirle una intensidad inesperada. Por favor, Trajern. Creo que todos estamos cansados de oír hablar de peregrinos muertos. Antes de que él pudiera negarse, ella se levantó. Si Trajern necesitaba un estímulo, ella estaría encantada de dárselo. Gracias, hermano Crisogannus. Estoy segura de que estaréis hambriento después de contar tantas historias. ¿Por qué no oímos una historia de Trajern mientras disfrutáis de la comida? Tomó un trozo de pan y se lo ofreció al monje. El anciano lo recibió con una sonrisa, eres muy amable. Trajern la miró como si le diera igual lo que ella hiciera. Ella sabía que hacía muchos meses que no contaba historias en público, pero también estaba segura de que no las había olvidado. Cuando estuvo sufriendo aquella noche, él le había aliviado el dolor con su voz. Hizo que se olvidara de su pérdida tejiendo un hechizo alrededor del desconsuelo. Todos necesitaban evadirse en ese momento. Mouren volvió a sentarse y le hizo un gesto para que él se sentara en medio del círculo. Cuando se levantó para ocupar su sitio, miró a la gente como si estuviera eligiendo la historia que les convenía. Empezó con la historia de Luke y su melodiosa voz de barítono llenó la cabaña. Narró el viaje de Luke para saludar al rey Nuada y encandiló a todo el mundo hasta que consiguieron ver al joven Luke que anhelaba entrar en el reino. Antes de permitirle entrar, Luke tenía que demostrar su destreza. Trajern desenvainó su espada y la blandió en el aire. Sus músculos se flexionaron y algunas mujeres vikingas lo vitorearon. Mouren se quedó en silencio, pero admiró el poderoso brazo de Trajern. Había sentido esos brazos alrededor de ella protegiéndola. Aunque había tenido frío, empezó a sentir calor en toda la piel y se inclinó un poco para oír mejor la historia. Luke quiso demostrar su destreza con la espada y se la ofreció al centinela, quien le dijo que ya tenían guerreros mejores que él y le negó la entrada, Trajern envainó la espada y volvió a sentarse. Luke no se amilanó y ofreció su talento como arpista, como poeta y como mago. Se desalentó cuando lo rechazaron una y otra vez porque no se le ocurrieron más habilidades que pudieran franquearle la entrada. Había visto de lejos a la doncella Nash y anhelaba estar con ella. Miró a Mouren y su tono grave la envolvió como una caricia. No dejó de mirarla mientras alababa las virtudes de Nash. La miró a la boca y ella se llevó la mano a los labios al acordarse del beso embriagador y de cómo se había sentido. Se preguntó qué sentiría si la acariciaba en otros sitios. Caería hechizada como con sus historias. Trajern siguió contando todos los esfuerzos de Luke para entrar en el palacio y ella se encontró cautivada por la historia. Se rodeó las rodillas con los brazos y comprobó que Trajern había devuelto el buen humor al clan. Se dio cuenta de que estaba hecho para ser un contador de historias. Era un hombre que podía conseguir que un grupo se ensimismara con su imaginación y que se entretuviera entre tanta ruina. Se inclinó más todavía para oír el final de la historia. Al final, cuando Luke se acercó por última vez, el centinela le recordó que ya había gente con aquellos talentos. Luke sin embargo le preguntó si había alguien que los tuviese todos. El centinela no pudo decir ninguno y Luke pudo entrar en el reino de Tara. El aplauso se inclinó la cabeza. Aunque no dijo nada, tenía cara de satisfacción, casi, como si hubiese añorado contar historias. La lluvia había amainado lo suficiente para que las mujeres pudieran volver a su cabaña y Mouren, antes de marcharse con ellas, se detuvo para hablar con Traherne. Tienes un don, Traherne Mackegan, echaba de menos tus historias. Él le respondió con una sonrisa y ella sintió calidez en su interior al verlo sin la máscara de rabia y siendo el hombre de buen corazón que fue una vez. Cuando se marchó ella conservó la historia dentro de sí como si también conservara una parte de él. Aunque había pasado una hora desde que contó la historia, Traherne seguía inquieto. Fue hasta el extremo más alejado del poblado con la cabeza llena de pensamientos descontrolados. Conoció a Ciara en una noche como esa. Le contó historias y vio que la cara se le iluminaba por el interés. Además, su amistad fue convirtiéndose en un amor que lo llenó por dentro. Se sentó y apoyó la espalda en la empalizada. Recordarla ya no le dolía tanto como le dolió. Todavía podía ver su sonrisa y casi imaginarse sus brazos alrededor de él. Había sido una mujer incomparable que había entregado su cariño a todos los que la rodeaban. Sin embargo, no iba a volver. No quería aceptarlo, pero sabía la verdad. Cerró los ojos para dejarse dominar por el dolor. Mouren tenía razón. Si Ciara estuviese allí, no le gustaría el hombre en el que se había convertido. Había dejado que el odio lo moldeara y había perdido toda su identidad. Esa noche al contar la historia de Luke, había resucitado una parte de su espíritu. Se había sentido satisfecho. Además, cuando vio la sonrisa de Mouren, se sintió agradecido. Ella había pasado momentos tan oscuros que quiso complacerla. Los besos que se habían dado no se habían parecido a nada que hubiese conocido. Ni siquiera con Ciara. Como se aferró a él y se entregó con tanta confianza. No quería dejarla aunque tenía que hacerlo. Viajaría solo como había hecho antes. Moriría cuando él estuviera lejos. Estaría verdaderamente a salvo. No estaba seguro. Aunque intentó convencerse de que Mouren tenía las raíces allí, con su hermana y sus familiares, la verdad era que la quería a su lado. La quería para él. Cerró el puño con rabia solo por pensarlo. Ella no lo quería a él ni a ningún hombre y nunca lo querría. Había padecido un dolor demasiado profundo y querer que se entregara a él como amante era pedir demasiado. Un ruido muy ligero le llamó la atención y se quedó muy quieto. Vio una figura agachada entre las cabañas. No supo quién era y fue reptando para acercarse. El hombre llevaba un capote oscuro con un cinturón de cuerda. Se apoyaba en un bastón y pudo reconocerlo cuando la luna surgió detrás de una nube. Era el hermano Crisogannus. ¿Qué buscaba el monje a esas horas de la noche? Estaría buscando la entrada del pasadizo y unas monedas caídas que se había dejado allí. Trajern se movió con rapidez y sorprendió al monje, quien retrocedió con una risa nerviosa. Trajern. Me has asustado. ¿Estabais buscando algo? Le preguntó Trajern sin disimular el tono cortante. No. Bueno, sí. Seguramente no sea nada, pero pensé que podía ayudarlos a buscar. Trajern agarró la empuñadura de la espada. ¿Qué es lo que estáis buscando? No es que, mi amigo, es quien. Katla nos alertó y nos pidió ayuda. El monje se aclaró la garganta y se secó la frente con la manga. Trajern sintió el terror incluso antes de que el monje terminara. Mowren o Reilly ha desaparecido y nadie sabe dónde está. Capítulo 13 No era, ni mucho menos, lo que había esperado que dijera. ¿Desde cuándo? Media hora. Katla dijo que salió de la cabaña y no volvió, el monje se encogió de hombros. Yo estaba hablando con su hermana Gijén y cuando volvimos, Mowren había desaparecido. Pensé que podía ayudarlos a buscar por aquí. Supongo que no la has visto. Trajern negó con la cabeza y fue corriendo hacia la cabaña de las mujeres sin despedirse del monje. Cuando vio la cara desencajada de Gijén, el miedo se le triplicó porque Mowren no abandonaría a su hermana por nada del mundo. Solo me marché unos minutos, se lamentó Gijén entre sollozos. Quería ver al hermano Crisoganus, que me pusiera una penitencia por por lo que hice. Cuando volví, Mowren había desaparecido. Trajern miró con detenimiento a todos los integrantes del clan, vikingos e irlandeses. Cuando comprobó que Adem no estaba, la ira le atenazó las entrañas. Mientras él lloraba a Ciara, el malnacido se la había llevado. Que Dios se apiadara de él cuando lo encontrara. ¿Dónde está Gijén? Se preguntó Mowren agobiada por la preocupación. Su hermana se había escabullido mientras Trajern contaba la historia y nadie sabía a dónde había ido. Mowren se fue de la cabaña de las mujeres para buscarla y Adem se ofreció a acompañarla. ¿Crees que ha podido caerse en el pasadizo? Le preguntó él. ¿Ha podido tropezarse y caer en el agujero? No contestó ella. Gijén no tenía por qué estar cerca del pasadizo subterráneo. Ya hemos buscado por todas partes, replicó él encogiéndose de hombros. Además, ha podido golpearse la cabeza y hacerse daño. No podría gritar para pedir ayuda. Aunque le pareció improbable, Mowren pensó que tampoco tenía motivos para no buscar en el pasadizo. De acuerdo. Bajó la primera por la escalera y se estremeció de frío. Adem la siguió con la antorcha. No está aquí, la opresión por el miedo se hizo insoportable. ¿Dónde se habrá metido? La encontraremos, Mowren. No tengas miedo. Él le pasó un brazo alrededor de los hombros y ella se asustó. Era tonta, se dijo a sí misma, sólo quería darle calor. Sin embargo, no podía soportar la idea de tener su cuerpo tan cerca de ella. No era irracional cuando se había acurrucado entre los brazos de Traher. Se apartó para subir la escalera. Espera, Mowren. Adem le acarició el pelo y ella sintió una oleada de repulsión. Eres muy hermosa, siguió él. Quería decírtelo. Mowren se quedó helada, pero consiguió apartarse otra vez y tocar el primer peldaño de la escalera. Gracias. Le castañeaban los dientes, pero no sólo por el frío del pasadizo. Él la agarró de la cintura para que no subiese. Has pasado toda la noche mirando a Mákegan, le dijo él con una sonrisa. Esperaba una oportunidad para poder hablar contigo. Si se acercaba un poco más, podría oler el hidromiel fermentado en su aliento, que seguramente le había dado el valor para ser tan osado. El mundo pareció detenerse cuando él acercó su boca a la de ella, que quiso correr, pero estaba petrificada. El beso no quiso ser amenazador, pero Mowren lo empujó al notar el contacto no deseado de sus labios. El recuerdo de los hombres estalló en su cabeza. El dolor desgarrador de la humillación. Una rabia incontenible se adueñó de ella y aunque sabía que estaba comportándose como si se hubiera vuelto loca, no pudo evitarlo. Adem intentó serenarla y le tocó los hombros, pero ella volvió a empujarlo. No me toques. Por favor, no me toques. Él balbució una disculpa, pero ella no podía detener el arrebato de furia. No volvería a permitir que ningún hombre se adueñara de lo que ella no quería entregar. Ante el pasmo de Adem, ella le arrebató la antorcha y señaló la escalera. No te deseo. Vete y no vuelvas a acercarte a mí. Él dio un paso vacilante y ella le amenazó con la antorcha. Estupefacto, subió la escalera y de pronto Mowren oyó las voces. Era Trajern. Se oyeron voces airadas y el sonido de un puñetazo. Un segundo después, Trajern bajó la escalera. Ella estaba temblando y la antorcha proyectaba sombras trémulas en las paredes. Se ha marchado, la tranquilizó Trajern con delicadeza. Se le cayó la antorcha al suelo y Mowren sollozó mientras se agachaba apoyada en la pared y con las manos en el vientre. ¿Te ha hecho algo? Intentó, intentó besarme, bajó la cabeza sobre las rodillas y soltó toda su rabia. Sé que sólo fue un antojo que no quería nada, pero yo no quería que me tocara. No podía, no podía, otra vez. Sus palabras eran incoherentes, pero Trajern farfulló algo de despellejarlo vivo. No. Ella tomó aliento varias veces para intentar serenarse. La rabia fue disipándose y dejando paso a la vergüenza. Sólo quiso robarme un beso. No sabe lo que me pasó. Supongo que piensa que me he vuelto loca. Trajern la miró con seriedad, pero le pidió que esperara un momento. Subió la escalera y ella le oyó hablar con los demás que estaban fuera. Está bien. Volved a la cabaña. La llevaré enseguida. Cuando oyó la voz de su hermana mezclada con la de Trajern, sintió un alivio inmenso. Trajern volvió a bajar y se sentó al lado de ella. Mientras contaba la historia, Gillen fue a confesarse con el hermano Crisogannus. Nunca salió del poblado. ¿Está bien? Sí. No hace falta que estés aquí. Mouren se secó las lágrimas. He creado más problemas de los necesarios. Él, sin opinar, esperó a que ella se desahogara. Por fin dejó de llorar y se sintió vacía, agotada. No habría permitido que me tocara, siguió ella por fin. Me resistí como quise resistirme aquella noche. Se estremeció y él le puso su capote por encima de los hombros sin tocarla, para respetar la distancia física. Tuve miedo y me enfurecí con él, reconoció Mouren. No sabía que pudiera sentirme así. Ahora, ella se cubrió más con el capote, ahora hablarán de mí. Sabrán lo que pasó aquella noche. No puedo soportarlo. No fue culpa tuya. Lo sé. Aunque lo dijo sin pensarlo, una parte de sí misma se preguntó si era verdad. Si se hubiese resistido como había hecho esa noche, se habría salvado. Sería todo distinto. Quiero aliviarte del miedo, dijo él con suavidad, pero no quiero que tengas miedo de mí. Ella lo miró a la cara. Sus ojos grises a la trémula luz de la antorcha, tenían un brillo de compasión. Su mandíbula era muy firme, pero no mostraba ninguna condena contra ella. Cuando abrió los brazos, ella se dejó caer en ellos. Su poderoso abrazo disipó todo lo demás y también lo abrazó con fuerza sentada en su regazo. Había acudido a por ella y ella se había dado cuenta de que había querido que lo hiciera. Había esperado que acudiera. Ese hombre ahuyentaba sus demonios y la mantenía a salvo. Las barreras se habían derrumbado y captó su olor al permitir que la abrazara. ¿Cómo iba a dejar que se marchara después de todo eso? Le dolía solo pensarlo. Trajern. Lo quería de una manera que no podía entender. Necesitaba estar con él. ¡Qué amiga mía! La había llamado amiga. No amor o cariño. Se le partió un trozo del corazón. ¿Cómo podía expresarle lo que sentía? Él había entregado su corazón a otra, no a ella. Lo abrazó con más fuerza para que no notara el vacío que se le presentaba por delante. Abrázame un poco más. Él la abrazó sin preguntar por qué. Además, aunque lo necesitara esa noche, no había dicho nada sobre lo que se ocultaba en su corazón. El tiempo pasaba y ella temía no volver a verlo cuando se marchara. Trajern se marcha hoy, ¿verdad? Preguntó Higeen. Aunque acababa de amanecer, su hermana se había dado cuenta de los preparativos y del grupo de hombres que se reunía con Trajern. Eso han dicho. Mouren se puso el vestido y lamentó que estuviera tan raído. Necesitaba uno nuevo, pero no había lana para hacérselo. ¿Por qué no vas con él? Le preguntó Higeen con preocupación. Mouren no contestó. Se limitó a sacudir la cabeza y a abrazar a su hermana acariciándole el pelo. No quiere que vaya. Además, no puedo abandonarte. No te preocupes por mí. Higeen la abrazó con más fuerza. Estaré muy bien aquí, dejó escapar un sollozo y su hermana la abrazó como si no quisiera soltarla nunca. Esos hombres no merecen vivir por lo que hicieron. Aquella noche debería haber sido yo la víctima, Mouren. No tú, se secó las lágrimas. Ojalá hubiese sido suficientemente valiente para soportar lo que soportaste tú. Tienes trece años. No eres una mujer adulta. Mouren no se arrepentía de lo que hizo. Estaba segura de que Higeen no habría sobrevivido si ella no hubiese intervenido. No me arrepiento de haber matado a ese hombre, replicó Higeen. Además, quiero que juzguen a los demás. Si pudiera ir, iría. Afortunadamente el jefe Dalrata no lo permitiría, pero a Mouren no le gustaba la idea de dejarla sola aunque hubiese otro soreili. No voy a dejarte sola. No hay más que hablar. Estás enamorándote de él, ¿verdad? Le preguntó Higeen. Te rescató anoche. Creí que iba a matar a Aden por robarte un beso. Él. Te equivocas. No lo amo. Mouren se puso roja porque no era verdad. Ella no. Ella no podía. Sus pensamientos no tenían sentido ni para sí misma. Vete con él, Mouren, la apremió Higeen. Aunque no encontréis a los atacantes, es un buen hombre, te cuidará. Se abrió la puerta y Katla entró. Llevaba un bulto de ropa en los brazos. La expresión preocupada de su rostro indicaba que había oído más de lo que debería. No te reprocho que matarás a ese hombre, Higeen, le dijo con los ojos entrecerrados. Cualquiera que amenace a la familia merece morir. Aunque no debería haber estado escuchando detrás de la puerta, creo que Higeen tiene razón. Alguien tiene que llevar a los demás ante la justicia. La voz de la mujer se quebró y dio unas palmadas en los hombros de Higeen como si quisiera reemplazar a la niña que había perdido. Cuando volvió a mirar a Mouren, se sonrojó por la vergüenza. Katla sabía lo que le había pasado. Era posible que Higeen le hubiese dicho la verdad. Vete con ellos, le dijo tajantemente Katla. Trajern necesita tu ayuda. No quiere que vaya, replicó Mouren. Te equivocas, Katla le sonrió con comprensión. Significas mucho para Trajern. Todos lo notamos. Anoche habría puesto el poblado patas arriba para encontrarte. La vikinga cruzó la habitación y tomó un pequeño bulto envuelto en lana. Aquí tienes otro vestido y víveres para el viaje. Te prometo que cuidaré a Higeen como si fuera mi hija. Mouren tomó el bulto con un nudo en la garganta. Aunque quería estar con Trajern, el miedo por el pasado era demasiado aterrador. No estaba segura de que pudiera enfrentarse con esos hombres aunque fuese para llevarlos ante la justicia. En cuanto a Trajern, su tozudo corazón latía demasiado deprisa sólo de pensar en él. Anoche había vuelto con ella agarrándola de la mano y la abrazó antes de despedirla, como si fuese la última vez. No me dejará ir, insistió ella. Es imposible. Pregúntalo, se limitó a replicar Katla. No perderás nada. Ella empezó a buscar otra excusa, pero Higeen le tomó la mano y la miró a los ojos. Tráelos ante la justicia, Mouren. No sólo por mí, hazlo por ti. Trajern preparó su caballo y ató la comida y bebida que le había proporcionado el jefe Dalrata, como había prometido. Cuatro hombres, Aron y Gunnar entre ellos, habían decidido acompañarlo. Era media mañana, pero le sorprendió ver a Mouren que se acercaba con un caballo. El bulto con víveres que llevaba el animal sobre el lomo le indicó sus intenciones. Fue hacia ella y le quitó las riendas. No. No iba a permitir que Mouren viajara con ellos. Era demasiado peligroso. Ella no le hizo caso y se montó en el caballo. Esos hombres no pueden reconocer a los otros cuatro y yo, sí. ¿Crees que voy a permitir que te pase algo por viajar con nosotros? No. Sé que me protegerás. Además, cuando os haya ayudado a encontrar a esos hombres, volveré aquí. Él no pudo entender su insistencia y levantó las manos para volver a bajarla del caballo. Ella se las agarró para evitarlo. Soy una mujer adulta, Trajern, y tomo mis decisiones. Él, aún así, la bajó y se inclinó hacia ella sin soltarle la cintura. Tienes que cuidar a tu hermana. ¿Acaso te has olvidado? Katla me ha prometido cuidarla y creo que lo hará. Además, Gijén quiere quedarse aquí con los demás. Él iba a negarse otra vez, pero ella le tomó las manos. No eres el único que quiere venganza, Trajern siguió ella con rotundidad. Cada vez que veo la cara de un niño, me acuerdo de esos hombres. Ellos me lo arrebataron, lo miró fijamente a los ojos. No duermo por la noche porque veo sus caras. Me acuerdo de lo que me hicieron y lo revivo todos los días. Quiero zanjarlo. Cuando la miró a los ojos tan azules, vio las mismas tinieblas que lo habían perseguido desde hacía meses, la misma desesperación que lo había desgarrado y le había hecho añicos el espíritu. No quería eso para Mouren. Quería que se quedara con su familia y a salvo, pero por otro lado, ¿acaso no lo había intentado él? Había vivido con sus hermanos para intentar olvidar a Ciara y solo había conseguido volverse loco. Mouren volvió a montarse en su yegua con una expresión decidida y sin rastro de miedo. Trajern también se montó en su caballo, barra, y se colocó al lado de ella. Mouren mantuvo la mirada al frente como si él no estuviera allí. Vas a quedarte conmigo. En mi tienda de campaña, le avisó él. No voy a permitir que ninguno de estos hombres se acerque a ti. Ella se quedó pálida, pero dirigió su atención hacia él al darse cuenta de lo que quería decir. Pensarán que somos amantes, siguió él. Lo creerán aunque yo lo niegue. Me da igual lo que crean, replicó ella con una voz casi inaudible. Confío en que me mantendrás a salvo y en que no me tocarás. Él acarició la melena de barra. Aunque quiso prometerle que no le pondría un dedo encima, no pudo articular palabra. Me moriría antes de hacerte daño, consiguió decir, porque era la única verdad que podía reconocer. Capítulo 14 Viajaron casi en silencio desde el amanecer hasta el anochecer. Mouren no dijo nada por miedo a que Trajern cambiara de opinión y los otros hombres se mantuvieron alejados de ella en parte por respeto, y sobre todo, por la mirada ceñuda de Trajern. Ella lo miró con detenimiento y se dio cuenta de que no había vuelto a rasurarse la cabeza desde que salieron de la abadía. Tenía una leve capa de pelo oscuro y, seguramente, sería más suave. Intentó alejar esos pensamientos y se recordó que no podía pensar en él de esa manera. Eran amigos como mucho. Trajern no expresaba sus sentimientos ni lo que pensaba y casi no lo conocía. Solo dejaba ver algo de sí mismo cuando contaba historias. Entonces, se transformaba. Era bromista y afable, un gigante encantador que sabía cómo conseguir que un grupo de personas se fuera con una sonrisa en los labios. «¿Estás mirándome? ¿Qué pasa?» Le preguntó él. «Nada. Estaba preguntándome si esta noche contarías alguna historia». No contestó él con el rostro inexpresivo. Su intento de aproximarse se había esfumado ante su frialdad. Mouren agarró las riendas fingiendo que le daba igual. Sin embargo, no era verdad. No podía dejar de pensar en que iba a tener que dormir en su tienda. Tenía la cabeza llena de recuerdos del beso. Aunque él le había tomado la boca, no fue por la fuerza. A pesar de las sensaciones embriagadoras que despertó en ella, notó que él se había contenido. Le había dicho que se moriría antes de hacerle daño. Ella lo creyó. Además, su intensidad, su carácter protector la atraía hacia él. Dormiría esa noche al lado de ella para que se tranquilizara con su presencia o le daría la espalda como si ella lo repugnara. Su corazón se quedó helado al pensarlo. Aunque él insistía en que podía olvidar su pasado, no podía creerlo, no quedaba en ella casi nada de la mujer que había sido. Aun así, cuando estaba con él se sentía segura. Cuando la había besado, se había olvidado de todo lo demás. Miró hacia otro lado al darse cuenta de lo que estaba haciendo. No había ninguna posibilidad de que un hombre como Trajern pudiera cerrar sus heridas invisibles. Él también llevaba la cruz de la muerte de Ciara y era posible que eso no cambiara nunca. La desilusión se adueñó de Mouren cuando pararon para pasar la noche. Se sentó a su lado mientras comieron, pero no la miró. Era como una sombra que pasaba casi inadvertida para todos. Los hombres comentaron el plan de dirigirse a la Ochre, el castillo del rey Patrick, el hermano de Trajern. Tú puedes quedarte con mi hermano y su esposa y prestar testimonio si llevamos a esos hombres a juicio, dijo Trajern. En otras palabras, ella no iría al asentamiento vikingo. Gunnar pareció darse cuenta de su disgusto. Mientras Trajern seguía comentado los planes, el vikingo se sentó enfrente de ella. Trajern frunció el ceño, pero estaba ocupado dibujando un mapa de la zona en el suelo. Sé que tienes un motivo para venir con nosotros, le dijo Gunnar en voz muy baja. Creo que fuiste una víctima, ¿no? Ella fue incapaz de reconocer nada. No te preocupes, Mouren, le tranquilizó Gunnar. Todos tenemos algún secreto y yo también tengo mis motivos para ir a Galtir, una sombra le cruzó el rostro. Motivos que no tienen nada que ver con el ataque. Trajern fue hasta ellos, tomó a Mouren de la mano e impidió que Gunnar le diera más explicaciones. Vete a la tienda, Mouren. Es tarde. También gruñó a Gunnar, pero ella, de todas formas, estaba cansada de oír los planes de la batalla y quería dormir. En cuanto llegó a la entrada de la tienda, se dio la vuelta para mirar a Trajern. Él suavizó su expresión como si se disculpara y ella entendió que su enojo iba dirigido hacia Gunnar, no hacia ella. Parecía como si todavía no confiara en él y después de oír que Gunnar tenía sus motivos para viajar con ellos, ella se preguntó si tendría razón. Una vez en la oscuridad de la tienda, encontró una piel en el suelo para dormir y una manta de lana áspera que había llevado Trajern. Se quitó los zapatos y se tumbó en la piel tapándose con la manta. Solo habían pasado unos minutos cuando Trajern entró. Buenas noches, farfulló él tumbándose lo más lejos de ella que pudo. No tenía manta y estaba tumbado en el frío suelo. Toma esto, ella le ofreció la piel. Te abrigará. Él no se movió y ella se sintió ridícula con la piel en la mano. Hasta que la dejó en el suelo delante de él. Trajern, ¿qué pasa? ¿Qué te preocupa? Le preguntó ella sentándose enfrente de él. Ha sido un error, él le devolvió la piel. No debería haber compartido la tienda contigo. Su desesperación pareció llenar el diminuto espacio. Ella no pudo entender su reticencia. Tan detestable era para él. Lo siento. Si mañana paramos en algún sitio, intentaré conseguir otra tienda. No sabía que te molestaría estar cerca de mí. Mouren se hizo un ovillo para intentar darse calor y ocultar su vergüenza. ¿Cómo habría podido imaginarse que él se comportaría así? Mouren, me has entendido mal, replicó él con delicadeza. No has hecho nada malo. Él le tocó un hombro y de repente lo vio tumbado a su lado con la cabeza apoyada en una mano y mirándola. Entonces, ¿qué pasa? Ella se sentó y se rodeó las rodillas con los brazos, no lo entiendo. Si acaso, es mi culpa. Él esbozó una sonrisa, le tomó un mechón que le había caído por el hombro y se lo llevó a la cara para olerlo. Me miras como si pudiera descabezar dragones, siguió él acariciándole la mejilla. No soy un santo, Mouren. Ella sintió una punzada de anhelo y quiso volver a sentir sus brazos rodeándola. Sin embargo, un instante después, él volvió a darle la espalda. Le dolió verlo. Quizá tuviese razón. Quizá no fuese seguro estar tan cerca de él. Sólo conseguiría destrozarse el corazón. Un alarido rasgó el silencio de la noche. Trajern se despertó y oyó a Mouren, que pateaba la piel con la que la había tapado. Aunque no podía verla, respiraba entrecortadamente. Es un sueño, intentó serenarla. Sin embargo, su voz no se abrió paso en su pesadilla. Corre, Giyen. Gritó ella presa del terror. Trajern se sentó e intentó sacarla del sueño. Unos segundos después, ella estaba entre sus brazos. Tenía la piel helada y estaba temblando. La abrazó con todas sus fuerzas y la sentó en su regazo. Le acarició el pelo y los latidos del corazón se acompasaron a su cercanía. ¿Por qué no cesa? Preguntó ella. ¿Por qué tengo que revivirlo noche tras noche? Se aferró a él y las lágrimas le mojaron la túnica. Tienes fuerza, puedes doblegar tus miedos. Ella mantuvo las manos alrededor de su cuello y su cuerpo fue entrando en calor. Era un tomento abrazarla así cuando sus necesidades más instintivas lo acuciaban. Quiso arroparlos a los dos con la piel y estrecharla contra él. Mouren o Rayleigh, de alguna manera, se había infiltrado entre sus defensas. Necesitaba su protección casi tanto como él la necesitaba a ella. Mouren apretó los dedos contra su nuca y poco a poco su respiración se serenó. Por favor, duerme a mi lado, le pidió ella. Si dormía a su lado, no podría contenerse. Sentir su cuerpo contra el de él, dormir con su delicado olor, sería insoportable. Sin embargo, la necesidad de tranquilizarla era mayor. Se tumbó con ella entre los brazos. Ella se acurrucó y él apretó los dientes mientras rezaba para poder refrenar cualquier reacción física. Gracias, susurró ella. No importa, balbució ella. Lo había dicho con un temor que él no había querido inducir e hizo un esfuerzo para no soltar una maldición. Hacía tanto tiempo que no estaba con una mujer que esa abstinencia estaba empezando a tener consecuencias. Como te dije antes, no voy a molestarte. Empezó a separarse, pero ella le agarró las manos y volvió a ponérselas alrededor de la cintura. Quédate, por favor. Trajer los arropó con la piel, pero entonces, súbitamente, ella se dio la vuelta y se puso de cara a él. Tenía su boca tan cerca que la tentación de besarla era enloquecedora. Cuéntame otra historia, Trajern. Él cerró los ojos para intentar pensar. Los dos tenían que pensar en otra cosa antes de que hiciera algo de lo que se arrepentiría. Sin embargo, tenía su boca demasiado cerca y su cuerpo luchaba contra la imperiosa necesidad de dejarse arrastrar por un beso. Hubo un guerrero llamado Tristán que amaba a una princesa irlandesa que se llamaba Isult. Él le acarició el pelo y la mejilla. Era una mujer que no podía alcanzar, que nunca debería haber deseado. Le pasó el pulgar por los labios y ella contuvo el aliento mirándolo fijamente a los ojos. ¿Pero la amaba, verdad? Preguntó Mouren en un susurro. Aunque fuese un error. Sí, él le acarició el rostro. La amaba. Mouren lo besó levemente en la boca y la dulzura de sus labios se transformó en un deseo como él no había esperado jamás. A pesar del deseo de venganza, los recuerdos de Ciara parecieron esfumarse. Sólo existía Mouren. El cuerpo de ella se amoldó con delicadeza y fragilidad al de él y lo estrechó contra sí. Él tuvo cuidado para no ponerse encima y se quedó a su lado. El beso se hizo más ávido y lo apremió con la necesidad de derribar las barreras que los separaban, con la necesidad de sentir su piel y acabar con la soledad. Mouren le dio la espalda y se hizo un ovillo. Él se maldijo por haberla presionado. Mouren no quería que hubiese pasado esto. Trajern se sentó y pensó que quizá debiese marcharse. No. Susurró ella. Pensé que podría superar el miedo. Quería saber qué pasaría si me acariciaba un hombre bueno. Él oyó que le temblaba la voz, pero no estaba llorando. Parecía desasosiego mezclado con vergüenza de sí misma. Me lo reprocho a mí misma, siguió ella en un susurro. No a ti. Mouren alargó el brazo y él la abrazó acariciándole la espalda. Ella apoyó la cabeza en su pecho como si quisiera absorber el consuelo y Trajern empezó a contarle una historia que se había inventado. Hace mucho tiempo, había un sultán con muchas concubinas. Se detuvo para esperar la reacción de ella y con la esperanza de que la historia le aliviara la tensión. Ella tardó un rato. Sigue. Trajern la tapó con la manta de piel. Todas las noches se acostaba con una distinta, pero él se sentía insatisfecho independientemente de lo hermosa que fuese. Un día, en el mercado, vio a una joven doncella que intentaba escapar de un hombre que la reclamaba. Mouren apoyó la mejilla en una mano para escucharlo. Parecía inocente y tenía los labios separados por el interés. Trajern sintió ganas de volver a besarla, de acariciar las curvas de su cuerpo y que sintiera un placer sensual que la ayudaría a comprender que hacer el amor podía ser conmovedor. El sultán la agarró y la montó en su caballo para llevarla a un sitio seguro. La protegió, susurró ella sin dejar de mirarlo. El sultán estaba cautivado por su belleza y sabía que ningún hombre la había tocado. Quería que fuese suya. Quería regalarle las joyas y las sedas más refinadas, hacer lo que fuese, para conquistar su corazón. ¿Lo consiguió? Mouren le acarició el pecho y al hacerlo fue como si le hubiese alcanzado el corazón. El pasado se disipó y sólo quedó sitio para ella, para esa mujer asustada que lo necesitaba tanto como él a ella. Se estremeció hasta las entrañas, pero supo lo que había pasado. Conquistó su amor. Volvió a susurrar Mouren. Apartó la mano y Trajern sintió como si sus venas se hubiesen llenado de barro. No podía pensar en ese momento. Mañana te contaré el resto de la historia. Se tumbó de espaldas a ella y reprimió el deseo con todas las células de su cuerpo. Cuando cerró los ojos, notó la calidez de la manta de piel que ella le había puesto encima. Trajern la evitó durante varios días. Se mantuvo en su lado de la tienda y Mouren en el suyo. De vez en cuando se despertaba y sentía la calidez de su cuerpo junto al de ella. Aunque al principio se sintió cohibida, ya se había acostumbrado. Él no dormía al lado de ella porque quisiera, pero la tienda era demasiado pequeña para que un hombre de su tamaño pudiera esquivarla. El movimiento más leve los juntaba. Con el tiempo, ella tuvo la necesidad de dormir entre sus brazos. La última noche, cuando se cercioró de que estaba dormido, se puso al lado de él para que le diera calor. Así podía soportar mejor el suelo tan frío. Además, su enorme cuerpo la tranquilizaba. Se acurrucó junto a él y pensó en la noche en que le acarició el pezón. Su primera reacción fue apartarlo. Sin embargo, al recordar la excitación que sintió, se preguntó si no lo habría rechazado demasiado deprisa. Sabía que Traher nunca le haría daño. ¿Qué habría pasado si le hubiese dejado seguir? Cerró los ojos e intentó imaginarse sus manos enormes sobre su piel. Cuando era una jovencita, había oído a sus amigas hablar sobre lo que era estar con un hombre. Se ruborizaban y dejaban escapar risitas. No habían sentido dolor ni habían tenido la sensación de que hubieran abusado de ellas. Se sintió defraudada porque su único conocimiento carnal era brutal y doloroso. Puso la cabeza debajo de la barbilla de Traherney y se hizo un ovillo contra él. Dormido, le rodeó el cuerpo con un brazo para estrecharla contra sí. Ella sonrió antes de quedarse dormida. Capítulo 15 Justo antes del amanecer, Mowren volvió a su lado de la tienda y no le dijo nada de que había dormido junto a él. Sin embargo, esa mañana él parecía más nervioso que de costumbre. Ella lo sorprendió un par de veces mirándola, pero no pudo adivinar lo que pensaba. A media mañana, llegaron a Laotre, las tierras del rey Patrick, el hermano de Traherney. En cuanto alcanzaron sus límites, Mowren notó la transformación de Traherney. Aceleró el paso de su caballo como si estuviera ansioso por ver a su familia. Ella se mantuvo a su lado y estiró el cuello para ver el castillo. Le recordó a los castillos normandos que había visto en el norte y en Inglaterra. Era imponente y mantendría alejado a cualquier invasor que llegara por mar. Cuando llegaron dentro, una mujer apareció para saludarlos. Llevaba un velo y una tirara de plata en la cabeza y un collar del mismo metal. Abrazó a Traherney con una sonrisa y una mirada de sus ojos marrones que delataron su alegría por verlo. Traherney, me alegro mucho de que estés en casa, se apartó un poco para mirarlo con detenimiento. Tienes mejor aspecto que la última vez que te vi. La mujer miró a Mowren con una expresión de curiosidad. Traherney no hizo caso de la pregunta tácita. Mi reina, vos estáis tan hermosa como siempre. Ella esbozó una sonrisa burlona. ¿Por qué sigues llamándome reina, cuando sabes muy bien que prefiero que me llames Isabel? «Reina Isabel», dijo él resaltando el título, «os presento a Mowren o Reilly». También presentó a los demás hombres y Mowren captó la reticencia al presentarle a Gunnar. La reina miró al vikingo con los ojos entrecerrados, pero enseguida pareció que su recelo se había disipado. Sonrió a Mowren, aunque con cautela. Mowren sabía que la reina haría preguntas y no estaba segura de poder contestarlas. No había pensado qué diría para justificar su presencia a la familia de Traherney. «Pediré que preparen tus aposentos», Traherney comentó la reina. «Mowren, tú puedes quedarte con mis damas», la miró un instante antes de seguir. «¿Cuánto tiempo vas a quedarte, Traherney?» «Hasta que deje zanjado lo que he venido a hacer». La reina dio instrucciones a los sirvientes, tomó a Traherney del brazo y se fue con él. Mowren lo siguió, pero Traherney le tendió la otra mano. Ella la tomó emocionada por su deseo de integrarla. «Patrick está con Mowren», le explicó la reina. «Están trabajando en la fortificación de Mowren. Me imagino que querrá construir un castillo tan grandioso como la Oche», la reina miró a Mowren con una sonrisa. Mowren se casó hace unas semanas con su novia Normanda. «Están pensando en vivir a unos kilómetros tierra adentro de aquí». Subieron las escaleras que llevaban a la sala común. Los muros eran muy gruesos, seguramente, tanto como la longitud de su brazo. Mowren se levantó el borde del vestido, pero Traherney no le soltó la mano. «Estáis a tiempo de acompañarnos para el almuerzo», los invitó la reina. «Mowren, puedes cambiarte el vestido o lavarte si quieres». Mowren esbozó una sonrisa forzada. Katla le había prestado otro vestido, pero era más alta que ella. Tenía que acortarlo, pero no había tiempo y no tenía otro vestido. Le avergonzaba pensar en su aspecto ante la reina. Traherney se dirigió en voz baja a un sirviente. Mowren no oyó lo que le dijo, pero vio que le daba unas monedas y que el sirviente fue apresuradamente a obedecer. La reina los introdujo en la sala principal y Mowren vio a dos hombres sentados con sus esposas y unos niños que corrían alrededor persiguiendo a los perros. El ambiente era de satisfacción. Sin embargo Mowren sitió una punzada en el corazón cuando vio a una mujer, sentada junto a la chimenea, que amamantaba a un recién nacido. Llevaba un velo en la cabeza y un hombre moreno la miraba con aire protector. Dos de los hombres se acercaron y Mowren supuso que eran hermanos porque se parecían aunque uno era moreno y el otro rubio. Son mis hermanos, Beben, Traherney le presentó al moreno y con Nor. Vaya, vuelve a tener pelo, bromeó con Nor dándole unas palmadas en la espalda. No estaba seguro de que volviera a crecerte con lo viejo que estás. Solo tienes un año menos que yo, replicó Traherney. En cuanto a mi pelo, las noches estaban empezando a ser muy frías y pensé que era el momento de que me creciera otra vez. Sin embargo Mowren no se quedó nada convencida por el motivo. A mí me gusta más así, susurró ella. Beben asintió con la cabeza. Eres más tú mismo. Me alegro. Traherney puso una expresión de sentirse incómodo y volvió a concentrarse en las presentaciones. Llevó a Mowren junto a la mujer con el niño y el velo en la cabeza. Te presento a Genevieve, la esposa de Beben. Otra mujer se acercó y Traherney la presentó como Aline, la esposa de Connor. Es la mejor curandera que he conocido. Mowren se volvió hacia Genevieve después de saludar a Aline. La mujer sonrió pero parecía agotada, como si hubiese estado despierta toda la noche. Me levantaría para saludarte pero me da miedo que Aline, mi hija, empiece a protestar. No importa, consiguió decir Mowren con una sonrisa. Por dentro no pudo evitar acordarse de su embarazo. El doloroso vacío no se había sofocado pese a las semanas que habían pasado. Se maravilló por los dedos diminutos del bebé y por su cabecita que le cabía en la palma de la mano. Genevieve dio una palmada en el asiento que tenía al lado. Acompáñame si quieres entrar en calor. Mowren se sentó enfrente de la chimenea y uno de los niños se acercó poco después con aire de confianza en sí mismo. Soy Liam McEgan. ¿Quién sois vos? ¿Vais a casaros con mi tío Traherney? Mowren parpadeó ante una pregunta tan directa y le dijo su nombre. No, no voy a casarme con tu tío. Entonces, ¿por qué habéis venido? Insistió Liam con las manos en las caderas. Genevieve apretó los labios para contener una sonrisa. Liam, no es cortés hacer tantas preguntas a una persona que acabas de conocer. Disculpate. Me disculpo. Sin embargo, ella notó que no se disculpaba y que tenía curiosidad. Se entrelazó las manos sobre el regazo y no disimuló una sonrisa. Siempre le habían gustado los niños y Liam tenía una sonrisa tan cautivadora como la de Traherney. Se dio cuenta de que le habían puesto el nombre del hermano mayor, el que murió hacía unos años. Repentinamente el niño le tomó la mano y la besó. Liam. Le reprendió Genevieve. ¿Por qué has hecho eso? El tío Yuen dice que si quieres conseguir algo de una mujer, tienes que besarla. ¿De verdad? Genevieve puso los ojos en blanco. Típico de Yuen. ¿Da resultado? Intervino Traherney con un brillo en los ojos. Liam frunció el ceño y miró la mano de Mouren. Todavía no, pero me gustaría un pastel de miel o un dulce si los tenéis, contestó Liam sonriendo a Mouren. Lo siento, pero no tengo nada de comida, replicó ella sin poder evitarlo. Será mejor que te vayas a la cocina y practiques los besos con una de las doncellas. A lo mejor consigues un pastel de miel, le aconsejó Traherney. El niño captó la indirecta e Isabel le dio un beso en la frente antes de que se marchara. Liam es mi hijo mayor, le explicó la reina. Beben y Genevieve lo han tenido acogido y ha venido a pasar la festividad de Samhain. ¿Seguís celebrando los ritos antiguos? Mouren sabía que muchos clanes seguían las tradiciones antiguas aunque eso disgustara a casi todas las iglesias. Creo que no tiene nada de malo celebrarlo con la familia y amigos. Aquí se agradece cualquier excusa para comer, beber y contar historias. Isabel miró elocuentemente a Traherney. No hay mejor bardo que Traherney, aseguró Mouren. Siempre me han encantado sus historias. A Traherney pareció complacerle el halago y la miró con delicadeza. Mouren dirigió la mirada a su boca y se acordó del contacto de sus labios. Conor dio un codazo a su hermano con una sonrisa burlona. Liam tiene razón. Besar a una mujer está muy bien para conseguir lo que quieres, se inclinó para besar a Aline con una sonrisa muy elocuente. Si sabes besar. Aunque has podido perder la práctica, Traherney. Mouren se puso muy roja y Conor se dio cuenta. Oh no. Conor, déjate de bromas, intervino la reina. Mouren, si quieres librarte de ellos, te acompañaré arriba. Mouren acompañó a la reina y a una doncella por la escalera de caracol y un pasillo muy estrecho. La doncella abrió la puerta de la sala e Isabel la invitó a pasar. Genevieve vendrá en cuanto haya terminado de dar de comer a Aline, dijo Isabel antes de ordenar a la doncella que llevara una palangana con agua caliente y ropa. ¿Querrás saberlo todo? ¿Todo? La reina sonrió misteriosamente. Traher nunca había traído a una mujer a la ochre. Tienes que significar mucho para él. No. Tidó que le ayudaría a identificar a los atacantes. Creemos que están en el asentamiento vikingo de Galtir, bastante cerca de aquí. No puede ser verdad, replicó Isabel con el ceño fruncido. Los Arratas son aliados nuestros. Taran, del tío abuelo de Patrick, vivió mucho tiempo allí. Sus hombres no tienen ningún motivo para atacar un poblado tan alejado. ¿Estás segura de que fueron ellos? Traherm puede contaros más cosas. Isabel pareció notar su reticencia. Mi doncella te ayudará a vestirte para la comida. Eres bien recibida en la ochre y si necesitas algo, pídelo. Gracias, murmuró ella. Cuando la reina se marchó, la doncella la ayudó a ponerse el vestido verde que tenía en su equipaje. Afortunadamente, le quedaba mejor que el otro que también le había prestado Katla. Mouren se sentó mientras la doncella la peinaba. Cerró los ojos por el movimiento tan relajante. La familia de Traherm tenía un aire bullicioso que hacía que se sintiese bien recibida. La puerta se abrió poco después y vio a la curandera morena, a Aline, con Traherm detrás. Mouren no sabía que podían querer, pero lo supo en cuanto vio la expresión de desconsuelo de Aline. Traherm se lo había contado. Mouren, roja por la vergüenza, miró hacia otro lado. No quería que nadie le prestara atención ni que lo supiera. Aline pidió a la doncella que se retirara y Mouren miró a Traherm con el ceño fruncido. ¿Por qué le había contado su deshonra a una desconocida? No había ninguna necesidad, ya se había curado. He pedido a Aline que te vea. He pensado que después del nacimiento, estoy bien, le interrumpió ella con rabia. Traherm me ha contado que perdiste un bebé hace unas semanas, dijo Aline con delicadeza. Quería cerciorarse de que te has curado. Me he curado y no necesito que nadie me examine, replicó Mouren con rotundidad. Supo que había parecido desagradecida y áspera, pero no podía entender por qué había contado su secreto. Traherm, déjanos, le ordenó a Aline. Aunque lo había dicho sin alterarse, el tono fue firme. Él quiso oponerse, pero acabó obedeciendo y Aline cerró la puerta cuando se marchó. Tiene miedo, reconoció Aline al cabo de un momento. ¿De qué? Él te atendió aquella noche y tiene miedo de haber hecho algo mal. Quiere estar seguro de que estás bien. Lo estoy. Mouren se abrazó y se frotó los brazos. Sé que es perder un hijo, confesó Aline con expresión de dolor. Pasé seis años sin tener hijos y se me malograron varios, tomó una silla y se sentó. No voy a hacerte preguntas que no quieras contestar, pero quiero que sepas que tienes una amiga con la que puedes hablar si quieres. Mouren sintió una opresión en el pecho y apretó los dientes. No quería hablar de eso. Quería olvidar todo el dolor y el desgarro de aquella noche. Eres muy amable, Mouren la miró a los ojos. Hace días que dejé de sangrar. No me pasará nada. Si tienes fiebre o te sientes atenazada, dímelo. Haré lo que pueda, Aline cambió de tema. ¿Te gustaría ayudar a preparar Samhain? Estoy segura de que a Isabel le encantará contar con dos manos más. Mouren asintió con la cabeza y contenta por poder estar ocupada. Esta tarde vamos a ayudar a los niños a hacer las máscaras, siguió Aline. Suelen ponérselas la noche de Samhain, pero los adultos también se ponen sus máscaras. Tenemos nuestro festejo cuando los niños se han acostado. Las máscaras pueden conseguir que la noche sea más incierta. Aline empezó a acompañar las escaleras abajo, pero se paró a mitad de camino y la miró. Trajern te aprecia, si quieres algo más que una amistad, solo tienes que acudir a él. Mouren no dijo nada porque ya no sabía qué pensar. Seguía molesta porque le había contado a Aline que había perdido un hijo. Aline le había dicho que quería cerciorarse de que estaba bien. ¿También le habría hablado de aquella noche? Sabría la curandera más de lo que tenía que saber. Aunque él hubiera querido quedarse tranquilo, le parecía una traición. Sintió un nudo en las entrañas mientras bajaba con Aline. Una vez en el salón principal, las largas mesas estaban llenas de pescado recién asado y pasteles de carne con huevos de hoca cocidos. Aline la llevó para que se sentara con la familia y Mouren comprobó que Trajern también se había cambiado de ropa. Se quedó mirándolo. Era un hombre apuesto con rasgos finos. Tenía mucha sangre de su abuelo porque al verlo al lado de sus hermanos se dio cuenta de que no se parecía a ellos. Solo tenían los ojos de un color parecido. Cuando Trajern la vio, cruzó la habitación, le tomó mano y la condujo para que se sentara a su lado. Estás muy hermosa, amiga mía, le murmuró él. Su halago le sorprendió. Ella nunca habría dicho que era hermosa. Le dio las gracias con un murmullo, pero no lo miró a los ojos. Él se inclinó para susurrarle al oído. No le he dicho nada a Aline, salvo que perdiste el bebé. Nada más. Se había dado cuenta de lo que le preocupaba y no pudo evitar el alivio al saber que su secreto estaba a salvo. Me gustaría que no hubieses dicho nada. Su pérdida seguía demasiado presente y no quería pensar en eso. Quiero que estés bien, él le acarició el cuello. No pude hacer gran cosa por ti esa noche y cuando te negaste a ver a la curandera vikinga, pensé que quizá aceptases que Aline te ayudara. Preferiría que no, ella se apartó e hizo un esfuerzo para mirarlo a los ojos. Siento que antes fuese áspera. Creí que le habías contado todo a Aline. No te habría hecho eso. Ella le apretó la mano como si lo perdonara en silencio y él la acompañó hacia su familia, que estaba sentada en una mesa sobre una tarima. No pudieron seguir hablando cuando se sentaron entre los Muckagan. Liam Muckagan no dejó de hacerle preguntas y los gemelos de Conor lo seguían a todas partes. El bullicio era contagioso y al final de la comida Mouren tenía en brazos a Aline, la hija de Genevieve. Los ojos grises del bebé estaban serios y tenía su boquita arrugada como el capullo de una rosa. Tendría unos tres meses y cuando Mouren la levantó para ponérsela en el hombro, Aline abrió la boca y empezó a mordisquearle el cuello. Fue una sensación agridulce. Si no hubiese perdido a su hijo, en esos momentos tendría el vientre abultado y quizá hubiese sentido una patada o dos. No tengo nada para darte de comer, pequeña, se disculpó ella. Acaba de comer, intervino Genevieve. No pasa nada. Un momento después, Alane se metió el diminuto puño en la boca y empezó a succionarlo. Apoyó la cabecita peluda en Mouren y se quedó dormida. ¿Quieres que la tome en brazos? Le preguntó una voz. Mouren se dio la vuelta y vio a Aline, que se lo había preguntado con mucha delicadeza porque sabía lo que estaba costándole. Sin embargo, Mouren no quiso dejar al bebé. Todavía, no. Mouren acarició el suave pelo de Alane. Trajer le sonrió y ella captó que lo hacía con cariño. A todo el mundo le parecía un hombre hecho para ser padre. Aunque era mayor que muchos de sus hermanos, un anhelo se reflejaba en su rostro. A ella le dolió un poco porque sabía que tendría que serlo con otra mujer, que con ella no iba a ser posible. Mouren, temblorosa, le devolvió el bebé a su madre y comió un poco sin poder concentrarse. Trajer juntó su pierna a la de ella. Era dura y musculosa y ella se acordó del contacto de su cuerpo. Sin embargo, la atraía en vez de asustarla. Si quieres algo más que una amistad, solo tienes que acudir a él. Las palabras de Aline le retumbaron en la cabeza. Algunos hombres se levantaron después de comer y vio que con Nor y Yuen estaban hablando. Trajer se inclinó hacia ella. Nos vamos a Galtir. ¿Cuándo? Ahora. Él contestó con una expresión sombría y ella se estremeció. ¿Quieres que te acompañe? Aunque ella sabía que era necesario, se quedó helada por dentro. Esta vez, no. Vamos a fingir que es una visita y si fueras con nosotros, los agresores podrían sospechar. Ten cuidado, le pidió agarrándolo de la mano. Volveré esta noche, replicó él apretándole la mano. Mouren se dio cuenta de las elocuentes miradas de Isabel y Aline, pero no dijo nada. No quiso pensar en lo que estaba pasando entre Trajer ni ella. Algo había cambiado en algún sentido. Él estaba entre su familia y su rabia se había aplacado. Poco a poco, volvía a ser el hombre que había conocido. Eso la inquietaba. Mientras estuvo centrado en vengar a Ciara, la había considerado una amiga. Sin embargo, cada vez se sentía más compenetrada con Trajer en un sentido que no entendía. Él fue a dirigirse hacia sus hermanos, pero se detuvo. Ella esperó para ver qué quería. Antes de que pudiera tomar aliento, la estrechó contra sí y la besó apasionadamente. Hasta esta noche, querida. Más tarde, Mouren ayudó a Isabel, Genevieve y Aline a hacer las máscaras de los niños para Samain. Eso le recordó momentos de su infancia cuando Gillén y ella se hacían sus máscaras. Las máscaras, hechas con corteza y brea, no durarían más de una noche o dos. Liem estaba sentado solo, vaciando un nabo y con su máscara secándose encima de una mesa. Será un farol, afirmó el niño. Caban y yo intentaremos atrapar uno de los espíritus de la noche de todos los santos, se le iluminó el rostro al pensarlo. A lo mejor encontramos uno de los muertos. Tú serás uno de los muertos si Caban y tú salís del castillo después de que anochezca, le avisó la reina. Aunque Liem miró compungido a su madre, Mouren notó el brillo travieso de su mirada. Cuando terminó de vaciar el nabo, Liem le llevó un trozo de abedul para que lo decorara como una máscara. Puedo prestarte una de plata, le ofreció la reina. Después del festín, habrá bailes y juegos y además, quizá convenzamos a Trajern para que nos cuente unas historias. Es posible, concedió Mouren, que observando el frágil trozo de abedul, tranquilizó a Liem. Creo que quedará muy bien. No necesitaré otra. Te buscaré plumas de ganso, le prometió el niño con una sonrisa. Puedes usarlas para decorar la máscara. Liem salió corriendo y Mouren siguió trabajando en la máscara, pero se dio cuenta de que cada vez estaba más preocupada por Trajern y no era la única. Una hora después, los niños empezaron a perseguirse por la habitación y a tirarse por el suelo. Fuera, les ordenó la reina Isabel. Quiero mucho a mi hijo, pero algunas veces me alegro de que Beben lo tenga acogido porque si no, podría asesinarlo. Genevieve se rió. Estoy segura de que te pasa lo mismo con Duncan y Caban. Isabel le guiñó un ojo a Mouren. En absoluto. Los hijos de Genevieve no hacen nada malo. Mientras lo decía, los dos niños cruzaron el salón a toda velocidad y se chocaron con Liem antes de que los tres salieran afuera. Cuando se quedaron solas, la reina propuso que se sentaran cerca de la chimenea. ¿Nos divertimos un rato? Alim vio un montón de avellanas y negó con la cabeza. Isabel, eso es un disparate. No puedes decidir el porvenir de una mujer con un montón de avellanas. Pero es divertido, intervino Genevieve. Vamos, Isabel. Seré la primera. Mouren había oído hablar de esos juegos y le pareció que no tenían nada de malo. Genevieve dejó dos avellanas cerca de las piedras de la chimenea y a medida que se iban calentando, las avellanas se acercaban la una a la otra. Parece que beben y tú seguiréis siendo felices juntos, interpretó la reina. Ahora, yo. Dejó otras dos avellanas en el fuego y Mouren se acercó a mirarlas con las demás. Isabel soltó una carcajada cuando las dos avellanas ardieron. Alguien va a pasar una noche apasionada, predijo Alim. Patrick ha pasado mucho tiempo lejos, Isabel se ruborizó. Siempre está un poco ávido cuando vuelve de un viaje. Las mejillas sonrojadas de la reina indicaron que la predicción no le disgustaba lo más mínimo. Mouren también se sonrojó, aunque nunca había sentido placer con un hombre. Sin quererlo pensó en el cuerpo cálido de Trajern y en el contacto de su lengua. Tuvo que cruzarse los brazos para tapar los pezones endurecidos. Te toca, Mouren, le dijo la reina. La dio las avellanas y le pidió que las tirara al fuego. Mouren las tiró preguntándose qué pasaría. Las avellanas rodaron juntas al principio, pero, al calentarse, una se separó de la otra. Se hizo el silencio y Mouren supo el significado. Trajern y ella se alejarían. Solo es un juego, la tranquilizó la reina. Ella lo sabía y no debería incomodarle porque siempre había sabido que volvería a su poblado, pero no le resultó fácil librarse de esa extraña sensación de insatisfacción. Trajern volverá con los demás, insistió Aline. El asentamiento de Galtir está bastante cerca. Estoy segura de que volverán enseguida. Mouren intentó esbozar una sonrisa, pero no pudo. Claro, estoy segura. Genevieve le propuso que durmiera a Aline. El diminuto bebé era delicado y Mouren supo que había querido que le sirviera para pensar en otra cosa, pero era como tener en brazos a un trozo desgarrado de su corazón. A medida que pasó el tiempo sin que Trajern hubiese vuelto, su ánimo fue decayendo cada vez más. Capítulo 16 Trajern se coló en la habitación que Mouren compartía con las otras mujeres solteras y le tocó el hombro para despertarla. Si quieres saber lo que ha pasado con los vikingos, acompáñame ahora, le susurró al oído. Mouren asintió con la cabeza, se levantó y alcanzó su vestido. Trajern se dio la vuelta mientras se vestía y cuando ella le tomó la mano, la llevó al piso de abajo. Pasaron entre los hombres dormidos y salieron al patio con las manos entrelazadas. La llevó a la huerta de hierbas que tenía Isabel y ella se sentó en el suelo mirando las plantas sin fijarse en ellas. Aunque no preguntó nada, él sabía lo que quería que le dijera. Creemos que estaban allí, reconoció él. Aronó rey y jura que vio a uno de ellos. ¿Os visteis con el jefe? No. Primero quiero hablar con mi hermano Patrick. Como rey de la Otre él sabrá cuál es la mejor manera de impartir justicia. Después de ver el asentamiento fortificado, se había replanteado sus planes. Aunque era un clan de irlandeses y vikingos mezclados, Galtir estaba muy bien defendido por guerreros adiestrados. Pese a su necesidad de vengarse de que esos hombres fueran castigados, Trajern no podía arriesgar la seguridad de su familia al provocar una guerra. Era preferible volver a visitarlos acompañado por su hermano, el rey. En el huerto había una piedra muy grande ligeramente cubierta con musgo. Trajern se sentó en el suelo y apoyó la espalda en la piedra. Mowren no se había llevado el chal y él le dejó su capote para que se tapara. Ella se sentó a su lado. Podemos compartirlo y abrigarnos los dos. Él la abrazó cubiertos con el capote. Te llevaría adentro, pero no quiero molestar a los demás ni que puedan oírnos. Ella tiritó y él hizo lo que pudo para darle calor. ¿Sigues queriendo ir al asentamiento? Sí, contestó ella. Sin embargo, lo dijo casi en un susurro y él captó más de lo que le había dicho. Si no estás segura, no hace falta que vayas. No te lo pediría. Mowren apoyó la cabeza en su pecho. Voy a acompañarte, Trajern. Mañana, si quieres. No iremos hasta que vuelva el rey y tenemos que planearlo con cuidado. La sentó en su regazo y la estrechó contra sí. La suavidad de su pelo le hizo cosquillas en la nariz y aspiró su aroma. Le gustaba tenerla así. Ella le acarició el pecho y Trajern sintió una paz que no sentía desde hacía mucho tiempo. Mowren, susurró él sujetándole la mano. Volvió a ponerla de cara a él y vio una expresión sombría a la tenue luz de la luna. Quería decirte que si quiero que se castigue a esos hombres, no es solo por Ciara. Es por ti. Mowren no dijo nada, sino que le acarició la mejilla y sintió la barba incipiente. Sonrió levemente y él juró para sus adentros que no volvería a afeitársela. La delicadeza de sus dedos lo cautivó. Sabría que había conseguido que la bestia se transformara en un hombre. Había acabado con el vacío y había conseguido que sintiera emociones otra vez. Sé que amaste a Ciara. Es verdad. ¿La añoras? No olvidaría fácilmente a Ciara, pero el lazo entre Mowren y él tenía algo que cerraba las heridas en carne viva y aliviaba el dolor de la pérdida. Sí, pero no como antes Trajer le tomó la nuca y la atrajó hacia sí hasta que las frentes se encontraron. Me ofreces consuelo. La respiración de ella se había entrecortado ligeramente y parecía como si ya no temblara de frío. Cada momento que paso contigo se hace más fácil, siguió él acercando la boca a la de ella. Te lo agradezco. Cuando la besó, ella se entregó. Bebió de sus labios como una planta sedienta de agua. Aunque él habría querido profundizar el beso, no la apremió y lo dejó como un ofrecimiento. Cuando todo esto haya terminado, volveré a mi casa, dijo ella apartándose de él. Parecía dispuesta a salir corriendo. Tenía el miedo escrito en la cara y la ocultó en el hombro de él. Lo sé, pero, hay algo de malo en que quiera estar contigo para saber qué pasa. Trajer le acarició la espalda. A no ser que prefieras que te deje en paz. Trajer, hoy he tenido al bebé de Genevieve en brazos, le contó ella con todo el peso de las lágrimas no derramadas. Hizo que me acordara de mi hijo. Él la abrazó con los brazos alrededor de su cuello y le alegró que no lo rechazara. Ojalá hubiese podido salvarlo, replicó él con la voz serena. Es que tú estabas destinado a ser padre algún día. Puedo ver cuánto quieres a tus sobrinos y yo no puedo dártelo. No pienses en lo que puede pasar o dejar de pasar en el futuro. Cada cosa en su momento. Le acarició el pelo y ella se quedó inmóvil entre sus brazos. A no ser que prefieras que no te toque en absoluto, añadió él. Mouren no supo qué decir. En ese momento entre sus brazos podía notar el deseo que él estaba intentando dominar y que ella tenía cada vez más calor a pesar del frío de la noche. No podía negar lo que él hacía que sintiera. Estaban en una encrucijada y aunque su cabeza le avisaba de que no podía esperar nada más contra Gern, su cuerpo estaba reaccionando a su cercanía. Su vacilación devolvió la expresión precavida al rostro de él. Al quedarse callada, había hecho que pensara que no quería tener nada que ver con él. La ayudó a levantarse. Te acompañaré a tu estancia. Ella no quería, no quería que se alejara en ese momento. Cuando estaba contra Gern, el pasado parecía no importar. No la miraba como a una mujer mancillada. Espera. Lo agarró de la mano. Aunque las mejillas le abrasaban, quería que supiera que ella lo quería. Lo llevó hasta la piedra y le empujó un poco los hombros hacia abajo, siéntate un momento. Él obedeció y ella se quedó de pie con las manos en sus hombros. Se acercó un poco más, le tomó las manos y las puso en su cintura. No sabía si tendría el valor de acudir a él de esa manera porque tampoco sabía lo que tenía en el corazón, porque no entendía sus sentimientos. Sólo sabía que lo necesitaba. Su presencia la serenaba y no quería renunciar a eso. Se agachó lentamente y le rozó los labios con los suyos. Era lo único que podía ofrecerle y él lo aceptó. Trajer la besaba como si fuese la única mujer en el mundo, la que lo había rescatado cuando estaba al borde de la locura. Sintió anhelo y le sorprendió pensar que podría recibir a un hombre de esa manera. Ven, susurró él. Siéntate conmigo. Ella creyó que iba a sentarla en su regazo, pero la puso ahorcajada sobre el musculoso muslo. El instinto de apartarse fue tan fuerte que casi lo hizo. Él, sin embargo, no se movió y se limitó a rodearle la cintura con las manos y a acariciarle levemente la espina dorsal. Empezó a relajarse. La sensación de su muslo hizo que se tensara y no quería sentir eso. El miedo se adueñó de ella, pero hizo un esfuerzo para dejar a un lado los recuerdos. Confiaba en que Trajer nunca le haría daño y sus ojos grises la arrastraron. No te resistas, le pidió él con la voz ronca. Déjame que te ofrezca esto. Déjate llevar. Él volvió a mover el muslo. Casi no podía respirar cuando su boca volvió a besarla y disipó todas las tinieblas. Movió el muslo con un ritmo que la hipnotizó y aterró mientras la lengua entraba en su boca. Un anhelo desconocido empezó a dominarla y se estrechó contra su muslo. Ardiendo por el deseo, estuvo a punto de apartarse de él, pero la sujetó inmediatamente. Deja que suceda, volvió a pedirle él. Hizo otro leve movimiento y ella se encontró estremeciéndose a punto de algo. La besó en la boca y repentinamente su cuerpo estalló con un placer deslumbrante. Se derritió y se agarró a su cuello con el pulso desbocado. ¿Qué me ha pasado? Susurró ella. Ahora, cuando tú, no pudo seguir porque él volvió a levantar un poco la pierna. No, por favor. Él le acarició la espalda y la estrechó contra sí con una sonrisa. Eso es hacer al amor, cariño. Darle placer a una mujer. Ella se acordó del comentario de la reina Isabel sobre su marido y la pasión que disfrutaban. Su rubor no había indicado miedo. Era así como debía ser. Miró a Traherm para intentar entenderlo y, además de su sonrisa indolente, vio un atisbo de frustración. ¿Y tú? No te preocupes por mí. Esta vez era para ti. Lo besó levemente en los labios. Él le devolvió el beso y se levantó. Te acompañaré de vuelta. Ella no podía andar casi por las maravillosas sensaciones que bullían en su cuerpo. Aún así, se dio cuenta de la avidez que él intentaba sofocar y de cómo la miró por el rabillo del ojo. Su mirada abrasadora hizo que se acordara del placer enloquecedor. Estaba compenetrada con él de otra manera y se preguntó por qué habría despertado eso en ella. Cuando llegaron a la puerta de la estancia que compartía con las otras mujeres, él le acarició la mejilla. Que duermas bien, querida. Ella se sonrojó, pero asintió con la cabeza. Tú también. Dentro de unos días, volveremos a Galtir. Después de Samaini de que el rey haya vuelto. Un frío gélido la atenazó por dentro. Aunque entendía que tenía que encararse con sus agresores, también quería mirar hacia otro lado. No estarás sola, la tranquilizó él. El rey y sus hombres estarán allí. Yo te protegeré. Ella lo sabía, pero eso no mitigaba su angustia ni el miedo a que, después de ver a esos hombres, volviera a retraerse. Trajern casi no vio a Mouren al día siguiente. El rey Patrick había vuelto con Yuen, su hermano pequeño, y todos se reunieron para hablar de los atacantes. Eran mercenarios, les comunicó Trajern. Alguien los contrató para que mataran a todos los o rey y que pudieran. Sin embargo, aunque los encuentres en el clan de los Arrata, puede demostrarse. Preguntó Patrick. Es nuestra palabra contra la de ellos. Tenemos bastantes testigos que pueden reconocerlos y tuvieron que marcharse de Galtir cuando fue el ataque. ¿Dónde encaja Mouren en todo esto? Preguntó súbitamente el rey. Trajern vio en su mirada que lo sabía y que su pregunta no era por mera curiosidad. Podía intentar ocultarles la verdad, pero lo conocían muy bien. Si creían que sólo había perdido su casa y familiares, quizá no entendiesen su necesidad imperiosa de que se hiciese justicia. Él quería que esos hombres muriesen y ellos no entenderían nunca el motivo si no se lo explicaba. Es uno de los testigos, contestó Trajern en tono duro y con los puños apretados. Puede identificar a los hombres mejor que nadie. A todos ellos, se levantó de la mesa y miró a sus hermanos. La agredieron. No dijo nada sobre la violación ni hizo falta. Vio la tensión en sus rostros. Si un hombre hubiese tocado a Genevieve, lo despellejaría vivo, reconoció Beben. Entonces sabrás por qué quiero que los castiguen. Trajern volvió a sentarse para esperar la opinión de Patrick, pero el rey parecía estar sopesando lo que oía y sus pensamientos. ¿Cómo debemos planteárselo al jefe? Preguntó Trajern. Me encantaría entrar allí y matar a esos malnacidos, pero prefiero no provocar una guerra entre nuestro clan y el suyo. Patrick se dejó caer contra el respaldo como si meditara el asunto. Los O'Reilly tienen motivos para presentar una acusación. Pueden plantear el asunto a los Briggens, los jueces, y pedir una compensación si los hombres son culpables. En cuanto a Mouren, hizo una pausa y miró a Trajern. También puede pedir justicia. No hace falta que tú te impliques. Está bajo mi protección. No voy a dejarla sola. Trajern no dijo nada más porque no podía decir lo que sentía por ella. Era más profundo de lo que se había imaginado. Quería venganza por ella, para que pudiera seguir su vida. Le he prometido que los hombres Mákegan la respaldarían. No puedes prometer eso, Trajern, replicó Patrick en tono severo. Si fuese Genevieve, Isabel u otra de las esposas, no lo dudaría. Sin embargo, Mouren no es de nuestro clan. No voy a poner en peligro a nuestros hombres o la paz de nuestro clan por una forastera. No es una forastera. Trajern miró con rabia a su hermano mayor. No podía creerse que fuese a negarle su ayuda. Tampoco es tu esposa. El rey dejó claro que no iba a apoyar una empresa que podía suponer un peligro para su clan. Fue como si lo hubiese dejado sin respiración porque no se lo había esperado. Los hermanos Mákegan siempre estaban juntos. ¿Y si lo fuese? Preguntó Trajern sin alterarse. Entonces la trataríamos como a cualquiera de nuestras mujeres. La defenderíamos. Prepara a tus hombres, Trajern se levantó. Me casaré con ella durante Samain y después iremos a ver a los vikingos. Sabía que debería sentirse traicionado por Patrick, furioso por haberse visto obligado a llegar a eso, pero no lo estaba. Era como si el abrazo de Ciara lo hubiese tranquilizado. Creía que su prometida habría entendido que tenía que hacerlo. Sin embargo, tenía que convencer a Mouren de que era necesario y no sabía cómo. ¿Ha aceptado? Le preguntó Isabel a Patrick esa mañana. ¿Se casará con ella? Su marido subió con ella la escalera de caracol para llevarla a su dormitorio. Eres una intrigante Isabel McEgan. Ella captó el brillo de sus ojos y dejó caer el chal. Trajern se merece la felicidad y ya es hora de que se case. No es un jovenzuelo. Sin embargo, es Mouren o Rayleigh la mujer indicada para él. ¿Estás ciego? No has visto cómo la miran y que ella no puede apartarse de su lado. Estuvo preocupadísima el día que fue a Galtir. Anoche los vi en la huerta, reconoció él. ¿Qué estaban? No pudo terminar la pregunta porque su marido la besó con toda su alma. Ella dejó escapar un suspiro y se abrazó a él, que no dejó de besarla mientras la tumbaba en la cama. Esto era lo que estaban haciendo, querida. Por eso acepté tu idea de presionarlo para que se case. Isabel le quitó la túnica aunque fuese mediodía. No había dejado de amar a su marido a pesar de los años que habían pasado. Me ocuparé de que el día de su boda sea inolvidable. Si ella acepta. Sería una necia si no se casa con un mackagan, afirmó Isabel antes de abrazarlo. Capítulo 17 La primera noche de Samain fue fría y cortante. Cuando el sol cayó sobre los campos, Mour envió una gavilla de maíz con forma de mujer. La cailleach, o la arpía, estaba rodeada de chicas que se retaban unas a otras para que se atrevieran a tocarla. Anle, que había sido curandera del clan de los mackagan, las vigilaba con una sonrisa. Tenía casi 70 años y había visto generaciones de mackagan que crecían y se dejaban paso de padres a hijos. Estaba sentada en una silla y observaba la emoción de las chiquillas. Con sus manos nudosas ayudaba a los más jóvenes a atarse las máscaras. Mour en llevaba la máscara de corteza que le había hecho Liam aunque le arañaba la cara. No era nada atractiva, pero, después de lo que había trabajado el niño, no diría nada que pudiera ofenderlo. La máscara de Trajern estaba hecha con oro molido y le tapaba la parte superior de la cara, dejando la boca al descubierto. Esa noche estaba distinto. Parecía distraído y casi no le había dirigido la palabra. Mour en se preguntó si sería por el rato que habían pasado en la huerta. Solo de pensarlo se estremecía por dentro con la sensación de que había mucho más que él no le había enseñado. Liam se acercó con el farol hecho con el nabo y una vela encendida dentro. ¿Lo ves? Le enseñó el farol. Esto ahuyentará a los malos espíritus. Mour en fingió asustarse y el niño le sonrió de oreja a oreja. Es espantosa, dijo ella. Rápidamente Liam se fue con su primo Kavan, a quien le faltaban dos dientes delanteros. Vamos, le apremió Kavan. Sir Anselm nos ha prometido pasteles. Los dos niños se unieron a los demás para recolectar regalos y dulces entre los integrantes del clan. Se hicieron juegos para adivinar el porvenir y un grupo de chicos mayores compitió para ganar manzanas. Conor, el hermano de Trajern, había colgado una cuerda de la rama de un árbol con una cruz que tenía dos velas encendidas y dos manzanas en los extremos. Los chicos mayores saltaban para intentar morder las manzanas sin quemarse con las velas. Trajern se había sentado en un rincón alejado y cerca de una de las fogatas. Empezó contando la historia de Nera, un hombre que se casó con la hija del rey de las hadas y salvó a su clan de las brujas. Mour en iba a acercarse cuando oyó a Anle. Su madre habría estado orgullosa de verlo, susurró la anciana curandera. Mour en se acercó y vio que el chal de la mujer se había caído al suelo. Tenía la estrecha espalda encorvada y los dedos con venas azules. Es una verdadera lástima que muriera tan joven. Cuando llegó a su lado, le puso el chal de lana sobre la espalda y la anciana le recompensó con una cálida sonrisa. A Anle tenía la mirada clavada en la espalda de uno de los hombres. Trajern se parece a su padre, no como los otros. ¿Qué quieres decir? Nada, contestó Anle con una sonrisa misteriosa. Solo es la necedad de una anciana. Ve a disfrutar con las historias, esbozó una sonrisa con sus labios arrugados. Está esperándote. Mour en no entendió la enigmática respuesta, pero estrechó la mano de la mujer antes de marcharse. Se sentó cerca de la fogata para oír a Trajern, que tejía su hechizo sobre la gente. Nera avisó a su pueblo de que las brujas se acercaban con intención de atacarlos. Preparó a los guerreros, pero entonces pensó en su esposa y en su hijo recién nacido que lo esperaban al otro lado de la puerta dorada del reino de las hadas. Trajern la miró y sus ojos grises le pidieron que no mirara hacia otro lado. Mour en notó que se sonrojaba y no supo si estaba contando la historia o no. Ella lo significaba todo para él y no iba a perderla pese a la traición de los demás. Mour en se estremeció y oyó el leve llanto de Alane, la hija de Genevieve. El gesto de Trajern se suavizó cuando miró al bebé y siguió narrando la victoria de Nera sobre los seres inmortales y su reunión con su esposa y su hijo. Trajern se levantó cuando terminó y esperó a que el grupo se dispersase para levantarse la máscara. ¿Pesa mucho? Le preguntó ella señalando el oro. Un poco, pero los niños disfrutan cuando me la pongo sujetó la máscara con la mano. ¿Me acompañas a dar un paseo? Quiero hablar contigo de una cosa. Ya no era el contador de historias elocuente y seguro de sí mismo. Parecía intranquilo por lo que tenía que decir. Ella sabía que esa mañana había hablado con sus hermanos sobre Galtir. Lo más probable era que no la dejaran acompañarlos, pero no estaba dispuesta a que la abandonaran cuando estaban tan cerca. También se quitó la máscara y la dejó colgando de los dedos. La llevó más allá de los campos baldíos, hacia el brazo de mar que los separaba de una isla cercana. Él llevaba una antorcha y por el camino le pidió que recogiera leña y matorrales para hacer una hoguera. Cuando llegaron al borde del acantilado, hicieron una hoguera rodeada de piedras. Voy a ir contigo a ver a los vikingos, afirmó ella tajantemente cuando se sentaron. Voy a ir pase lo que pase. Trajer no contestó y se quedó mirando el mar. Mi hermano se ha negado a mandar hombres para ayudarnos en ese asunto, dijo al cabo de un rato. Lo dijo con expresión de incredulidad, pero ella tuvo la sensación de que también se callaba algo. No necesitamos a sus hombres, replicó Mouren. Podemos ir con los otros y reclamar justicia. Se acercó a él y le puso la mano en el brazo. Podríamos, pero si el rey nos respaldara reforzaría nuestra exigencia, él acercó la mano a la de ella. Hay una manera de que nos preste su ayuda. Ella esperó aunque parecía incapaz de hablar. La miró varias veces a la cara antes de soltarlo atropelladamente. Si te casas conmigo. ¿Qué? No lo dirás en serio. Las palabras brotaron antes de que pudiera evitarlo. ¿Casarse con él solo para conseguir soldados que reforzaran sus exigencias a los vikingos? No me había esperado que él lo diera a entender, pero tiene razón. Si fueses mi esposa, los Muckaghan serían tu familia. Es un motivo suficiente para presentárselo a los vikingos. Ella se quedó boquiabierta. Había dicho eso de verdad. No estaba pidiéndole que se casase con él porque la quería o quisiera compartir su vida con ella. No una vez más, se trataba de una venganza. La rabia se apoderó de ella. No. No voy a casarme contigo. Respiró lenta y profundamente para intentar contener la frustración. Nunca había pensado en casarse, pero si se lo hubiese planteado, lo que menos le habría gustado era que se lo pidiera porque su hermano se lo había dado a entender. Trajern volvió a mirar fijamente el mar, pensé que podrías negarte, pero hay otros motivos, le agarró la mano. Podría protegerte. Ningún hombre volvería a hacerte nada. Ella retiró la mano. ¿Crees que eso es lo único que me importa? Mouren se levantó y fue hasta el borde del acantilado. El mar golpeaba contra las rocas y levantaba oleadas de espuma. No. Yo pensé. Tú no piensas nada, ella se dio la vuelta y se tambaleó. Él la agarró de las muñecas y la separó del borde. Si necesitara un guardián, contrataría uno. No necesito un marido. Te da miedo el matrimonio. No, estoy enfadada. No puedo creerme que me valores tampoco, o a ti. Veamos. Mi hermano cree que debería casarme y eso es motivo suficiente. No bailo al son que marca mi hermano, replicó él. Tomo mis decisiones y creo que seríamos una buena pareja. Él no entendía nada en absoluto. Yo no lo creo. Mouren lo apartó de un empujón. La furia y la humillación hacían que los ojos le escocieran por las lágrimas, pero no iba a llorar delante de él. Trajern la agarró de los hombros. No te pediría que te acostaras conmigo, Mouren. Ya lo sabes. Todos sus sueños se hicieron mil pedazos en lo más profundo de ella. No quiero un matrimonio a medias, Trajern. Quiero un marido que me ame o no quiero ningún marido. Él no retrocedió como había esperado ella que hiciera. Sus pulgares se le clavaron en los hombros y le acariciaron la tensión que tenía acumulada. Y no crees que puedas querer a un hombre como yo. Ella dejó caer la cabeza contra su pecho y él le deshizo los nudos de la nuca. Ella eligió cuidadosamente las palabras para no desvelar demasiado. No he dicho eso. Él le acarició el pelo con delicadeza y al conseguir que reaccionara, ella se estrechó contra él. Significas más que ningún hombre para mí, Trajern, pero sé que nunca llenaré el vacío que dejó Ciara, tomó aliento y se separó. No seré una sustituta ni una excusa. No me conformo con eso. El rostro de Trajern era indescifrable y sus ojos grises inexpresivos. Te acompañaré de vuelta, dijo él al cabo de un rato. Se pasó comida y bebida y los niños se durmieron en las cabañas. Trajern volvió a ponerse la máscara, como Mouren. Los adultos se reían y disfrutaban mientras la anciana Anne le contaba historias que se había inventado. Él se había quedado sin ganas de celebrar nada. Mouren tenía razón. Le había pedido que se casara con él no porque la quisiera como mujer, sino para llevar a cabo su venganza. Sabía que no podía presionar a los vikingos sin la ayuda de su hermano Patrick. No había pensado en el matrimonio a largo plazo ni en cómo interpretaría ella su intención. Tenía derecho a estar enfadada. Lo que más le asombraba era su desilusión por el rechazo de ella. No había esperado sentir nada por el pacto. Lo había considerado como una estrategia militar, como una forma de alcanzar un objetivo. Además, así no traicionaría la memoria de Ciara. Le inquietaba porque ya no pensaba mucho en ella. Había empezado a sustituirla por Mouren. Ni siquiera sabía cuándo o cómo había pasado. El remordimiento empezó a adueñarse de él porque Mouren había tenido razón. Había comprendido que su excusa para casarse era inaceptable. Aún así, él creía que habrían sido una buena pareja. Apretó la mano de Mouren y pasaron entre algunas personas. Gunnar estaba alejado, como si quisiera mezclarse con el clan de los Muckaghan, pero no se atreviera. Trajer lo miró fijamente y, de repente, se dio cuenta de cosas que no había visto antes. Estaba sentado cerca de los demás, prestando mucha atención a la historia de Hanle, y era más alto que ellos. La anciana estaba contando la historia de los padres de Trajer ni como su padre, Duncan, había hecho todo lo posible para conquistar el amor de su madre, Sarai. Trajer, sin soltar la mano de Mouren, se acercó para oírla. Una noche, cuando Sarai estaba esperando a su cuarto hijo, vio a una desconocida fuera de la fortaleza. Esa mujer también estaba esperando un hijo y Sarai la invitó a que se quedara con ellos. La mujer no dijo nada, siguió la anciana cautivándolos con su voz ancestral. Todos se preguntaron quién sería. ¿Habría llegado de las tierras ignotas? ¿Sería un hada disfrazada? Gunnar se abrió paso entre el gentío con la mirada clavada en Hanle. ¿Cómo era? La pregunta rompió el hechizo y algunos mackagans se enojaron por la interrupción. Hanle, sin embargo, le hizo un gesto para que se sentara entre los demás. Trajer apretó la mano de Mouren con fuerza aunque pensó que sólo era una historia como tantas otras que había contado él. No obstante, tuvo la sensación de que no lo era y no pudo marcharse de allí. La mujer se parecía a ti, reconoció Hanle dirigiéndose a Gunnar. Tenía el pelo largo y rubio recogido en una trenza que le llegaba a la cintura. Creímos que había llegando andando desde Galtir, pero estábamos equivocados, Hanle dio un sorbo de hidromiel. Se dice que quienes ofrecen hospitalidad a los desconocidos reciben las bendiciones de los dioses originarios, los Tuata de Danán. Saraid lo sabía y se hizo amiga de la mujer. Llegado el momento, la mujer dio a luz, Hanle hizo una pausa para mirar a la multitud. Al amanecer, la mujer y su hijo desaparecieron. Nadie sabe si eran mortales o no, pero los mackagans fueron bendecidos con la prosperidad. La anciana sonrió por los aplausos y tomó la mano de un joven, que la acompañó de vuelta a su casa. Trajern no se movió. Se fijó en el semblante pensativo de Gunnar y éste se dio la vuelta para mirarlo. Le pareció que intentaba aclarar una verdad imprecisa. Trajern tuvo un presentimiento abrumador y, sin reflexionar, pidió excusas a Mouren y siguió a Hanle. Ella andaba despacio y se apoyaba en el joven para mantener el equilibrio. «Yo la acompañaré», se ofreció Trajern cuando los alcanzó. Hanle sonrió y lo agarró del brazo. «¿Qué tal estás, Trajern? Tienes mejor aspecto que la última vez que te vimos». Los niños hablaban de tus historias y de lo mucho que les gustaban. Él agradeció el halago con un murmullo, pero caminó más despacio. «Hanle, en cuanto a tu historia, ¿quieres saber si es verdad?» Le preguntó ella con una voz velada y una mirada que pareció atravesarlo. «¿Qué más da, Trajern?» Preguntó otra vez parándose. «¿Sabes lo que pasó con esa mujer, verdad?» Hanle empezó a andar otra vez y él tuvo que seguirla. «Sí». Hanle le hizo un gesto para que abriera la puerta de la cabaña. Trajern la abrió y vio que alguien había llevado piedras calientes para calentar el interior. Hanle era la mujer más anciana del clan y todos la querían. «No me parezco a mis hermanos», dijo él cuando estuvieron dentro. «Siempre pensé que me parecía a mi abuelo, pero hay algo más, ¿verdad? Has visto a los que se parecen a ti y te preocupa», contestó ella mientras él la ayudaba a sentarse. Se refería a los vikingos. A Trajern se le heló la sangre y el miedo le atenazó la garganta. «No, no es verdad». Hanle se entrelazó las manos sobre el regazo. «Aquella vikinga llegó aquí hace mucho tiempo. Dio a luz a un hijo la noche después de que lo hiciera tu madre. Sin embargo, el hijo de tu madre estaba enfermo. Nació demasiado pronto y yo no pude hacer nada», Hanle tomó la mano de Trajern. «Sé que puedes adivinar lo que hizo tu madre». La mujer se desangró y murió esa noche. Sarai te crió como si fueses suyo. Él quiso negarlo y dar argumentos para demostrar que eso no era verdad. Sin embargo, el aspecto físico no engañaba. Su estatura y rasgos eran distintos de los de sus hermanos. Aaron le había dicho que era un vikingo. Trajern apretó los dientes y detestó la idea de que fuese verdad. Hasta Gunnar lo tomó por uno de los suyos cuando intentó matarlo. Al parecer, le habían vendado los ojos ante la verdad. Quiso dar un puñetazo a la pared para liberar la rabia que lo corroía por dentro. Sin embargo, la delicada mano de Hanle lo sujetó con firmeza. «Dijiste que aquella mujer no llegó de Galtir. No era del clan de los Arrata», confirmó Hanle. «Se escapó de su asentamiento y nos pidió refugio. ¿Qué pasó con ella cuando murió?» La sonrisa serena de Hanle fue ligeramente burlona. «¿Sabes que no desapareció? La enterramos en el acantilado debajo de un montón de piedras. Es posible que esa mujer te diera a luz, pero Sarai te dio un hogar y una familia. Es posible que tu sangre no sea Mackegan, pero alargó el brazo y le puso la mano en el corazón, esto sí lo es y eso es lo que importa. Traher no oyó nada más, no oyó las palabras de consuelo y las que intentaban explicar la mentira. Siempre había creído que Sarai y Duncan eran sus padres. Además, su madre lo trató siempre como si hubiera nacido de sus entrañas. ¿Lo sabía mi padre? Sí, pero decidieron tratarte como a su hijo, un regalo maravilloso en la tragedia de Sarai. La anciana curandera le dio unas palmadas en la mano. «Que no te agobie, Trahern». Sin embargo, lo agobiaba. No solo no conocería a sus verdaderos padres, sino que sus lazos familiares se habían esfumado. No era un Mackegan. Saber la verdad era como un cuchillo que le atravesaba el corazón. Se despidió de Hanle, pero estaba entumecido. Vio a Connor que se reía con Alin y su hermano la saludó con la mano. Ya no era su hermano. Era un vikingo con la misma sangre que sus enemigos. Siguió andando para alejarse del festejo. No podía asimilar lo que había pasado ni sabía que podía hacer con esa información. Oyó unos pasos que lo seguían. Siguió hacia el castillo porque sabía quién era y no sabía qué decirle a Mouren. Trahern, lo llamó ella cuando llegó a la escalera de Caracol. «¿Te pasa algo?» «Sí, le pasaba algo, pero solo pudo encogerse de hombros. Necesito estar solo un rato». Lo suficiente para decidir qué debía hacer con la confesión de Hanle. Era como si alguien le hubiera borrado el pasado y hubiese aniquilado a su familia. Mouren se acercó con la preocupación reflejada en los ojos. «Ha pasado algo desde la última vez que hablamos. Pareces alterado desde que saliste de la cabaña de Hanle. No tiene nada que ver con los que te agredieron», la tranquilizó él. «¿Puedes volver con los demás?» Mouren pasó junto a él y se puso por encima en la escalera. Le acarició la mejilla con una expresión de pesadumbre. «¿Sigues siendo mi amigo, Trahern?» «¿Cuéntamelo?» Quiso rechazarla otra vez. Tenía que permanecer en silencio para no agobiarla con sus pensamientos erráticos, pero la presencia de Mouren lo serenaba. Lo conocía como no lo había conocido otra mujer y no lo juzgaría. «¿Ven?» La tomó de la mano y subieron la escalera hasta que llegaron a los aposentos de la familia. Abrió una de las puertas y la invitó a entrar. Tenía la cabeza ofuscada y no supo cómo empezar. Ella no lo atosigó y esperó. «Anne le me ha contado una historia sobre mi madre. Me ha preocupado. Le explicó lo del hijo que había perdido Saraid y que lo había criado a él como si fuera suyo. Sé que me amó y crecí creyendo que tenía cinco hermanos», reconoció él. «Así es. Fueran hermanos de sangre o no, sabes que es verdad. Debería decírselo, pero por otro lado, no quiero. Preferiría que creyeran la mentira. Que no tengas sangre Mákegan no va a cambiar sus sentimientos. Eres su hermano y lo serás siempre. No quiero tener la sangre de los vikingos. Cada vez que pienso en ellos me acuerdo de Ciara y de ti». Trajern le pasó un mechón de pelo por detrás de la oreja. «No quiero tener ninguna relación con mis enemigos». Ella había huido de Galtir, Mouren. «Es probable que mi padre fuese uno de ellos». Mouren lo abrazó con un gesto de consuelo. «Nada ha cambiado, Trajern. Nada en absoluto. Estaba equivocada. Algo había cambiado entre ellos. Aunque decía ser su amiga, era algo más». La abrazó con fuerza y aspiró su olor. No insistió, pero tampoco pudo evitar la reacción física. El contacto de su cuerpo le recordaba que cada vez que la había tocado, estaba profanando la memoria de Ciara. Iba a apartarse cuando Mouren lo agarró de la nuca y eso fue como una chispa sobre un montón de hojas secas. Quiso eliminar todas las capas de ropa que había entre ellos, pero le tomó las manos y las bajó. La sonrisa de ella se disipó y se apartó de él. «¿Estás enfadado conmigo?» «No, estoy enfadado conmigo mismo». Ella se encogió de hombros y se estremeció levemente. «¿Estás enfadado porque no quise casarme contigo?» Él negó con la cabeza. Me prometí que nunca olvidaría a Ciara. Que vengaría lo que pasó aunque muriera en el intento. Ella se llevó la mano a la boca como si quisiera contener lo que iba a decir. «Estoy enfadado conmigo mismo porque he dejado de pensar en ella», la miró a los ojos con rabia por ser tan débil. «¿Y por qué te deseo más de lo que nos conviene a ninguno de los dos?» Ella bajó los hombros por la perplejidad, pero no dijo nada. «Vete, Mouren, antes de que haga algo que lamentaría». No podía pensar con claridad y la rabia se mezclaba con la frustración de una forma que hacía que se sintiera como un animal. «No estás traicionando a Ciara», susurró ella acercándose un poco. «Ella te amaba y habría querido que siguieras tu vida». Mouren se puso de puntillas y le bajó la cabeza para besarlo en la boca. Era lo que necesitaba. Necesitaba la delicadeza de Mouren y su calidez balsámica. Además, ella parecía darse cuenta. Sin dejar de besarla, se sentó en una silla con ella en su regazo. Ella contuvo el aliento, pero no dejó de besarla. Mouren dejó escapar un gemido. «No debiste haber empezado esto», murmuró él tomándole la nuca entre las manos. Trajern sofocó las voces que lo avisaban del error que estaba cometiendo. Le daba igual. Mouren había acudido a él y no iba a renunciar a ese momento con ella. Ya la había besado así, pero ella pareció titubeante. «No tengas miedo, Mouren. Sé que no vas a hacerme daño», susurró ella con la voz temblorosa. «Jamás», susurró el mareado por el deseo. «Lo sabes, ¿verdad?» «Sí». Ella le acarició la espalda. El contacto de su mano fría sobre la túnica le abrasó las entrañas y se agarró al asiento de la silla. Ella lo notó y se apartó. «No quería hacerte daño». «No me gusta», replicó él entre los dientes apretados. Para demostrárselo, se desató la túnica y se la quitó. Se quedó quieto observando la mezcla de miedo y curiosidad de ella. Como se quedó quieta, le tomó las manos y se las llevó a su pecho. «Sigue». Se dejó caer contra el respaldo y cerró los ojos. Ella no haría nada, hasta Ciara había preferido que fuese el quien la acariciara. Sin embargo, Mouren lo sorprendió. Le acarició lentamente el musculoso pecho. Le recorrió las cicatrices con la yema de los dedos. «¿Cómo te las has hecho?» Le preguntó ella. Fue hace años, en la batalla contra los normandos. Él no abrió los ojos. Era un tormento sentir sus caricias y su cabeza le avisaba de que tenía que detenerla antes de que llegara demasiado lejos. «Eres muy fuerte». Mouren le acarició los músculos del abdomen y descendió hasta que le rozó los cordones de las calzas. Le agarró las manos con la respiración entrecortada por el esfuerzo de controlarse. «Mouren, para», consiguió decir. Ella apartó las manos con la boca entreabierta por el susto. «He hecho algo malo». Él cerró los ojos y sacudió la cabeza. «Yo estoy a punto de hacer algo malo si no parás». Ella se levantó de su regazo, pero las palabras ásperas de él no habían mitigado su curiosidad. «¿Qué pasaría?». Él se inclinó hacia delante con las manos en las rodillas. Se abrasaba por dentro y la anhelaba. «Te quitaría el vestido, te quitaría todo lo que llevas encima y te sentaría sobre mi regazo». Ella se sonrojó con una expresión cautelosa y retrocedió un paso abrazándose a sí misma. «¿Y luego?». Aunque no quería asustarla, tenía que entenderlo. Se acercó a ella, la agarró de la cintura y le bajó las manos por las caderas. «Te sentaría en esa silla, Mouren, y te besaría cada centímetro de tu piel», se inclinó y la besó en el cuello. «Aquí». La sujetó mientras bajaba la cabeza hasta la curva de un pecho. A pesar de la tela de lana, dejó escapar el aliento. «Aquí», susurró él. La respiración de ella se había acelerado. Cuando se apartó un poco para mirarla, ella tenía los ojos cerrados y las mejillas rojas. También tenía la boca hinchada por los besos y quiso adueñarse otra vez de ella para acercarla más al éxtasis. «¿Sabes lo que haría después?», susurró él. «¿Qué harías?», le preguntó ella entre jadeos. «Te levantaría las faldas y uniría mi cuerpo al tuyo». Lenta y profundamente. Él levantó la pierna entre las de ella para que alcanzara la plenitud que anhelaba. «Te entregaría mi cuerpo, Mouren, sólo para tu placer». Capítulo 18 La besó sin compasión y eso bastó para que traspasara el límite. Mouren se aferró a su cuello arrastrada por el torbellino del éxtasis. Se estremeció con las oleadas de placer que la devastaban. Trajer la estrechó contra sí con el rostro transfigurado antes de que el alivio se adueñara de él. Había pasado algo y ella intuyó que él no estaba tan frustrado como antes. Entonces se dio cuenta de lo que estaba haciendo y se apartó avergonzada. «Lo siento. Creo que debería marcharme». Una sensación gélida se interpusó entre ellos y él la soltó sin decir nada. Aún así, ella no pudo evitar decir todo lo que se le pasó por la cabeza. «Sé que tenías otros motivos para querer casarte conmigo». Que no se trataba de amor, se desfondó y reveló su secreto más bochornoso. «Aunque yo hubiese accedido, nunca podrías ser lo que querías». «¿Qué crees que quiero?» Él lo preguntó en un tono inflexible y ella tuvo que mirar hacia otro lado. «Eres un hombre que deberías tener hijos y yo no puedo dártelos. Solo sería un matrimonio provisional. Un pacto». Su voz fue tan fría como las piedras de esa estancia. «Lo, lo sé», balbució ella. «Es que pensé que querrías que me comportara como tu esposa en todos los sentidos». Mouren apoyó la frente en la pared y se sintió ridícula. Era un hombre como todos. Cuando se entregó a él, tomó lo que le ofrecía. Pero ella, además, tenía siempre patente el miedo de que quisiera acostarse con ella, hacerle al amor. La idea de que algún hombre se uniera a ella la ponía nerviosa y le daba náuseas. No le importaba cómo la había acariciado Trajern esa noche porque lo había hecho con palabras además de con sus manos. Había sido muy distinto a la violencia que había conocido. Sin embargo, él querría más. No creía que su matrimonio pudiese ser casto a juzgar por como la había acariciado. «No soy un animal, Mouren. Créeme, puedo no tocarte. Santo cielo». Lo había ofendido y no era, ni mucho menos, su intención. Se dio la vuelta y percibió el enojo, la frustración, en sus ojos grises. «No creo que pudiera quedarme tumbada y que volviera a suceder con otro hombre». Él apretó los dientes, como he dicho, cuando te pedí que te casaras conmigo, no pretendía consumar el matrimonio, Trajern resopló. «Sin embargo deberías saber que nunca te pediría que te quedaras ahí tumbada para aguantar mis caricias», sus ojos reflejaron una emoción indefinida y suavizó el tono. «Te prometo que disfrutarías». Ella se estremeció. Cuando la acarició, se derritió por dentro. Se tragó el miedo. «Es posible, pero tú no disfrutarías conmigo, sí». No pudo terminar la frase por la humillación. Ni siquiera podía decir esas palabras. Estaba segura de que se paralizaría o gritaría como hizo con Adem y no quería que su miedo estropeara su amistad. «Disfrutaría de cada segundo», Mouren, le tomó la mano, pero eligió las palabras y empleó un tono sereno. «Sin embargo, respetaré tus deseos. Acabaremos el asunto de Galtir y luego te acompañaré de vuelta a Glenombrigg». A Mouren se le cayó el alma a los pies. No quería que se deshiciera de ella. «Eso no es lo que quiero». Ella lo dijo en un susurro y él retiró la mano, la apoyó en la pared y bajó la frente hasta tocarla de ella. «Si quieres algo más». Le pasó la lengua por el lóbulo de la oreja. Un estremecimiento le recorrió las piernas. Mouren se agarró a él al temer que se le doblaran las rodillas. «Te enseñaré todo lo que quieras aprender». A ella le costó pensar con claridad. Él estaba provocándole una reacción que no había previsto. Su cuerpo seguía sus propios anhelos sin hacer caso al sentido común. Se estrechó contra él para sentir la calidez de su cuerpo. Sin embargo, Mouren se recordó que sólo sería un pacto, no un verdadero matrimonio. Aunque él consiguiera acabar con sus fantasmas del pasado, sus caminos no iban a juntarse nunca. Cerró los ojos y lo apartó. «Llévame con los demás», le pidió ella. «Disfrutemos de la primera noche de Samain con tu familia». Trajer la miró fijamente un instante, pero asintió con la cabeza. Unos minutos después, ya habían bajado y estaban afuera. Él volvió a ponerse la máscara de oro y en ese instante, ella notó que la distancia entre ellos se ampliaba. Su máscara estaba deshaciéndose y la dejó caer al suelo. El ambiente había cambiado durante su ausencia y eso hizo que tuviera una sensación de incertidumbre. Los hombres y mujeres enmascarados fueron retirándose entre las sombras. Trajer la tomó de la cintura y ella observó que con Nor y Alin se escabullían juntos. Él la miró con la misma expresión de deseo que había visto en Trajer nacía unos minutos. Las hogueras resplandecían y los faroles hechos con nabos iluminaban las entradas de las cabañas. Otros hombres y mujeres comían, bebían y se reían. Mowren vio a una pareja que se besaba con las manos atadas con tres cordones de colores. Comprendió que se habían comprometido en matrimonio durante un año y un día. Si no congeniaban como marido y esposa durante el periodo de prueba, podrían deshacer ese vínculo. Era lo mismo que le había ofrecido Trajer, una unión provisional. Aunque no era una amenaza en ningún sentido, le fastidiaba. Él ya había reconocido que acabarían con el matrimonio en cuanto hubieran visto a los hombres de Galtir. Se dio cuenta de que ni siquiera quería intentarlo. Eso era lo que le dolía. Consideraba que esa unión podía deshacerse fácilmente. ¿Qué mujer podía querer un matrimonio así? Sin embargo, tampoco podía negar lo que sentía en el corazón. Hacía que se sintiese a salvo y casi, querida. No le gustaba la idea de separarse de él. La máscara de Trajer resplandecía a la luz de la hoguera y aunque intentó esbozar una sonrisa cuando su hermano Patrick lo saludó, ella captó la tensión y cierto remordimiento. Le contaría a Patrick que no eran hermanos. ¿Importaría algo? Pasaron junto a una mesa con comida y Trajer tomó una barra de pan. Ella, en cambio, tomó una jarra de vino. Tenía hambre y él eligió un sitio junto a una hoguera. Partió el pan por la mitad y le dio un trozo a ella. Lo probó y dio un sorbo de vino antes de pasárselo a él. Le había rozado los dedos al tomar la jarra y se le aceleró el pulso. Tenía el pelo oscuro y muy corto. Sus ojos grises se clavaron en ella y el resto del mundo pareció esfumarse. Pareces un dios de la antigüedad con eso puesto, bromeó ella señalándole la máscara. Él no sonrió y se quitó la máscara. No soy un dios, Mouren. Solo soy un hombre. Un hombre que ella había rechazado. Sintió una punzada de arrepentimiento. Trajer le había enseñado que las caricias de un hombre no tenían por qué ser degradantes ni dolorosas. Podían ser algo precioso. Alrededor había hombres y mujeres juntos. Trajer se fijó en una pareja prometida. Aunque no dijo nada, ella notó algo en su mirada. Sería envidia. Se quedó desconcertada porque vio que su rechazó le había molestado. Había ofendido su orgullo porque había creído que solo quería utilizarla con un matrimonio por interés. Sin embargo, quizá eso no fuese todo. En sus ojos grises percibió la soledad de su vida. Había sido un nómada, había viajado de un sitio a otro mientras sus hermanos tenían un hogar y familia. Además, al no tener ya el nombre Mackegan había perdido lo único estable que tenía. Le dolió su pérdida y se dio cuenta de cuánto lo quería. Igual que él le daba seguridad, ella quiso ofrecerle consuelo con un abrazo. Su propuesta de matrimonio había sido torpe e improcedente, pero tenía la sensación de que mantendría las promesas y la trataría como a una esposa querida. Aunque en un principio pudiese ser un pacto, también podía llegar a ser algo más. Quería ella que lo fuese. ¿Quería dormirse y despertarse todos los días entre sus brazos? La idea despertaba un anhelo muy profundo en ella. Se preguntaba si sería posible disipar las tinieblas del pasado. Estaba haciéndose tarde y se comió lo que quedaba al darse cuenta de que casi todos los hombres y mujeres se habían retirado para pasar la noche. Estaba a punto de pedirle a Trajern que volvieran al castillo cuando oyó un sonido. Frunció el ceño y abuzó el oído. Era un sonido rítmico acompañado por los gemidos de una mujer. Un hombre dejó escapar un gruñido y ella comprendió lo que estaba oyendo. Sintió un arrebato de pánico y Trajern se dio cuenta. Las imágenes se adueñaron de ella, dejó el pan y se rodeó las rodillas con los brazos hasta tocarse el pecho. Tenía que marcharse. No tenía por qué oír eso. Sin embargo los pies no se movían. No está haciéndole daño, Mouren. No tengas miedo, le dijo Trajern agarrándola de la mano. La pareja emitió unos gemidos y ella se arrojó en brazos de Trajern para intentar no oírlos. Más recuerdos atroces la abrumaron y amenazaron con asfixiarla, pero por encima de todo, él la abrazaba. Se había convertido en su amparo entre las tinieblas. Entre sus brazos tenía lo que más necesitaba, un hombre que entendía su dolor. Se arrodilló rodeándole el cuello con los brazos. Trajern le susurró palabras de consuelo y le acarició la espalda. Fue un contacto balsámico y se dio cuenta de que necesitaba a ese hombre tan fuerte y que había perdido tantas cosas. Él había estado a su lado a pesar de todo. No podía hacer lo mismo por él. La miraba fijamente como si no existiera nadie más. Le tomó las manos y se las puso en la cintura mientras lo agarraba de los hombros. Oyó los gemidos de satisfacción de la pareja y se hizo el silencio. Mouren se acordó de la pareja con las manos atadas. Un año y un día no era pedir demasiado. Era tiempo suficiente para saber si el pacto podría llegar a convertirse en una unión duradera. Su única duda estaba en el lecho conyugal. ¿Te pasa algo? Le preguntó él soltándola del abrazo. Ella asintió con la cabeza y tomó aliento. Era mejor ser sincera sobre lo que la atormentaba. Trajern, si aceptara tu propuesta de matrimonio, no quiero que me menosprecies, se sonrojó por la vergüenza. No puedo ser como la mayoría de las mujeres. Ella dirigió la mirada hacia los amantes y él entendió lo que quería decir. ¿Confías en mí? Le preguntó él. Sí. Entonces, tienes que saber que nunca te haré daño ni te menospreciaré pase lo que pase. Mouren levantó la cabeza hasta que sus bocas casi se rozaron. Quería creerlo con toda su alma. Me casaré contigo, Trajern, acabó diciendo ella aunque fuera contra su instinto. Hasta que dejemos zanjado el asunto de los vikingos. Ella sintió con la cabeza, pero su rostro no reflejó ilusión ni alegría. Ella disimuló la decepción y deseó tener la esperanza de algo más. A la tarde siguiente Trajern iba de un lado a otro. No había visto a Mouren desde que expresó su deseo de casarse. Aunque se habían comportado como si no fuese nada especial, eso no era verdad. Cuando ella accedió, él sintió alivio. No sólo porque conseguirían el respaldo de Patrick, sino por sus propios motivos. Quería estar cerca de ella aunque fuese poco tiempo. La noche anterior, cuando se refugió en sus brazos, quiso protegerla del mundo. Cuando se aferró a él, fue como si fuese una parte física de sí mismo de la que no podía prescindir aunque tuviera que hacerlo. Estaba abatido porque, aunque había prometido no tocarla, deseaba a Mouren. Su cuerpo parecía burlarse de él por eso. La noche anterior había tenido que hacer un esfuerzo inmenso para dominar su anhelo. La deseaba tanto que las manos le temblaban. Era un disparate dejar que sus pensamientos tomaran esos derroteros. Afortunadamente, su matrimonio sería provisional. Seguramente se moriría si no podía tocar a Mouren. Le preocupaba que ella no hubiera llegado todavía para prometerse. La reina Isabel y Aline no habían dicho nada de la ceremonia de esa noche. Le habría contado Mouren que iban a casarse. ¿Lo sabría alguien? Lo dudaba a juzgar por la despreocupación de su familia. Trajern se había puesto sus mejores galas. Llevaba una túnica rojo oscuro y se había sujetado la capa con un broche con forma de serpiente. Se sentía nervioso como un muchacho que fuese a dar el primer beso a una mujer. Al anochecer se prometería el siguiente grupo de parejas y el padre Brian las bendeciría, pero él no sabía si Mouren iría o no. Pareces nervioso, dijo la voz de Anne Le. Él saludó con una sonrisa a la anciana y ella se acercó. Tengo algo para ti. Lo he guardado todos estos años y a lo mejor lo quieres, Anne Le le dio un paquete envuelto en un paño. Era de ella. Trajern no tuvo que preguntarle a quién se refería. Sin más, la anciana curandera se retiró para reunirse con los niños. Él esperó a estar solo para desenvolver el paquete. Encontró una piedra muy singular. Parecía como si hubiera capturado el espíritu de un pez y lo hubiese tallado en la piedra. Faltaba un trozo de la piedra, pero el pez se veía claramente. Alguien había perforado la piedra y había metido un cordón de cuero para convertirla en un colgante. Pasó el pulgar por la tosca forma del pez y se preguntó qué tipo de mujer habría sido su madre. A él también le parecía que le faltaba una parte de sí, como a la piedra. Era un misterio que nunca podría dilucidar plenamente. En lo más profundo de su ser, temía que su padre fuese uno de los vikingos de Galtir. ¿Se encontraría a un hombre parecido a él entre sus enemigos? Se colgó la piedra del cuello por debajo de la túnica. Deseó haber podido conocer a la mujer que le dio a luz. Era una sensación extraña llevar algo que había sido de ella. Trajern, le llamó alguien. ¿Vas a venir a ver la ceremonia? Conor se acercó, pero se paró en seco al ver la elegancia de Trajern y sonrió. Vaya, estás muy elegante, ¿no? Trajern se encogió de hombros y miró alrededor para buscar a Mouren. ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? Conor dejó escapar un suspiro muy teatral. Si quieres saberlo, quiero dormir, hermano. Dormir toda una noche, se rascó la cabeza. Anoche Finn vino corriendo a nuestra habitación porque, según él, tenía miedo de la oscuridad. Un minuto después, se presentó Dilan, conor bostezó. Ya verás cuando tengas hijos. Son una bendición y una maldición a la vez. Trajern no dijo nada porque no podía imaginarse como padre. Ni con Mouren como esposa ni con nadie más. Le parecía imposible, aunque le habría gustado tener hijos. No te preocupes, Trajern, bromeó connor. Algún día sabrás lo que quiero decir, si Mouren acepta casarse contigo. Ella. Trajern fue a replicar, pero connor lo interrumpió. Al fin y al cabo, eres demasiado alto y ni la mitad de guapo que nosotros. Connor fue a pasarle la mano por la cabeza, pero Trajern lo agarró de la muñeca. No tiene gracia, connor. Sabía que su hermano sólo quería animarlo con sus bromas, pero había conseguido todo lo contrario. Siempre se habían metido con Trajern por su altura y él la había aprovechado muchas veces para pelearse con Beben o connor cuando lo insultaban. Sin embargo, en ese momento sólo le recordaba que no era de su familia. Había un motivo para que no se parecieran. Hacía que se sintiera un forastero. Casi deseó que Anle no le hubiera dicho la verdad. Sintió la piedra contra la piel del pecho. ¿Has visto a Mouren? Le preguntó a Connor. Está con las mujeres. Antes estuvo hablando con Anle, pero no sé nada más, a su hermano le brillaron los ojos. ¿Ha aceptado casarse? Se lo has pedido, ¿verdad? Se lo he pedido y creo que es posible. El rostro de Connor pasó de la sorpresa a la felicidad y le dio unas palmadas en la espalda. Perfecto. Ya era hora de que abrieras los ojos y vieras lo que tenías delante. ¿Qué quieres decir? Ella te conviene, Trajern. Eres más feliz con ella, su hermano se puso serio. Sé que lo has pasado mal. Nunca te había visto como en la noche del solsticio de verano. ¿Cómo? Rabioso, reconoció Connor. Como si fueses a clavarte un cuchillo en la garganta. Como si nada te importara, ni nosotros. Trajern lo miró fijamente. Había estado tan dominado por el dolor y el anhelo de venganza que había dejado todo al margen. Quería morir, reconoció Trajern. La envidia me corroía cada vez que te veía con Aline o a Patrick con Isabel. Solo podía pensar en lo que se me había ido con Ciara. Era espantoso verte así, Connor apoyó su mano en el hombro de Trajern. Somos una familia, Trajern, y lo sepas o no, tu dolor era nuestro dolor, su expresión sombría se suavizó. Si Mouren te devuelve a nosotros, solo puedo estarle agradecido. Se dirigieron hacia el patio, pero las palabras de Connor lo abatieron más todavía. No eran una verdadera familia. Sus hermanos creían que tenían los mismos padres cuando no tenían la misma sangre. Solo tenían recuerdos. Se mordió la lengua para no perder eso. Mouren había afirmado que sus hermanos permanecerían a su lado aunque supieran la verdad, pero no podía reconocerlo todavía porque no quería renunciar al nombre Mákegan. Varias parejas y el sacerdote esperaban en el pequeño patio. Entre ellas estaban Yuen, su hermano pequeño, con Honora, su reciente esposa. Se habían casado hacía unas semanas y su felicidad era radiante. Honora se acercó a él y lo abrazó. —Yuen me dijo que estabas aquí, Trajern. Me alegro mucho de verte, le acarició la cabeza y sonrió por el pelo. —Debo decir que estás más guapo. —¿Por qué será que a las mujeres les encanta tocarme la cabeza? —Aprovechalo, le recomendó Yuen. —Si las mujeres me acariciaran la cabeza, me la rasuraría todos los días. —Y yo les cortaría el cuello, le advirtió Honora. —Ándate con ojo, Mákegan. Yuen la besó. —Tú puedes acariciarme la cabeza cuando quieras, querida, y otras cosas. Honora se puso colorada. —No puedo creerme que digas esas cosas en voz alta. Las bromas de su hermano le hicieron reír y Trajern, de mejor humor, fue a ver la ceremonia. Las parejas, una detrás de otra, fueron haciendo sus promesas y el padre Brian bendijo los matrimonios con una mezcla de ritos cristianos y paganos. Ese era el estilo de su familia, donde se recordaba el pasado y se adaptaba al presente. Cuando la última pareja se ató las manos, pasó por alto el vacío de la decepción. Mouren no se había presentado y se preguntó si habría cambiado de idea. Se dio la vuelta con un gesto de disgusto y no hizo caso de las fuentes con comida que estaban sacando de la cocina. Trajern le llamó a Lynn, la esposa de Connor, que con la cara muy pálida se lo llevó a parte. —He hablado con Mouren esta tarde. —¿Le pasa algo? —preguntó él al ver su expresión. —Ella negó con la cabeza, pero vacilantemente. —Me lo contó todo, los ojos de la curandera se llenaron de lágrimas y le tomó las manos. —Ahora entiendo por qué la proteges tanto. —¿Dónde está? —Está viniendo para reunirse contigo y el padre Brian a Lynn le acarició la mejilla. —Pero hay algo que tienes que saber, Trajern. —Aunque su cuerpo ha podido curarse completamente, todavía tiene algunas lesiones y no creo que pueda tener hijos. —No me importa. —Era verdad. No tenía tierras propias y no necesitaba herederos. —Te deseo felicidad, le dijo a Lynn antes de apartarse. Poco después vio a Mouren, que llegaba para hablar con el sacerdote. Tenía el pelo coronado con brezo y llevaba un vestido que no había visto antes. La seda, de un vibrante color verde oscuro, estaba ribeteada con piel. —Era el vestido que querías para Mouren, murmuró Lynn. —Isabel compró la seda después de que el otro día mandaras buscar un vestido para ella. —No era suficiente dinero para seda, replicó él. —No, pero Isabel aportó algo. —Creyó que llegaría un momento en el que Mouren necesitaría un vestido más elegante. —Tenía razón. A él le complació haber contribuido a comprar el vestido, aunque solo había querido en su momento que Mouren tuviese algo mejor que la ropa del viaje. —Nos hemos pasado casi todo el día cosiendo —siguió Lynn. —Mouren está preciosa, ¿verdad? Trajern se acercó. —El pelo de su novia estaba entrelazado con pequeñas bolitas doradas que resaltaban el color de su pelo. —Sí. —Fue hasta Mouren y le tomó las manos hechizado por su belleza. —El vestido te queda muy bien. Ella se sonrojó y le apretó un poco las manos. —Gracias. Se volvieron hacia el sacerdote y Trajern se dio cuenta de que todos sus hermanos, con sus esposas, se habían acercado para oír sus promesas. Cuando pronunció las palabras que lo unían a Mouren, se dio cuenta de que Patrick y todos sus hermanos abrazaban a sus esposas como si quisieran confirmar sus propias promesas. Se alegró de que estuvieran allí aunque el pasado le pesaba como una losa. Mouren le apretó la mano con una mirada delicada de sus ojos azules. Aunque parecía incómoda porque todo el mundo los miraba, esbozó una leve sonrisa. Trajern no supo si lo hizo para tranquilizarlo a él o a sí misma. Sin embargo cuando la miró a los ojos, se quedó asombrado por lo contento que estaba de tenerla a su lado. Hacía unas semanas, ella no habría soportado que le tocara la mano. Habían cambiado muchas cosas entre ellos. Veía fe y confianza en su expresión. Él también le apretó la mano como si quisiera prometerle que la cuidaría. Cuando le unieron las muñecas con los tres cordones, todos los mackagan aplaudieron entre vítores y gritos para que la besara. Trajern no pidió permiso y rozó los labios de Mouren con los suyos. Ella vaciló pero aceptó el beso. «¡Bésala más!», gritó Yuen. Trajern fue a negarse para no abochornar a su esposa, pero Mouren ya estaba de puntillas. Aunque estaba aturdida, vio un brillo burlón en sus ojos. Esa vez, cuando fue a besarla, ella inclinó la cabeza para recibir mejor el beso. Él no oyó las voces ni las bromas cuando ella le rodeó el cuello con la mano que tenía suelta. La besó como un marido debía besar a su esposa. Ávido y ardiente, le tomó la boca para que se entregara a él. Mouren le puso la mano en la cara y se apartó entre un griterío. Estaba colorada y Trajern la agarró por la cintura. El resto de la velada se había desdibujado y él no se acordaba de casi nada, aunque habían compartido la comida y la bebida. No podía apartar la mirada de su esposa y Mouren le sonrió. «¡No voy a dejarte, Trajern! Tenemos las manos atadas», le recordó ella. No podría aunque quisiera. Aun así, él notó algo en su voz, como si estuviera preocupada. «¿Pareces asustada?», le susurró él. «¿Qué te preocupa?» Ella miró hacia Aline y a él le pareció saber la respuesta. «¡Déjales que piensen lo que quieran!» «¡No voy a tocarte!», la tranquilizó él. Mouren intentó sonreír aunque se había quedado pálida. Trajern se la llevó para poder hablar solos de lo que fuera. «He estado pensando en lo que nos pasó anoche», reconoció ella. «Le he dado tantas vueltas en la cabeza que casi no he dormido». Él esperó a que siguiera y ella bajó la cabeza. «Me dijiste que pasaría si cedieras a tus deseos», ella se estremeció ligeramente. «Aunque me aterra, quiero librarme de los recuerdos que me atormentan», ella se llevó la mano atada al corazón y lo miró a los ojos. «¡Quiero ser tu esposa tanto en cuerpo como en título!» «¡Durante el tiempo que sea!» Capítulo 19 Esa noche, cuando los festejos terminaron, el rey y la reina les ofrecieron unos aposentos propios. Al revés que en otras bodas a la que había asistido Mouren, no había mujeres que se reían y la desvestían. Afortunadamente Aline había mantenido alejadas a las otras esposas y estaban solos. Sin embargo, Mouren se quedó con la mirada clavada en la cama que había en el centro de la habitación. Era pequeña y evidentemente Trajern y ella se tocarían mientras estaban dormidos. Se mordió el labio para que no le temblara. El miedo la atenazaba de tal manera que casi no podía moverse. No sabía si podría cumplir su promesa. En el fondo de sí misma, tenía miedo de gritar e intentar alejarlo de ella, o, peor aún, de quedarse inerte debajo de él mientras utilizaba su cuerpo para su propio placer. Se le formó un nudo en la garganta porque no quería creer que fuese a pasar eso. Quería con toda su alma dejar atrás el pasado y superar su miedo. Sin embargo, tenía la sensación de que sería una decepción para él. Trajern desató los cordones que los unían y Mouren tomó aliento para no gritar. Ante su sorpresa, él la abrazó entre sus poderosos y protectores brazos y ella inhaló el olor de aquel hombre que se preocupaba por ella. —¿Estás cansada, verdad? Susurró él. Con esas palabras le dio la posibilidad de evitar su contacto, de limitarse a dormir a su lado. —Sin embargo… —No, estoy bien —contestó ella. Él le soltó las trenzas hasta que el pelo le cayó sobre los hombros y le quitó la corona que se había hecho con brezo y hojas de parra. —Siéntate —le pidió él llevándola a un banco de madera. En el suelo había una palangana con agua caliente y ella pudo ver la lavanda seca flotando en el agua para serenarla. Empezó a quitarse los zapatos, pero Trajern la detuvo. —¡Déjame! Él la descalzó y le metió los pies en el agua. Se los lavó con un leve masaje. Moore encerró los ojos y se entregó a la delicadeza de su contacto. Le vertió agua caliente por las pantorrillas y le acarició la piel como si fuese algo muy preciado. Sintió un calor que se adueñaba de ella y lo miró a los ojos. Estaba centrado en ella y rebajándose como un sirviente. Cuando la vio, sus manos se quedaron quietas. —No tengas miedo de mí, Moore en —dijo él lentamente. —No voy a exigirte nada —tomó un paño y le secó los pies. —Como dijiste anoche, nada ha cambiado —añadió con una sonrisa serena. Ella no sabía lo que había esperado, pero no era eso. Entonces se le ocurrió que él había deseado casarse con Ciara. Estaría pensando en ella y en lo que habían vivido juntos. —Si no quieres estar conmigo, lo entiendo —consiguió decir ella con vergüenza incluso de pedirle eso. Él se quedó dudando como si eligiera cuidadosamente las palabras. No es lo que había pensado, él se sentó en la cama y se quitó los zapatos. —Creo que será mejor que te deje sola. Ella sintió una inesperada punzada de frustración. Se había preparado para eso, para afrontar el mayor de sus miedos. Lo que menos había esperado era que él le diera la espalda. —Muy bien —mintió ella. —Me parece muy bien. Tan espantoso era esperar que él cediera al arrebato de pasión que los dos sintieron la noche anterior. ¿Por qué se comportaba de repente con esa rectitud? Esa mañana, le había confesado todo a Aline. Había liberado las dolorosas pesadillas que llevaba dentro y la curandera la había abrazado con fuerza. Entonces Aline le dijo que Traherm podía cerrar las heridas que no veía nadie, que si ella le pedía algo, él no se lo negaría. Sin embargo, lo había hecho. —Te he herido, ¿verdad? Él lo había preguntado con cierta lástima y eso estaba empezando a enojarla. Se levantó y se acercó a la cama. No antes de que él pudiera decir algo condescendiente, ella dijo todo lo que pensaba. —Quería olvidar lo que me hicieron y pensé que tú podrías ayudarme a superar el miedo a unirme con un hombre. Aunque no podía creerse que estuviera diciendo eso, tampoco podía parar. —Anoche me deseaste. Me dijiste todo lo que querías hacerme. Ella sentía una mezcla de miedo y deseo. Traherm estaba mirándola fijamente como si no supiera qué decir o hacer. Mouren, avergonzaba, soltó atropelladamente todo lo demás. —Ya sé que no es un matrimonio duradero, pero creí que, quizá, podrías, se cayó sintiéndose ridícula. —¡Olvida lo que he dicho! —Ha sido una mala idea. Traherm, sin embargo, no había dejado de mirarla. Ella notó el interés, pero también unos sentimientos contradictorios. —Hace mucho que no estoy con una mujer. —No quiero que lamentes nada —añadió él. —No importa —replicó ella con un suspiro y encogiéndose de hombros. Mouren intentó convencerse de que era verdad. No importaba porque, seguramente, no habría podido aguantarlo. Aun así, lo lamentaba aunque fuera increíble. —No me mires así. Estoy intentando hacer lo que es correcto. Él lo había dicho en un tono sombrío y ella intentó dejar a un lado sus sentimientos heridos. —Me gustaba más cuando no pensabas —reconoció ella. —Me gustó besarte. —Fue agradable. —Ella se sentó en la cama al lado de él. —¿Agradable? —preguntó Traherm en un tono seco, como si lo hubiera ofendido. —Sí, quizá estuviera esperando otro cumplido. —Besas muy bien. Él la miró un instante antes de quitarse la túnica. Ella pudo ver los músculos del pecho y del abdomen. Sintió unas asombrosas ganas de tocarlo, pero se contuvo. Decidió que estaba desvistiéndose para acostarse, no porque quisiera nada más. El pulso le latía sin control, como un tambor primitivo. Los ojos grises de él la miraron con atención y se sonrojó. El valor se le esfumaba y deseaba no haber dicho nada. Para pensar en otra cosa aparte de su bochorno, se quitó el vestido y se quedó con la camisola. La prenda tapaba todo su cuerpo, pero se estremeció cuando Traherm la miró. Supuso que tendría más calor cuando estuviera debajo de la manta. Sin embargo, dormir sería imposible. —Ven, Mowren, y te daré un beso de buenas noches. Era una forma de apaciguarla y, aun así, fijar unos límites. Antes de que ella pudiera decir algo, los labios de él rozaron los de ella. Fue algo más que un roce, pero tampoco fue el beso cautivador que la volvió loca la noche anterior. Se apoyó en él con las manos en su pecho. Traherm se estremeció y ella apartó las manos. No murmuró él poniéndole otra vez las manos en el pecho. No pasa nada. Ella movió las manos vacilantemente e insegura de sí misma. Sin embargo, él la fascinaba con esos músculos graníticos y la piel suave y cálida. Descendió por el pecho y las costillas hasta la cintura. Traherm dejó escapar un gemido y su mirada fue abrasadora. La tentaba de una manera que no podía entender. Él se tumbó boca abajo dándole la espalda desnuda. Túmbate a mi lado, le pidió él con una sonrisa. Si quieres seguir acariciándome, no me quejaré. Ella dudó, pero decidió que estaría más cómoda tumbada en la cama. Él parecía no tener prisa y se tumbó a su lado acariciándole la espalda con una mano. Se estremeció cuando llegó a la parte más baja. ¿Realmente tenía ese efecto en él? Se sintió tentada de paladear su piel y le recorrió con los labios los sitios que acababa de acariciar. A él se le puso la carne de gallina. Ella se paró y se preguntó qué estaba haciendo. Traherm se puso de costado y su expresión la cautivó. No hace falta que pares, él volvió a ponerle las manos en la espalda. Me aguantaré si tengo que hacerlo. El tono bromista la tranquilizó y le acarició los hombros, el cuello y la cabeza. Él gimió y se agarró al colchón. Estimulada por su reacción, le alivió la tensión y los nudos del cuello, pero cuando le pasó los labios por la nuca, él se dio la vuelta. Sus ojos grises se clavaron en los de ella, le tomó la nuca entre las manos y la melena cayó entre ellos. La puso encima besándola apasionadamente en la boca. El beso como una lluvia cálida, la derritió y le alcanzó los rincones más remotos de su cuerpo. Él introdujo la mano por debajo del borde de la camisola y le acarició las pantorrillas sin dejar de besarla. Aunque ya se lo había hecho antes al lavarle los pies, la sensación se extendió por todo el cuerpo y cuando pasó a acariciarle los hombros, no pudo evitar la oleada de estremecimientos que se apoderó de ella. Quiero quitártelo, dijo él con la voz ronca. Que Dios se apiade de mí porque sé que no debería. Ella se quedó muda por la vergüenza y se hizo un silencio sepulcral. No debería haberte lo pedido. Él entrelazó los dedos con los de ella y la miró un rato como si buscara respuestas. Dijiste que querías olvidarte de lo que te pasó. Ella asintió con la cabeza. El mero hecho de estar a su lado le despertaba el deseo y no se había olvidado de cómo había conseguido que se liberara tan intensamente. Aline dijo que la mejor manera de olvidar aquella noche es sustituirla con recuerdos mejores y eres el único hombre en el que confío. Trajer le acarició la mejilla y le pasó un mechón por detrás de la oreja. ¿Estás segura de que quieres hacerlo? Ella asintió con la cabeza e intentó disimular el miedo. Si quieres parar, dilo, cariño. Sus ojos grises reflejaban deseo y algo que ella no entendió del todo. Aunque estaba aterrada por lo que iba a pasar, confiaba en él. Date la vuelta. Él obedeció, se levantó y se puso mirando a la pared. Mouren se quitó la camisola y se metió debajo de la manta. Notó la aspereza de la lana y sintió frío por el miedo y la excitación. Cerró los ojos y se dirigió a él. Estoy preparada. Notó el peso de él en el colchón y que se metía dentro de la cama con ella. Los pies se tocaron y cuando la mano de ella le rozó la rodilla, se dio cuenta de que también estaba desnudo. El pánico la dejó petrificada y apretó los dientes cuando él le tocó los hombros. Tranquila, querida. Ponte boca abajo. Ella obedeció y él la destapó y le acarició el cuello como había hecho ella. Entonces, empezó a recorrerle la espalda con los labios. La suavidad de su boca hizo que se acordara de que la otra noche había dicho que le besaría cada rincón de su cuerpo. ¿Lo haría? Se estremeció al pensarlo. ¿Qué sentiría? Lentamente se puso de costado. Sus ojos se oscurecieron por el deseo. Quiero acariciarte, susurró él. Sabes como los frutos más dulces de la primavera. Había entendido su miedo como no habría hecho ningún hombre. Además, había dado prioridad a sus necesidades sobre las de él. Si ella no siguiera, él lo aceptaría, pero quería saber lo que era un verdadero matrimonio contra Gern. Se recordó que era un año y un día, quizá, menos. La idea de separarse le partió el alma. Sin embargo, esa noche se tenían el uno al otro. Le acarició el pelo muy corto y su firme mandíbula. No te ocultes de mí. No pasa nada. Era mentira, pero estaba dispuesta a pasar por eso. Aguantaría lo que fuese porque quería que él viviera el mismo arrebato incontrolable. Despacio, le pidió ella. Él le hizo caso. Cada segundo pareció durar una eternidad, pero cuando empezó a abrirse paso, ella se contrajó tanto que tuvo que hacer un esfuerzo para no gritar. —Tranquila. —¿Estás bien? Le preguntó él con gotas de sudor en la frente. Ella notó el esfuerzo que estaba haciendo para no hacerle daño. —Sí. No le había dolido nada y, para su sorpresa, le gustaba estar unida a él. Estaba cubierta por su enorme cuerpo y sólo podía abrazarlo. Notó las lágrimas y lloró porque él había vuelto a despertarle una parte de sí que había perdido. Capítulo 20 —¿Estás preparada? —preguntó Trajern. —Sí. Mouren se agarró a las riendas de su caballo con cierta tensión. El vestido gris que se había puesto era uno que le había dado Katla y ella había arreglado para que le quedara bien. También se había recogido el pelo con una trenza y la capucha le cubría la cabeza. Hacía mucho frío y Trajern habría preferido estar en cualquier sitio menos a las puertas de Galtir. Habría preferido mucho más volver a llevarla a la habitación de la Ochre y darle calor con su piel. Durante los tres días posteriores a la ceremonia, habían hecho el amor casi todas las horas de la noche y se había dormido con ella acurucada contra él. Sin embargo, se había maldecido cada vez. Nunca quiso que ese matrimonio fuese otra cosa que un pacto, pero, a medida que pasaron los días, se encontró luchando contra lo que estaba pasando entre ellos. Amó una vez a una mujer y la muerte de Ciara casi lo destroza. El amor lo había debilitado y había creado un monstruo, un hombre sin alma. No podía permitir que volviera a pasar. Ya había dejado que Mowren se acercara demasiado a él. Cuanto antes identificara ella a esos hombres y volviera con su clan, mejor. Él había ido allí para hacer justicia, pero a vengar a Ciara y a los O'Reilly y no podía olvidar su objetivo. Habrá terminado dentro de unas horas, tranquilizó a Mowren. Los encontraremos y te mandaré de vuelta a la Oche. Ella asintió con la cabeza, pero estaba excepcionalmente pálida y sus nudillos se pusieron blancos mientras lo acompañaba adentro. Su hermano, el rey Patrick, encabezaba el grupo rodeado por sus soldados. Yuen y su esposa Honora cabalgaban al lado del rey. Trajern agradecía a Honora que hubiese ido porque los Arrata no la conocían y era una guerrera muy diestra que lo ayudaría a proteger a Mowren. Tenía los nervios tensos como la cuerda de un arco cuando ayudó a Mowren a desmontar. Ella se dejó la capucha puesta para ocultar el rostro. Los centinelas vikingos también estaban tensos porque la presencia de soldados de la Oche suponía una amenaza física. No era una visita amistosa y lo sabían. Mowren lo agarró de la mano y buscó con la mirada. Tenía los dedos fríos y él se inclinó para susurrarle al oído. Dímelo si ves a alguno o si quieres marcharte en cualquier momento. Yuen te llevará de vuelta. Preferiría zanjar esto. Caminó junto a Trajern y un centinela vikingo los llevó hasta la casa del jefe, casi en el centro del asentamiento. Gunnar se quedó detrás de los demás y Trajern captó la tensión en su rostro. Había algo que el vikingo no le había dicho, un motivo para estar allí que no tenía nada que ver con el ataque a los O'Reilly. Sin embargo, no era el momento de preguntarlo. Antes de que llegaran a la cabaña del jefe, Mowren le apretó la mano con tanta fuerza que creyó que iba a romperle los dedos. Giró la cabeza para ver el motivo de su desazón y un hombre se alejó apresuradamente. No pudo verle el rostro pero se acercó a su hermano Yuen. Síguelo. Yuen tenía talento para escabullirse sin que nadie se diera cuenta y él estaba seguro de que encontraría a ese hombre. A él le habría encantado acompañarlo pero tenía que hablar con el jefe. Hizo un esfuerzo para conservar la paciencia cuando entraron en la vivienda. Vigge Sarrata, sobre una tarima, estaba sentado en un sillón muy labrado que había pasado de generación en generación. Lo hizo Kiren, el abuelo de Trajern, como un regalo a su hermana Aslin, que se había casado con un guerrero a rata. El sillón también era un recordatorio de los lazos entre ellos. El jefe se levantó e invitó a Pátrica que se sentara con él. Hay algo que va mal, empezó Vigge. Si no, no habrías venido con soldados. Pátrica sintió con la cabeza e hizo una señal a Trajern para que se acercara a la tarima. Todas las miradas se dirigieron a él cuando tomó la mano de Mouren. Ella se quitó la capucha para mostrar su rostro al jefe. A pesar de la expresión serena, él vio su miedo atroz. Quiso tranquilizarla con la mirada y decirle que la protegería. Aún así, ella no le soltó la mano. «El verano pasado, cinco de vuestros hombres atacaron el poblado de mi esposa, Glenn Omric», dijo él. «Quemaron las casas y mataron a personas inocentes». «¿Por qué sabes que fueron unos a rata?», le preguntó el jefe. «Uno de los atacantes volvió al poblado de los O'Reilly para buscar el resto del pago», afirmó Trajern. «Antes de morir dijo que vivía en Galtir. El jefe no se inmutó. Si lo que dices es verdad, no los dejaremos impunes», se inclinó hacia delante con las manos agarradas. «Sin embargo, tiene que haber pruebas». Vigues tenía los ojos azules y gélidos y el pelo gris le caía sobre el rostro barbudo. A Trajern le recordó a su tío abuelo Tarand, un hombre sereno que valoraba el honor por encima de todo. Trajern metió la mano en la bolsa que llevaba colgada de la cintura, sacó un puñado de monedas y se las ofreció al jefe. «Muy pocos hombres tienen monedas como estas. Son de un tesoro antiguo». Uno de los vikingos se inclinó para examinar las monedas, susurró algo al oído del jefe y la expresión de éste se ensombreció. «Un hombre puede tener monedas como esas, pero eso no lo convierte en un asesino. Tenemos testigos que vieron a esos hombres. Testigos que perdieron a padres e hijos», siguió Trajern en un tono más duro. «Asesinaron a mujeres y exigimos justicia. ¿Por qué te ha mandado el jefe de los O'Reilly y no ha venido él? Porque está muerto y no puede hablar por quienes también murieron», contestó Trajern cada vez más rabioso. «También hablo en nombre de mi esposa». Se hizo un silencio muy tenso y su hermano Patrick intervino. «Como cabecilla de los Arrata, seguramente sepas que hombres se fueron del poblado el verano pasado». El jefe asintió levemente con la cabeza. «Sí, pero tienen derecho a que se les pregunte». «Sí. Hemos venido a presenciar su confesión, la amenaza de una guerra pendía sobre sus cabezas como una espada invisible. Llámalos y que digan lo que tengan que decir». El jefe con expresión de furia, le susurró algo a su sirviente, «Es verdad que algunos de nuestros hombres se marcharon para visitar un clan del Oeste». Uno no volvió. Gunnar se acercó en ese momento y le ofreció un cuchillo con la empuñadura por delante. «Creo que pertenece al atacante. Estaba a su lado». Trajern miró fijamente a Gunnar. «Recordaba que el vikingo había recogido el cuchillo y era una prueba concluyente contra el intruso que habían capturado». El jefe lo examinó y su expresión se hizo más sombría. «Pertenecía a Iyuhi, el hombre que no volvió». El rostro de Gunnar mostró su satisfacción e hizo un gesto con la cabeza a Trajern para confirmarle su apoyo. Trajern se lo agradeció porque sabía que las monedas no eran una prueba suficiente, pero la prueba de Gunnar era inapelable. «Esta tarde se juzgará a los cuatro hombres», Vigge se levantó. «Podréis presenciarlo si queréis». Se oyó el sonido de un hombre que intentaba resistirse. Trajern se dio la vuelta y vio a su hermano Yuen, que se acercaba con el hombre que había capturado, el que Mouren había identificado antes. «¡Suéltame!» exclamó el vikingo. Sin embargo, se quedó petrificado cuando vio al jefe que lo miraba fijamente. Desvió la mirada hacia los visitantes y se detuvo en Mouren. Ella levantó la barbilla y le aguantó la mirada. Lo miró como si fuese el rostro de la muerte que deseaba que reconociera su culpa. Ella miente. Se defendió el hombre. «Diga lo que diga, no le he hecho nada, Vigge». El jefe no le hizo caso y se dirigió a unos de los sirvientes. «Ata a Abrael y que se prepare para el juicio», Vigge miró con furia a Abrael. «La mujer no ha hecho ninguna acusación. Has proclamado tu culpa al intentar negarla. Llévatelo». Mouren se tapó la cara con el pecho de Trajern durante el juicio. En el suelo había carbones al rojo vivo. Uno de los hombres se derrumbó y confesó su culpa, lo que le mereció el castigo del destierro. Los Arrata le dieron la espalda como si ya no existiera. Ella sintió un pavor gélido. ¿Iban a dejarlo marchar sin otro castigo? Le temblaron las manos, pero cuando el hombre pasó junto al grupo de los O'Reilly, Aaron lo agarró, desenvainó su cuchillo y le cortó el cuello antes de que alguien pudiera impedirlo. Aaron miró a Trajern. «Por Ciara». Los Arrata fingieron no haber visto nada y Mouren, espantada, se tapó la boca con las manos. Trajern la abrazó con fuerza. «Se puede matar a un desterrado sin que pase nada», le susurró al oído. «Por eso no han confesado los demás». Aunque Mouren no podía casi verlo, tampoco podía mirar a otro lado. Uno a uno obligaron a los demás atacantes a caminar sobre las ascuas. Sus gritos la aterraron. Era una prueba brutal y se creía que Dios protegería al inocente. Si un hombre no se quemaba, quedaba libre, pero ella sabía que aquellos hombres eran culpables. Uno se tambaleó y se cayó. Su ropa ardió y él gritó pidiendo ayuda e intentando correr, pero el fuego acabó consumiéndolo y dejó de gritar. Entonces, Mouren vio que el último la miraba fijamente. Su rostro había estado en todas sus pesadillas. Fue el primero en agredirla y no lo había olvidado. Sus ojos gélidos la miraban con odio. Aunque había aceptado el juicio y el castigo, su rostro no expresaba arrepentimiento, solo sentía rabia porque lo habían capturado. El jefe había dicho que se llamaba Egil Arrata y que era un mercenario que ya había sufrido otros castigos por delitos menores. Egil no dijo nada durante el interrogatorio y mantuvo una actitud desafiante. Ni él ni el otro superviviente confesaron quien les había pagado por el ataque. Los dos se dirigieron tambaleantes hacia la puerta con los pies quemados por los carbones. Sin embargo cuando Aaron lo atacó Egil esquivó el golpe, lo tumbó y le quitó el cuchillo. Fue como si no le doliesen los pies, como si nada pudiese atravesar la coraza de indiferencia que se había puesto. Estaba anocheciendo. Mowren no pudo relajarse ni siquiera cuando los dos hombres ya se habían marchado. Era poco probable que pudieran sobrevivir sin comida ni cobijo cuando el invierno casi había llegado, pero nunca podría olvidar sus rostros, los rostros de sus pesadillas. No se había dado cuenta de que estaba llorando hasta que Trajer le secó las lágrimas de las mejillas. «Ya ha pasado, cariño», le susurró. «No volverán a hacerte nada». Ella lo sabía, pero en esos momentos estaba devastada. «Me gustaría que pudiésemos marcharnos». Ya había visto bastantes torturas y muertes. Trajer le puso la capucha para protegerla del frío. «Es tarde, Mowren. Yuen te llevará a la ocho por la mañana». «¿Y tú?» Él lo había dicho como si no fuese a acompañarlos. Le espantó no saber sus intenciones. Trajer llevó la mano a la empuñadura de la espada con la mirada fija en el camino que habían tomado los desterrados. «Patrick va a quedarse para hablar con el jefe». Trajer miró a Aaron, que se había montado en el caballo para perseguir a los desterrados. «Yo tengo que zanjar un asunto, cariño. Iré contigo», se ofreció Gunnar. Trajer miró al vikingo y negó con la cabeza. «No es tu batalla», se dirigió hacia los caballos. «Aaron quiere la sangre de esos hombres y no quiero que los persiga solo». No veía ningún motivo para que Gunnar los acompañara, como tampoco entendía por qué había ido en ese viaje. Trajer se paró repentinamente para saberlo. «Nunca has dicho por qué has venido a Galtir», le dijo al vikingo. «Tengo mis motivos», replicó Gunnar. «Si quieres venir con nosotros, tendrás que decirlos». El vikingo lo miró como si sopesara la decisión. «Se llevaron a mi madre», confesó por fin. «La perdimos cuando era un niño pequeño. Estaba agarrándome de la mano y acto seguido, se la llevaron a lomos de un caballo. Siempre me he preguntado qué pasó. La buscamos por los clanes y asentamientos cercanos, pero había desaparecido. ¿Crees que se la llevaron los hombres de Galtir? Nunca lo he sabido, Gunnar se encogió de hombros, pero cuando vi tu cara, tuve sospechas». Trajer se quedó helado al entender lo que había insinuado. Había oído la historia de Anle sobre la mujer vikinga que había dado a luz a un niño. «Estaba embarazada cuando se la llevaron», reconoció Gunnar. «Mi padre me lo contó cuando fui mayor». Trajer no dijo nada y se quitó el colgante que le había dado Anle. Cuando vio el pez, Gunnar lo agarró con una mano. Le encantaba el mar. «Mi padre se lo regaló». Gunnar sacó un trozo de piedra de un pliegue de su túnica, lo acercó al colgante y los dos trozos encajaron perfectamente. «Es lo único que tengo de ella», Gunnar le devolvió el colgante con una expresión de resignación. Yo era demasiado joven para recordarla, pero juré que descubriría lo que había pasado, se lo juré a mi padre. «¿Tu padre vive todavía?» «No. Murió hace unos años». Era desesperante darse cuenta de que nunca conocería al hombre que le había dado la vida. Aún así, Gunnar era su hermano de sangre a pesar de que habían pasado separados casi todas sus vidas. «Nuestra madre murió al darme a luz», le contó Trajern con la tristeza de no haberla conocido. Sin embargo encontró refugio entre los Mákegan. Saraid Mákegan la acogió. El rostro de Gunnar reflejó su pesadumbre, pero lo aceptó. «¿Lo sabe el rey?» «No. Se lo diré enseguida», como a Miss Herm, Trajern se cayó al darse cuenta de que no podía llamarlos así. «¿A los Mákegan?» Gunnar se montó en su caballo. «Si quieres saber algo sobre nuestro padre, pregúntamelo», le ofreció Gunnar con tristeza. «Era poeta y contaba historias como tú». Pasaron la noche en Galtir y aunque Trajern había vuelto para dormir, estaba muy inquieto. Mouren lo abrazó para intentar darle calor. «¿Encontrasteis a Aaron?» Le preguntó ella. «Sí. Ha vuelto con los demás, pero no encontramos a esos dos hombres». Seguían vivos y saberlo le quitó el sueño. Se estrechó contra Trajern, pero cuando empezó a acariciarle el vientre, él le sujetó la mano. «Esta noche, no, querida». Era la primera vez que él la rechazaba. Se alegró de que él estuviera de espaldes y no pudiera ver su humillación. Sería porque ya habían hecho justicia. Estaba pensando en dejarla de lado y devolverla a su poblado. Sintió una opresión en el pecho y se le secó la garganta. Se apartó de él y se dio la vuelta para intentar dormir. Con cuatro palabras, le había dejado muy claro que el pacto terminaría muy pronto. Había sido una ingenua al pensar que él podría cambiar de opinión. Aunque Trajern le había enseñado a no temer el contacto con un hombre, la idea de estar con otro le parecía mal. Él era el único hombre con el que se imaginaba estar íntimamente. Las noches anteriores habían sido apasionadas y rebosantes de amor, pero la sombra del pasado no se había disipado completamente. Trajern sofocaba sus miedos y nunca la obligaba a hacer nada que no quisiera, pero era el único hombre en el que confiaba, el único hombre que deseaba. Aunque el calor de su cuerpo la calentaba esa noche, estaba congelada por dentro porque temía perderlo. Trajern se marchó con los primeros rayos de luz y Mowren se puso en camino hacia la ochre con Yuen y Honora. Yuen dijo que Trajern los alcanzaría, pero después de haber cabalgado dos horas, todavía no sabían nada de él ni de los demás O'Reilly. El rey Patrick se había quedado con sus soldados para hablar con el jefe Arrata y allanar el camino de la paz entre sus pueblos. Aunque ella sabía que estaba a salvo con Yuen y Honora, no dejó de mirar alrededor para buscar a Trajern. Media hora después, empezó a nevar y enseguida se formó una capa blanca sobre el suelo. Era demasiado pronto para que nevara así y Mowren se sopló en las manos para intentar calentárselas. Yuen los llevó hacia una arboleda para protegerse y se acercó a Mowren. ¿Prefieres volver o esperar a que pase la tormenta? Le preguntó. Ella dudó. Era más sensato volver a Galtir, pero no tenía ganas de ir otra vez a ese poblado. Esperemos a ver si deja de nevar. Yuen debió de notar su preocupación porque le agarró las riendas. Trajern puede cuidarse de sí mismo, Mowren. Pronto se reunirá con nosotros. No temas por él. Mowren asintió levemente con la cabeza aunque sus palabras no la habían tranquilizado. No se fiaba de Egil. El vikingo herido era despiadado y no dudaría en atacarlo por la espalda si tenía ocasión. Llegaron a la arboleda, pero nevaba mucho y era imposible hacer una fogata. Mowren se protegió debajo de un árbol y miró hacia el horizonte para buscar un indicio de Trajern. Rezó en silencio para que volviera con ella. Yuen y Honora estaban cerca del límite de la arboleda. Él le rodeaba la cintura con un brazo y le decía algo. Honora apoyó la cabeza en su hombro y el amor se traslució en su cara. Mowren sintió una punzada de envidia mezclada con preocupación por su marido. Sin embargo, le preocupaba más lo que pasaría cuando llegaran a la Oche. Él siempre había dicho que su matrimonio sería provisional, para conseguir el apoyo de su hermano. Daría por terminada su unión una vez que se había vengado de los vikingos. La idea de quedarse en Glenombrigg le producía una soledad enorme. Él no la amaba como había amado a Ciara. Aunque habían hecho el amor todas las noches desde que se casaron, ella notaba la coraza que se había puesto alrededor del corazón. Él hacía el amor con ella y le enseñaba, pero luego, se tumbaba de costado y miraba hacia otro lado. Ella no sabía qué decir o hacer y solía hacerse un ovillo hasta que se quedaba dormida. No quería que la dejara, quería seguir casada con él, despertarse a su lado, amarlo y saber que nunca la abandonaría. Se pasó la mano por el vientre. A Lynn la había dicho que era improbable que volviera a tener otro hijo, que si se quedaba embarazada, seguramente se malograría otra vez. Por un instante se permitió soñar con un hijo con un bebé con la sonrisa y la inteligencia de Trajern. Sin embargo, eran sueños que nunca se cumplirían. Se rodeó con la capa para alejarlos de sí. Hasta que súbitamente se preguntó por qué no luchaba por él. ¿Sería posible? ¿Podría conquistar el corazón de Trajern? La noche anterior la había rechazado, pero intuía que podría derribar sus defensas si lo intentaba con fuerza. Era un hombre por el que valía la pena luchar. Aunque él no hubiese olvidado su amor por Ciara, no podía dejar que se alejara de ella sin hacer nada. Tenía que intentarlo. Hacía más frío y sus angustias se habían multiplicado. Estaba segura de que Trajern estaba intentando seguir el rastro de Egil y el otro hombre. Lo más probable era que murieran por las heridas, los encontrara Trajern o no. Fue a acercarse a Yuen y Honora cuando miró hacia fuera de la arboleda y vio una mancha en el suelo. Era sangre. Aunque no supo si era de un hombre o de un animal. ¿Yuen, te importaría venir a ver esto? Le preguntó. Rezó para que no fuese de Trajern. Yuen miró hacia la mancha y le gritó cuando estaba a punto de llegar al límite de la arboleda. ¡Mouren! ¡No sigas! ¿Por qué? Se aleja de nosotros y puede ser Trajern. Aunque obedeció y se quedó donde estaba, temió lo que podía significar la sangre. Iré a mirar. Yuen desenvainó la espada y empezó a seguir el reguero y se oyeron unas voces a los lejos. Honora, protégela, le ordenó a su esposa. Mouren, no salgas de la arboleda. Mouren se estremeció cuando él salió a campo abierto, donde cualquiera podría atacarlo. Estaba inquieta y vio el miedo reflejado en la cara de Honora, quien iba de un lado a otro con la mano en la empuñadura de su espada. Estaba nerviosa por no poder seguir a Yuen. No me pasará nada, le dijo Mouren. Vete a cubrirle las espaldas. ¿Pero tú? Él corre más peligro que yo. Te prometo que me quedaré entre los árboles. Honora no supo qué hacer, pero acabó asintiendo con la cabeza y desenvainando la espada. Volveré enseguida. Mouren los observó seguirlas pisadas por la ladera. El viento gélido agitaba las ramas y ella se pegó a uno de los árboles para protegerse. Mataste a mi hermano, dijo una voz. Ella se dio la vuelta y Egil salió de detrás de un tejo con un cuchillo en la mano. Mouren intentó gritar, pero tenía la garganta paralizada. Yuen y Honora no estaban lejos, pero ella no podía evitar al pánico que la asfixiaba. Egil se acercó y ella retrocedió. No tendrán tiempo para ayudarte. Te cortaré el cuello antes de que puedan moverse, levantó el cuchillo con el rostro crispado por la furia. Lo vi quemarse por tus acusaciones, perra maldita. Mouren retrocedió otro paso. Si podía salir al claro, Yuen la ayudaría. Sin embargo, Egil consiguió agarrarla del brazo y la arrastró hacia sí. Sintió el cuchillo en el cuello. Iba a morir. Se acordó de todos los momentos previos al ataque, se mareó y sintió nauseas. Quiso resistirse, pero estaba paralizada. A Egil la rata no le importaba nada excepto vengar a su hermano. Su rigidez sombría le recordó la frialdad de Trajern de hacía unos meses. Entonces ella tenía miedo de todo, era una mujer rota y sin nada dentro. Sin embargo Trajern le había devuelto la fuerza y le había enseñado a no temer las tinieblas. Había vuelto a encontrarse en él, era una mujer con dignidad. No iba a ser su víctima otra vez. Se acordó de él las heridas de Egil y lo pisó con todas sus fuerzas. Este soltó un grito de dolor y se le movió la mano contra el cuello. Mouren notó el filo del cuchillo y la calidez de la sangre en la piel. Sin embargo volvió a pisarlo ahuyentando sus propios miedos y tomando el control. Él no iba a arrebatarle la vida ni ella iba a morir sin resistirse. Se zafó de él y dio un grito que hizo que Yuen y Honora volvieran corriendo. Egil se abalanzó sobre ella, pero cuando le agarró la muñeca, Mouren se tiró al suelo, dio una vuelta y encontró una piedra con la mano. Oyó gritos aunque no entendió lo que decían. Vio el destello de un cuchillo, golpeó el rostro de Egil con la piedra y oyó el ruido de los huesos al romperse. Él empezó a sangrar y cayó al suelo. Entonces, vio el cuchillo clavado en la espalda de Egil y a Trajern detrás. No supo cuando había llegado ni cómo, pero su marido la abrazó y ella se aferró a él con tanta fuerza que fue como si fuese parte de él. ¿Estás bien?, le preguntó él en un susurro. ¿Estás sangrando? No es nada, Mouren se limpió la sangre con el chal. ¿Cómo has? Estaba siguiéndolo, miró sombríamente al cadáver. ¿Desterrado o no?, quería respuestas. ¿Qué ha pasado con el otro?, preguntó ella con voz temblorosa. Sigue vivo. No intervino Yuen, que había llegado con honora. Aaron se ocupó de él. Lo que viste en la nieve era su rastro, le explicó Yuen. Encontré a Trajern y a los demás al seguir su reguero de sangre. Yuen miró a su esposa y ella se sonrojó. No debiste haber dejado a Mouren sola, le reprochó Trajern mirando con enojo a Yuen. Podrían haberla matado. Lo siento, se disculpó Honora. Fue culpa mía. No, replicó Mouren agarrando a Trajern de la cintura. Yo le dije a Honora que se fuese. Creí que no pasaría nada, acarició la mejilla de Trajern para intentar sofocar su enojo. No sabía que Egil estaba escondido entre los árboles. Ninguno de nosotros lo sabía. El brillo en los ojos de Trajern le indicó que había algo más que le preocupaba. Gunnar llegó con una expresión seria. ¿Qué pasa?, preguntó Mouren. Trajern y Gunnar se miraron. El otro hombre antes de morir, confesó quien los contrató para atacar el poblado de los O'Reilly. ¿Quién?, preguntó ella temerosa de oír la respuesta. Katla, contestó Gunnar con rabia. La esposa de mi hermano. Capítulo 21 Unas horas más tarde en el castillo de la Ochre, tenemos que volver, Mouren iba de un lado a otro de la habitación. Dejé a Guillén con Katla. Trajern notó la angustia y la preocupación por su hermana. Volveremos en cuanto deje de nevar. La nevada había arreciado y él se alegró de que hubieran podido llegar al castillo antes de que los alcanzara la tormenta. Ella miró por la ventana con una expresión de inquietud. ¿Crees que es verdad? ¿Es posible que Katla haya hecho algo así? No lo sé. Parece imposible, pero si no, ¿cómo sabía él su nombre? Katla había acogido a los O'Reilly supervivientes y les había dado cobijo y comida. Se había indignado por los recelos de Trajern y aseguró que su familia era inocente. Él, sin embargo, se preguntaba ahora si todo habría sido una farsa. Mouren se sentó en la cama con una expresión triste y pensativa y se rodeó las rodillas con los brazos. No puedo permitir que le pase algo a Guillén. No debí haberla dejado. Él no podía decir nada para aliviar su remordimiento y se prometió para sus adentros que haría lo que fuese para resolverlo. Entonces, se fijó en la línea roja que tenía en el cuello. Aunque el corte era leve, si hubiera sido un centímetro más largo, la habría matado. Se quedó sin aliento. No habría podido soportarlo. Se sentó a su lado, le tomó las manos y le acarició los dedos. Ella lo miró a los ojos y a él le espantó el miedo que vio. Te prometo que no permitiré que le pase nada a Guillén. Ella se apoyó en él rodeándole la cintura con los brazos. Trajern, cuando me hayas llevado a casa, Mouren se cayó como si no supiera si terminar la pregunta. ¿Tienes pensado dejarme? Ella lo preguntó en un tono de decepción mezclada con resignación. Creía que la abandonaría y daría por terminado su breve matrimonio. Era lo que él se había propuesto. Su matrimonio había sido un pacto para que se hiciera justicia con los atacantes. Una vez conseguido, tenía que devolverla a su gente. Sin embargo, no quería dejarla. Los mechones rubios y despeinados por la cabalgada le cubrían el rostro. Parecía como si acabara de despertarse, estaba maravillosamente desaliñada. Le recordó a las primeras mañanas después de casarse, cuando él se despertaba destapado porque ella se había quedado con la manta. Él recuperaba la manta y acababan haciendo el amor envueltos en ella. El recuerdo le atenazó las entrañas. No quería dejarla, pero tampoco quería presionarla para que se casara definitivamente. —¿Qué quieres tú? —preguntó él sin contestar la pregunta de ella. —¿Me voy o me quedo? Ella le acarició la mejilla y se puso de rodillas al lado de él. —Hoy tuve miedo cuando te marchaste. Ella no había contestado a la pregunta y él no sabía qué pensar. Me reprocho lo que hice y se disculpó él. Confié en mi hermano y creí que… No siguió al darse cuenta de lo que había dicho. Yuen no era su verdadero hermano. Gunnar sí lo era y no lo conocía. No sabía nada de su familia de sangre ni de Oskuld, su otro hermano, el marido de Katla. Sintió desasosiego. Había demasiadas preguntas sin responder. Demasiados secretos sin desvelar. Tenía que saber esas respuestas y conocer a su familia perdida. Además, les debía la verdad a los McKagan. —Yuen sigue siendo tu hermano, Traherne… Mowren lo besó ligeramente en los labios para aliviar sus angustias. —Además, yo no reprocho a nadie lo que pasó. En definitiva, me protegiste. No lo dudé ni un instante, añadió ella con la fe reflejada en sus ojos. —Mowren, no permitiré que nadie te haga daño. La besó y ella se estrechó contra él como si pudiera fundir su piel con la de él. —Quédate conmigo, Traherne. Pase lo que pase, lo besó con fuerza y siguió en un susurro. —Sé que no soy Ciara, pero no quiero que nuestro matrimonio termine todavía. Él se emocionó al saber el valor que había necesitado para decir eso. —No eres una sustituta de Ciara ni lo has sido nunca. La besó en la boca como si no hubiera dicho lo que tenía que haber dicho, pero le demostró sus sentimientos con las manos. Le pasó los dedos entre el pelo y le acarició las sienes con los pulgares, como un ciego que estuviera aprendiéndose su rostro. Cuando vi a ese vikingo que quería matarte, Traherne bajó las manos a sus hombros y sus brazos, habría muerto en tu lugar, Mowren. Habría dado mi vida por la tuya. —No quiero dejarte. —Me quedaré mientras me quieras de marido. —Nos casamos la noche de Samain, ella sonrió. —Una vez me dijiste que todo lo que pasa esa noche dura para siempre, ¿te acuerdas? Él sonrió al acordarse de la historia de Oengus, el hijo de Dagda. —Tienes razón. Cuando ella lo atrajo hacia sí para darle otro beso, Traherne sintió la necesidad de convertirla en suya, de unir sus cuerpos. La puso encima de él y empezó a forcejear con su ropa. Tenía el vestido enredado entre las piernas y no podía deshacer el lío. Mowren empezó a reírse. —Te ha derrotado un trozo de lana. —Si no puedo soltarte los cordones, los cortaré con el cuchillo —aseguró el medido en serio y medio en broma. —Cuando te miro, me cuesta respirar —susurró él. —¿Crees que podría tener otro bebé? Las palabras lo pararon en seco. Se quedó petrificado sin saber qué contestar. La idea no se le había pasado por la cabeza. Creí que Aline había dicho que era imposible. Mowren le rodeó la cintura. No dijo que fuese imposible, dijo que es improbable, Mowren le tomó la cara entre las manos. —Es lo que más me gustaría. Un miedo atroz se adueñó de él y se quedó inmóvil. Siempre había creído que ella no tendría hijos después de lo que sangró y del dolor que padeció. ¿Qué pasaría si se quedaba embarazada? ¿Qué pasaría si su propio hijo moría? ¿Tendría que volver a ver cómo sufría? Peor aún, ¿qué pasaría si ella moría en el parto? Le había pasado a su madre con él. Estaba demasiado alterado. Mowren no se apartó de ella. No puedo ser el motivo de tu muerte. No voy a morir. Ella lo dijo con rabia, se sentó y se tapó con la manta. —Estuviste a punto de morir hace unos meses, replicó él. —Yo estaba allí, ¿te acuerdas? Tuve el cuerpo de tu hijo en mis manos. Ella se encogió como si le hubiese dado una bofetada, los ojos se le llenaron de lágrimas y lo miró fijamente. —Trajern, estás siendo irracional. —Yo… Juré que nunca te haría daño, él no pudo evitar la vehemencia. —No lo haré. —Estuve contigo porque creía que no pasaría nada. Creí que no podrías tener más hijos. —No sé si puedo o no, reconoció ella. —No seré el motivo de tu sufrimiento. —Si quieres un hijo podemos adoptar a Alane, la hija de Genevieve, cuando sea un poco mayor. —Ibas a torturarte con un matrimonio casto. Preguntó ella sin disimular el enojo y la frustración. Mowren se tumbó de cara a la pared. La había ofendido, pero él había estado allí aquella noche y había visto su sufrimiento. Nada habría podido prepararlo para aquella impotencia al no saber si sobreviviría o no. No volvería a pasar por eso. El rechazo lo abrazó por dentro y se dio la vuelta para mirar hacia el otro lado de la habitación. Se acordó de lo que sintió cuando sus cuerpos estuvieron unidos. Había sido mucho más que consumar un matrimonio. Era una manera de entregarse a ella y le habría encantado ver su rostro suavizado por el placer. Sin embargo, que Dios lo perdonase, pero no podía permitir que se quedara embarazada. No iba a causarle dolor y padecimiento si podía evitarlo. Tenía que conseguir que lo entendiera. Su hermano, el rey Patrick, llegó esa tarde a pesar de la nieve. La reina Isabel estaba preocupada y Trajern pidió reunirse con él y los demás maquegan. Tengo que hablar contigo y nuestros hermanos en privado, le dijo al rey. También con Anle si puedes organizarlo. Creí que ya habíamos zanjado el asunto de Galtir, replicó Patrick. ¿Pasa algo más? Aunque no estaba aclarado, Trajern no quiso comentar la participación de Catla. Patrick había hecho todo lo que había podido y prefería ocuparse personalmente de lo demás. No se trata de eso. ¿Se trata de Mouren? No. Es otra cosa. La mención de su esposa lo inquietó porque ella no le había dirigido la palabra desde la noche anterior. Cuando él intentó darle conversación, ella contestó, pero con tristeza y reproche en la voz. Dentro de una hora en tu estancia, le dijo el rey. Trajern tuvo una sensación de vacío. Tenía que decirles la verdad sobre su madre natural, pero tenía miedo de que Anle se hubiera equivocado y que su confesión hiciera que lo consideraran de otra manera. Sur hermanos fueron llegando de uno en uno. Connor, Yuen, Patrick y Beben. Todos eran guerreros como él mismo. Patrick, el rey de aquel territorio que pondría las necesidades de los demás por encima de las propias. Beben, un guerrero discreto cuyos actos expresaban muchas veces lo que no decía con las palabras. Connor, un hombre bromista que tenía una mano inutilizada aunque no por eso era menos guerrero. Yuen, el menor, había tenido que esforzase para encontrar un hueco, pero había demostrado su valía una y otra vez. Esperaron a que hablara y lo miraron como si quisieran transmitirle que permanecerían juntos pasar a lo que pasase, como siempre habían hecho. Anle llegó la última. Su rostro arrugado estaba sereno porque sabía para que la habían llamado. Cuéntaselo, le pidió Trajern. La anciana curandera se sentó con las manos en una rodilla y Trajern cerró los puños cuando terminó la historia. Lo desgarraba por dentro, pero tenía que saberse la verdad. No soy uno de vosotros, dijo él por fin. Me habré criado como un mackagan, pero Duncan y Sarayt no fueron mis padres. Patrick apretó los labios. Te enteraste de esto hace unas noches y no has dicho nada hasta ahora, dijo en tono de censura y con la autoridad de un rey. Trajern los miró a todos. Habría podido callármelo. Si Anle no hubiese dicho nada, no lo habríais sabido. Sin embargo, siempre hemos sido sinceros y hemos confiado los unos en los otros. Pareció como si Beben fuese a hablar, pero volvió a cerrar la boca. Las cicatrices que le surcaban las mejillas se endurecieron y miró a Yuen. ¿Qué quieres que digamos? Preguntó el hermano menor. ¿Quieres que te expulsemos y que finjamos que todos estos años no importan? No sé lo que os importa. Sólo sé que la vida que conocía era mentira. Creí que Sarayt era mi madre. Lo fue, intervino Anle. Lo fue en todos los sentidos. Te amó tanto como a los demás. Quizá te amase un poco más. Patrick se rascó la barbilla y Trajern comprobó que tenía algunas canas. Cuando te arañabas una rodilla o te hacías un moratón, ella te consolaba y te mimaba. Más de una vez quise ahogarte por eso. Lo intentaste, replicó Trajern entre risas. Todos intentamos matarnos unos a los otros, añadió Beben. Te has olvidado de cuando Liam nos convenció de que podríamos volar si nos concentrábamos lo bastante. Yo tenía siete años, recordó Trajern. Era la noche del solsticio de verano y había venido a visitaros desde mi casa de adopción. Se había alegrado tanto de volver a ver a su familia, que se había pasado todo el día jugando con sus hermanos. Nos subimos al árbol más alto que encontramos, Trajern sintió una punzada en el corazón al acordarse de su hermano muerto. Liam me dijo que cerrara los ojos y aleteara con los brazos todo lo deprisa que pudiese. ¿Te diste cuenta de que era mentira cuando chocaste con la tercera rama?, comentó Beben con una sonrisa. Papá pegó a Liam y mamá lo tuvo una semana comiendo gachas. Creí que nunca lo perdonaría. Yo estuve a punto de no perdonarlo, Trajern sonrió y miró a sus hermanos. Me rompí el brazo ese verano. Fue divertido verte aletear, Beben sonrió. Hasta que te hiciste daño. A mí también me pareció bastante divertido, reconoció Connor. Me alegré de que saltaras primero porque luego, cambié de idea. Trajern se dio cuenta de que había cientos de historias que los unían con el eslabón inquebrantable de la fraternidad. No importa, Trajern, dijo Patrick con serenidad. De sangre o no, has sido mi hermano toda mi vida y seguirás siéndolo. Entonces, Anne Le se marchó silenciosamente de la habitación y con una ligera sonrisa. Lo había sabido. Mantener el secreto de su nacimiento no había significado que hubiese engañado a los demás. Sus padres habían sabido la verdad y no había importado. Sarai nunca lo trató de forma distinta. Él había creído que era un Mákegan porque lo criaron como a uno de ellos. Ya no sé qué llamarme, reconoció Trajern. Mákegan o Dalrata, ya sabes la respuesta, contestó Patrick. ¿Crees que vamos a darte la espalda después de tantos años? No Trajern entendió que sería un insulto hacia ellos si adoptaba otro nombre. No lo haríais. Perfecto. Asunto resuelto, Yuen se levantó y fue hacia la puerta. Hay mucha nieve y creo que deberíamos aprovecharla. Salieron y fue como si volviesen a ser niños pensando en cómo divertirse con la nieve. Patrick lo retuvo antes de que se fuera con los demás. ¿Vas a llevarte a Mouren a su casa o vais a quedaros aquí? Tengo que volver con ella, contestó él con gesto serio. Después, no lo sé. Todavía sentía los retazos del desencuentro que había tenido con Mouren. No podía pensar en eso cuando no sabía qué hacer respecto a su deseo de tener un hijo. Es posible que quieras pasar algún tiempo con los Dalrata en invierno. Podría ser sensato que quisieras conocer a tu otra familia, le aconsejó Patrick. Tienes razón, Trajern empezó a bajar las escaleras. Sin embargo, creo que Yuen necesita una lección de humildad antes. La reina estaba subiendo las escaleras con su doncella y oyó la conversación. ¿No estarás pensando en dejar empapado de nieve a mi marido, verdad? Sí, a él y a los demás, Trajern se encogió de hombros. Haremos una guerra de bolas de nieve y cuando haya terminado, podrás quitarle la ropa mojada. Isabel se ruborizó. Entonces, das prisa, sonrió seductoramente a su marido. Estaré esperándote. Patrick la miró con picardía. ¿Hace cuánto tiempo que no juegas en la nieve, querida? Ella se rió. Me apuntaré. Mouren se quedó dentro del castillo y observó a los hombres que se tiraban bolas de nieve unos a otros. Cuando vio a Trajern entre sus hermanos, sonrió con melancolía. Ven, la animó a Lynn desde detrás de ella. Voy a salir. La curandera se había puesto un vestido de lana y se tapaba la cabeza con el chal. Honora e Isabel ya estaban entre todos e intentaban esquivar las bolas que les lanzaban. No sé si él querrá que vaya. Después de como la había rechazado Trajern, no se le pasaba el enfado. Nunca se había imaginado que pudiera sentirse tan humillada. Aunque él había afirmado que era por no poner en peligro su vida, ella solo podía pensar en lo vacía que se había sentido con el dormido en el lado opuesto de la cama. Eres su esposa, replicó a Lynn arropándola con el chal. Claro que deberías venir. Será divertido. En estos momentos, está enfadado conmigo, reconoció Mouren. ¿Cuántas veces nos hemos peleado con Nor y yo? Llevamos cinco años casados y no podría contar las discusiones que hemos tenido. Puedes ser terco como una mula cuando decide que tiene razón. Pero estoy segura de que puedes convencerlo a tu manera. Mouren siguió a Lynn. Tiene miedo de que me quede embarazada. Lynn se paró. Entonces, ¿se trata de eso? No os mentiría y os diría que no es peligroso, pero siempre hay esperanza, la curandera le sonrió con calidez. Creo que te vendría bien descargar tu ira con una pelea de bolas de nieve. A ver si le metes un poco de sensatez a golpes. No creo que dé resultado. Si te rechaza en la cama, tienes más de un motivo para darle una paliza, Lynn se agachó e hizo una bola de nieve muy apretada. Eres una mujer. La mejor manera de vengarse es volverlo loco de deseo. Pero no sé cómo. La idea de seducirlo, aunque la fascinaba, hacía que se sintiera como una niña torpe de trece años. ¿Tenía que arrojarse en sus brazos? Rehúyelo, le explicó a Lynn. Utiliza tu cuerpo para decirle que puede mirar, pero no tocar. Te aseguro que querrá estar contigo al cabo de muy pocas horas. Los hombres Mackegan tienen sangre ardiente. Lo sé muy bien, le dio la bola a Moren. Dale una buena lección. Moren sonrió a Lynn. Creo que voy a hacerlo. Capítulo 22 Una bola de nieve lo alcanzó en la nuca. Trajern se dio la vuelta dispuesto a lanzar la que tenía preparada, pero cuando vio a Moren, se quedó atónito. ¿Tú has...? No puedo terminar la pregunta porque ella le tiró otra bola y lo alcanzó en el hombro. Has hecho muy mal, Moren. Él se acercó y arrojó su bola contra el hombro de ella. Estalló con el impacto y la llenó de nieve. No lo lamento lo más mínimo. Ella sonrió y él se dio cuenta de que estaba aprovechando la pelea para liberar la rabia y la frustración. Cuando recibió otro bolazo, se dio la vuelta y vio a Yuen, pero antes de que pudiera contestar, Moren ya había estampado una bola de nieve en el rostro de Yuen. ¡Buen disparo! murmuró él. Ella le sonrió con complicidad. La pelea con sus hermanos siguió y Moren demostró que su puntería era tan certera como había comentado una vez. Aunque sus hermanos corrieran para intentar esquivarla, ella conseguía alcanzarlos de pleno. Gunnar también se unió al grupo y demostró que tenía una puntería tan buena como Moren. Los tres se aliaron contra Connor, Aline, Patrick e Isabel. Yuen y Honora ayudaban cada vez a unos. Después de casi una hora, todos estaban empapados y congelados. Afortunado canalla, murmuró Gunnar. Tú al menos tienes una mujer que te caliente la cama esta noche. Yo dormiré en el suelo de la sala común con los perros. Trajer le dio una palmada en el hombro. No te preocupes, hermano. Si los besas con cariño, el perro indicado podría acurrucarse junto a ti. Gunnar lo maldijo en vikingo, pero el significado fue muy claro. Moren empezó a subir las escaleras y Trajer la siguió. Aunque parecía que estaba menos enfadada con él, tampoco sabía qué más decirle. Había intentado pensar en argumentos que ella entendiera, formas racionales de explicarle por qué no deberían llegar a la intimidad. Sin embargo, todas las palabras le abandonaron el cerebro en cuanto la vio quitándose el vestido en un rincón de la habitación. Se movió despacio para quitarse la prenda empapada por encima de la cabeza. Le siguió la camisola. Se le secó la boca. Se pasó las manos por el pelo y se escurrió las puntas. Cuando se dio la vuelta, estaba intentando matarlo. Sí, efectivamente. Se acercó a la cama con pasos lentos y seguros y se metió debajo de la manta. Trajer apretó los dientes, se quitó la ropa mojada y la dejó secándose. Los dientes le chasqueaban cuando se metió en la cama al lado de ella. La necesidad imperiosa de tocarla, de estar con Moren, se adueñó de él. Repentinamente ella se dio la vuelta para mirarlo. Aunque estaba tapada con la manta, le sonrió ligeramente. Ha sido divertido. Había sido divertido, pero a él se le ocurrían cosas más divertidas que podían estar haciendo en ese momento. Sí, reconoció el asintiendo con la cabeza. Patrick dijo que mañana habrá despejado y podremos salir hacia Glenombrick. Sí. Él no podía decir más de una palabra o dos. Era un tormento saber que su piel suave estaba a unos centímetros de él. Tengo un poco de frío. ¿No te importa darme un poco de calor, verdad? Sé lo que estás haciendo, farfulló él. No te dará resultado. No sé qué quieres decir, replicó ella. Tú mismo dijiste que no había nada de malo en darnos placer de otras maneras. Necesitaba a esa mujer que se había convertido en una parte de sí mismo. Esa tarde, cuando le había tirado bolas de nieve, se había olvidado de todos sus desacuerdos. Sólo había visto a la mujer impresionante con una sonrisa contagiosa. La mujer que lo significaba todo para él. La mujer que amaba. Lo siento, susurró ella separando los labios. No quería que te sintieras incómodo. La abrazó con el corazón desbocado, pero ella tenía razón, no era lo mismo. Sin embargo, ¿cómo iba a poner en peligro su vida? Sencillamente, no podía. Unirse con ella era un acto de egoísmo y no estaba dispuesto a que ella corriera ese peligro independientemente de lo mucho que la deseara. Tardaron más de dos semanas en llegar a Glenomrick. Las tormentas y el frío invernal hacían que viajar fuese casi imposible y tuvieron que parar varias veces en los poblados de los alrededores. Mowren había afrontado el viaje lo mejor que había podido, pero durante los días pasados se había preocupado tanto por Gillen que sólo pensar en ella hacía que se sintiera mal físicamente. Se le encogía el estómago y no podía comer casi. Cuando estuvieron cerca del poblado, Mowren se alegró de comprobar que habían arado y preparado los campos para plantarlos la próxima primavera. Si pudieran recolectar grano suficiente, quizá pudieran volver a reponer lentamente sus víveres. Entraron en Glenomrick y vio que el poblado estaba completamente reconstruido. El humo salía de las casitas de piedra con tejado de paja, la muralla estaba construida con piedras y vio los rostros de los amigos que los esperaban. Tenía un regusto amargo por el miedo, pero Trajern se puso a su lado. Su presencia le dio tranquilidad en medio del torbellino que se había adueñado de ella. Aunque no le había hecho el amor desde que estuvieron en Laoché, había dormido con ella entre los brazos. Era algo aunque no todo lo que ella quería. Rezó para que el tiempo acabara con su decisión. Vio a Gillen hablando con un grupo de niñas. En cuanto su hermana la vio, salió corriendo con una sonrisa de oreja a oreja. Moren desmontó y abrazó a Gillen. Quiso llorar de felicidad por ver a su hermana sana y salva. Me alegro de verte. Vio a Gunnar y Trajern detrás de ellas. Los dos, ya de pie, observaban el poblado con expresión cautelosa. ¿Dónde está Katla? Le preguntó a Gillen. Está adentro con Oskuld. Estaba ayudándola a hacer sopa, contestó su hermana. ¿Quieres, queréis entrar? Preguntó mirando hacia Trajern y Gunnar con cierta curiosidad. Moren señaló a los dos hombres. Trajern es mi marido. Me alegro mucho, Gillen sonrió de felicidad. Había esperado que él te cuidara. Gillen tomó la mano de Moren y la llevó hacia adentro seguidas por Trajern y Gunnar. Una vez dentro el olor a cordero impregnaba el ambiente de la pequeña cabaña. Aunque debería haber sido tentador, el olor, muy fuerte, hizo que Moren se sintiera peor. ¡Moren! exclamó Katla limpiándose las manos en el delantal. No esperaba verte tan pronto. Pasa. El cálido recibimiento no le pareció falso y cerró la puerta cuando Trajern y Gunnar estaban dentro. Oskuld está visitando a Dagmar, pero volverá pronto. Sentaos y podéis comer un poco de este guiso. Afortunadamente tengo bastante para todos. Trajern miró a Gunnar y sacó una bolsa de la cintura. Hemos venido para hablar contigo de esto. Se echó algunas de las monedas extranjeras en la mano y se las enseñó a Katla. La expresión de la mujer se alteró y se puso pálida mientras dejaba unos cuencos delante de ellos. Nunca había visto unas monedas como esas. Lo dijo precipitadamente y los ojos delataron su culpabilidad. Moren no probó el guiso que había en el cuenco. Higeem miró fijamente a Katla. Son las monedas que encontramos en el pasadizo subterráneo, las que usaron para pagar a los atacantes. Katla volvió a revolver el guiso, aunque no parecía necesitar sus cuidados. Él sabía tu nombre, dijo Moren en voz baja. Egilarrata habló de ti. Katla no se movió. Golpeó la cuchara contra el borde de la olla, pero no se dio la vuelta. ¿Por qué? Preguntó Gunnar acercándose y agarrándola del brazo. Dime por qué sabía tu nombre. ¿Qué quieres que diga? Susurró Katla con lágrimas en los ojos. ¿Los contrataste para que destruyeran el clan de los O'Reilly, verdad? Trajern se levantó y se acercó a ella para intimidarla con su tamaño. Quemaron sus casas y mataron a personas. Por tu culpa, mataron a la mujer con la que pensaba casarme. Katla se tapó la cara entre sollozos. No quería que pasara eso. Entonces, ¿qué te proponías? Le preguntó Trajern en tono implacable. Hicieron lo que quisieron. No les pagué para eso, insistió ella. Estaba tan alterada que Mouren casi la creyó e intentó otra táctica. ¿Cómo pudiste conocer a esos hombres? Viven muy lejos. La primavera pasada vinieron a comerciar, contestó Katla con la voz entrecortada. Dagmar. Empezó a preguntar Trajern. Espera, le interrumpió Mouren. Déjala que termine. Ella, súbitamente, se acordó de algo que había olvidado durante muchos meses. ¿Tenías una hija, verdad? Era de la edad de Higien. El rostro de Katla se crispó entre llantos, asintió con la cabeza y se tapó la cara con las manos. Nuestro jefe habló con ella un par de veces, rememoró Mouren. Me acuerdo de una vez que algunos de vosotros vinisteis de visita. A él parecía gustarle. A pesar de la furia, se dio cuenta de lo que había hecho Katla. Nuestro jefe era demasiado mayor para ella, ¿verdad? Siguió Mouren en un susurro. Le prestó más atención de la que debería haberle prestado. Le hizo daño, se lamentó Katla. Mi hija no había hecho nada malo en su vida. Acababa de volver de la adopción y habíamos pasado muy poco tiempo juntas. Ese malnacido le arrebató la inocencia y la amenazó con matarla si lo contaba. Sin embargo, ella me lo contó porque sabía que yo lo arreglaría, Katla apretó los puños. Unos días después encontré su cuerpo en el campo y juré que lo mataría. Sus ojos brillaron con fiereza y Mouren agarró la mano de Trajern, que consiguió tranquilizarla. Después de que Dagmar se reuniera con los supuestos comerciantes, me dirigí a ellos con unas monedas que saqué de entre las posesiones de mi abuelo. Les dije que podrían encontrar el resto de las monedas en el pasadizo subterráneo de los O'Reilly cuando hubieran terminado su cometido, los sollozos la atragantaron. Así, tendrían que ir allí. Sin embargo, nunca pensé que fueran a matar a personas inocentes. Actuaron por su cuenta, quemaron casas y mataron a muchas personas, se sentó con la cabeza entre las manos. Pensé quitarme la vida cuando me enteré de lo que había pasado. Sin embargo, ¿quién iba a cuidar de Oskuld y de nuestros hijos? Los miró a todos con los ojos enrojecidos. Solo puedo expiar por ello. No puedo perdonarme ni voy a pedir que me perdonéis. Mouren se acercó a Gillén y la abrazó con fuerza. Luego miró a Trajern, quien tenía una expresión indescifrable. Te creo, dijo él por fin. No te disculpo, pero entiendo el motivo. No quiero que me destierren, pero siempre supe que tendría que recibir algún castigo, reconoció Katla. Oskuld volvió en ese momento y Katla palideció al verlo. Gunnar le explicó a su hermano lo que había pasado. ¿Por qué no me contaste nada de eso? Le preguntó Oskuld. ¿Sabías quién había hecho eso a nuestra hija y no confiaste en mí para que la vengara? Solo quise protegerte, se defendió ella. Podrías haber empezado una guerra si hubieses atacado a su jefe. Creí que yo podría pasar inadvertida y que los atacantes cargarían con la culpa si los encontraban. Intentó arrojarse en brazos de su marido, pero Oskuld se quedó con los brazos a los costados y con una furia evidente. Mouren miró a Trajern para intentar ver su reacción, pero solo vio incertidumbre en su rostro. No debiste haberlo hecho, dijo Trajern a Katla. Quiero hablar con Gunnar, Oskuld y el jefe antes de que se tome una decisión. Mouren miró con detenimiento la cara enrojecida de Katla. No era la cara de una asesina. Era una madre destrozada que quiso vengar la muerte de su hija. Además, tendría que vivir el resto de su vida con el peso del remordimiento. Yo la creo, le dijo Mouren a Trajern. Fue culpa de quienes nos atacaron. Ellos decidieron lo que destruían y han pagado por ello con sus vidas. No creo que Katla deba sufrir lo mismo. Trajern asintió con la cabeza y se dirigió a los otros hombres. Llamad a Dagmar. Al día siguiente cuando Dagmar llegó, el jefe escuchó la confesión de Katla. Una mezcla de furia y vergüenza se reflejó en su rostro. Después de deliberarlo durante varias horas tomaron una decisión serena. Katla podría vivir, pero tendría que quedarse entre los O'Reilly para que nunca olvidara lo que había hecho. No dirían a nadie su participación siempre que pagara por ello durante el resto de su vida. Trabajarás con ellos, sentenció Dagmar. Te dedicarás a reconstruir lo que se perdió y no podrás volver a vivir entre nosotros, se dirigió a Oskul. Te hago responsable de que tu esposa obedezca. Era un destierro, pero no una condena a muerte. A Trajern le pareció justo y eso aumentó su respeto hacia Dagmar. Aunque todavía le costaba pensar que esos hombres eran familiares suyos, ya no sentía tanta antipatía hacia ellos. Cuando salieron de la vivienda del jefe, Gunnar, su hermano, se volvió hacia él. Los O'Reilly necesitan un cabecilla. No has pensado en unirte a ellos como jefe. No soy un O'Reilly, contestó Trajern mirándolo fijamente. No, pero muchos dalrata están mezclándose con ellos. Un hombre que puede considerarse irlandés y vikingo sería muy representativo. A no ser que te consideres incapaz de mandar. Trajern captó la provocación de su hermano. Nunca se le había pasado por la cabeza ser el jefe de un clan porque siempre se había considerado Mackegan. Sin embargo, también era dalrata por nacimiento. Era raro darse cuenta de que tenía dos familias. Seguramente era el único hombre que podía servir de puente entre las dos partes y unirlas. Si los dalrata y los O'Reilly me aceptan, me quedaré. Aunque no estaba seguro de querer aceptar la responsabilidad de ser su jefe, sí estaba seguro de que podría encabezarlos si lo elegían. ¿Vas a decirle a O'Skult que somos hermanos? Le preguntó Trajern. Él no le había dicho nada porque no sabía cómo lo recibiría. Sí. Querrá saberlo. Es posible que le sirva de algún consuelo después de lo que ha hecho Katla. Era el momento de afrontar la verdad. Trajern miró a los ojos de Gunnar y se vio reflejado en ellos. Sin embargo, no le molestó, sino que encontró la aceptación de su familia de sangre. Los hermanos deberían de permanecer juntos, dijo por fin. Deberían, confirmó Gunnar señalando con la cabeza hacia Mouren. Además, creo que a tu esposa le gustará saber que puede quedarse aquí con su hermana. Unos pensamientos sombríos nublaron la cabeza de Trajern porque su matrimonio se había debilitado durante las últimas semanas. La castidad estaba empezando a agotarlos. Aunque había dormido con Mouren y se habían tocado de vez en cuando, había un vacío que los abrumaba. Ya veremos qué piensa Mouren, caminaron juntos. ¿Qué me dices de ti? ¿A dónde vas a ir? Gunnar lo miró con unos ojos burlones. Me construiré una cabaña aquí y la llenaré de mujeres preciosas. Hablando de mujeres, creo que deberías atender a la tuya. Mouren se había dirigido hacia ellos, pero se paró y se apoyó en una cabaña con la cara pálida. Trajern salió corriendo hacia ella. ¿Qué te pasa, querida? Ella se llevó las manos al vientre. Me duele, Trajern, lo miró a los ojos con expresión de terror. Como la otra vez. Se dobló por la mitad ilustrando claramente el dolor que sentía. ¿Cuándo tuviste el último período? Preguntó él. No lo he tenido desde antes de casarnos. Que Dios se apiadara de él, estaba esperando un hijo. Podría perderlo si no hacía algo para ayudarla. No había palabras para expresar el miedo que sintió. Capítulo 23 Trajern la tomó en brazos y la llevó a grandes zancadas hasta la cabaña más cercana. Mouren intentaba aguantar el dolor y rezó en silencio por la vida del hijo de los dos. La sentó en el camastro y cuando ella se tumbó, el dolor empezó a remitir un poco. Mantuvo las rodillas en alto y respiró despacio. Se sintió algo mejor y no parecía haber sangrado. Sin embargo, su marido parecía a punto de desmayarse. Su pelo oscuro y su barba eran más tupidos, como los de un ángel despiadado que la observaba desde lo alto. Ya no me duele tanto, reconoció ella. El dolor me pilló desprevenida. ¿Desde cuándo lo sabes? Preguntó él como si creyera que ella iba a morirse. No lo sabía, de verdad. Solo me ha fallado un periodo y eso puede pasar, Mouren le tomó la mano porque necesitaba su contacto. Sin embargo, es una bendición con la que había soñado. No voy a volver a tocarte, prometió él. Ha sido culpa mía. Estaba tan serio que ella comprendió que lo decía de verdad. Trajern, era mi mayor ilusión. ¿Tener un hijo del hombre qué? Se cayó ruborizada. Habían pasado muchas cosas juntos. Él había permanecido a su lado en los momentos más atroces y en los mejores. No podía imaginarse estar con nadie más. Del hombre que amo, terminó ella. Trajern se sentó a su lado y le tomó la mano. Mouren, daría cualquier cosa por aliviarte el dolor. El miedo que se reflejaba en su rostro indicaba cuanto la quería. Ella se sentó y se apoyó en él. Lo sé. Sin embargo, si es verdad que voy a tener otra oportunidad de ser madre, la deseo. Él la tomó entre sus brazos y ella captó en su mirada el miedo a perderla. Tú me has concedido este regalo maravilloso, Trajern, Mouren esbozó una sonrisa. Te lo agradezco. Él la abrazó con todas sus fuerzas, como si pudiera desaparecer. Da igual lo que pase, no voy a abandonarte, la besó en la cabeza. No te abandonaré nunca, pase lo que pase. Te amo, Mouren. Ella se apartó un poco para mirarlo a los ojos. El temor a perder ese hijo los unía más, pero ella se aferraba a la esperanza. No va a pasarme nada, Trajern. El dolor no era el mismo que cuando perdió el otro hijo, era más parecido al que tenía durante los periodos. Rezo para que tengas razón, la abrazó con fuerza. ¿Puedo hacer algo para ayudarte? ¿Llamo a la curandera? No. Lo único que quiero en este momento es que nuestro matrimonio sea como fue antes. No seguiré viviendo así. Estamos haciéndonos daño los dos. La verdad era que ella podía ver lo tenso que se ponía al intentar mantenerse alejado de ella. Todas las noches, entre sus brazos, podía notar su deseo y sentir su dolor. Sabía por qué se contenía y le molestaba saber que fuese por ella. Él no dijo nada y ella insistió con la frente apoyada en la de él. Te necesito. No solo espiritualmente, también físicamente. El rostro de Trajern estaba crispado. Se debatía entre la necesidad de tocarla y de mantenerla a salvo. Ella lo besó en la boca. Te amo, Trajern y sé que nos cuidarás a los dos. Significas todo para mí. Él la besó como si tuviese miedo de que se hiciera añicos entre sus brazos, como si la amara con cada parte de sí mismo y eso fue suficiente. El invierno dejó paso a la primavera. Las semillas empezaron a germinar en los campos y también en Mouren. Trajern la vigilaba sin descanso. Su vientre se abultaba un poco cada mes. Casi dejó de dormir abrumado por la preocupación. Al llegar el verano, envió a un hombre del clan a que fuera a buscar a Alin, la esposa de Connor. Si alguien podía ayudar a Mouren a que sobreviviera al parto, era ella. Tienes un aspecto espantoso, comentó Connor cuando lo vio. Tan horrible ha sido ser jefe de los O'Reilly. No es tan complicado como me imaginé. Oskuld y Gunnar me han ayudado. Había aceptado el cargo sin pensárselo mucho. Los O'Reilly supervivientes se habían mezclado con algunos dalrata y el clan nuevo era una mezcla de tradiciones. Además, sus nuevos hermanos le habían dado su opinión, la quisiera él o no. Trajern disimuló una sonrisa al acordarse. ¿Tuvisteis víveres suficientes para pasar el invierno? Le preguntó Connor. Si Trajern señaló hacia una parte de los campos. Hace un par de semanas encontramos un montón de monedas enterradas allí, acompañó a su hermano hacia la entrada del poblado. Al parecer, el anterior jefe de los O'Reilly era el motivo del desencuentro con la abadía. Recolectaba diezmos entre sus familiares y acusaba de codicia al abad cuando él era quien robaba a su propio pueblo, Trajern hizo una mueca de disgusto y sacudió la cabeza. Le dijo al abad que los dalrata habían robado los diezmos. Y él pudo quedarse con todo, concluyó Connor. Efectivamente. Aunque por lo menos encontramos las monedas. Pudimos comprar más grano y seguir reconstruyendo, entraron en el poblado y el sonido de la actividad los rodeó. Es como ocuparse de una familia muy grande. Hay que ocuparse de las disputas y de que todo el mundo tenga lo que necesita. Como ser padre, comentó Connor en un tono levemente burlón. Creo que serás un padre muy bueno. Trajern había intentado no pensar en su hijo. Solo quería que su esposa sobreviviera al parto. ¿Cómo lo soportas? Preguntó de repente. Pienso en Mouren dando a luz y daría mi brazo a cambio de que no sufriera dolor. No voy a engañarte, contestó Connor. Nada en el mundo me ha puesto tan tenso como ver a Aline dando a luz. Piensas en todo lo que puede pasarles, pero cuando tienes al bebé en brazos, no sé cómo, te olvidas de todo lo demás, su hermano esbozó una sonrisa. Es como tener en brazos un trozo del amor que compartís. La ves a ella y te ves a ti mismo en la cara del bebé. Connor le dio una palmada en la espalda, pero no disimuló su emoción. Sobrevivirás, hermano. Solo quedan unas horas. ¿Unas horas? Preguntó Trajern mirando a su hermano sin saber qué quería decir. Sí. Normalmente el primero tarda un poco más, pero… Va a dar a luz hoy. Puede saberse por qué nadie me dice nada. Quiso borrar de un puñetazo la sonrisa elocuente de su hermano. A lo mejor, porque te preocuparías demasiado. No te has dado cuenta de que Aline no se ha separado de Mouren en todo el día. Estaba hablando con ella y moliendo sustancias medicinales, replicó él. Ninguna dijo nada de que el bebé estuviera llegando. Trajern salió corriendo hacia la cabaña que compartía con Mouren, quien estaba sentada y respirando lentamente. Muy bien, la tranquilizaba Aline. Mouren abrió los ojos y le sonrió. Hola, Trajern. Pensabas decírmelo o ibas a sufrirlo en silencio. Yo no diría que el último dolor fuese especialmente silencioso, pero tampoco quería que te asustaras. La verdad es que va muy bien. Él miró con furia a Aline. Tiene razón, Aline se encogió de hombros. Yo diría que el bebé habrá nacido a última hora de la tarde. No siguió porque Mouren volvió a cerrar los ojos y agarró con fuerza la manta. Se le aceleró la respiración y pudo ver el dolor reflejado en su rostro. Connor, llévate a Trajern, le pidió Aline. No voy a irme a ninguna parte. Trajern se acercó a Mouren y le acarició los hombros para intentar tranquilizarla. No me toques. Exclamó ella. Aline se rió sin poder evitarlo. No te lo tomes como algo personal, Trajern, pero cuando estás a punto de dar a luz, lo que menos te apetece es que un hombre te toque. Perdona, se disculpó Mouren. Sin embargo sintió otra oleada de dolor y le agarró la mano con tanta fuerza que él creyó que iba a romperle los dedos. No volveré a hacer esto, cariño. Te prometo que nunca volverás a padecer este dolor otra vez. Cuando ella volvió a abrir los ojos, lo miró sin disimular la furia. Si doy a luz un hijo sano, no volverás a darme la espalda, compartirás la cama conmigo cuando yo quiera. Connor y Aline se rieron y Trajern los miró con el ceño fruncido. Mouren, no creo. Ella sintió otro arrebato de dolor. Si esto fue culpa tuya y cuando me haya repuesto, vas a enterarte. Deja de ser un santo y sé un maldito marido. La última palabra brotó como un exabrupto porque volvió a sentir dolor y Aline se acercó a examinarla. No va a tardar tanto como nos imaginábamos, anunció Aline. Trajern, ayuda a sujetarla. Las horas siguientes fueron las peores que había pasado. Cuando Mouren empujaba entre gritos, él le decía cuanto la amaba. Con cada grito de dolor, él revivía los momentos cuando él llevó al mundo a su hijo muerto. Se acordó de cómo sangró y cómo la alivió contándole historias. Volvió a susurrarle la historia de Luke y la de Dagda. Las historias le fueron surgiendo mientras luchaba con ella para sacar adelante a esa vida tan frágil e indefensa. Cuando Mouren dio a luz a su hijo, se quedó sin palabras. Solo sintió la felicidad más completa que había sentido jamás. Aline dejó al recién nacido sobre el abdomen desnudo de Mouren y él se maravilló de su diminuta perfección. Es maravilloso y es nuestro, gimió Mouren. Acarició la cabecita del bebé rebosante de felicidad y él le rozó los dedos con sus deditos minúsculos. El miedo dio paso al agradecimiento en el corazón de él y besó a Mouren con delicadeza. Estaba impresionado de que alguien pudiese ser tan feliz. Llegó la cosecha y el otoño tiñó de colores las hojas del bosque. Mouren subió la ladera para volver a la cabaña de los cazadores. Trajern tomó en brazos a su hijo Ayin cuando llegaron al pequeño montículo de tierra tapado con piedras. Ella había plantado brezo y había florecido durante todo el verano. Se arrodilló junto a la pequeña tumba y rezó por su hijo perdido. Pensó en él y se preguntó si habría sido como Ayin. ¿Habría tenido los mismos ojos grises y esa boquita delicada como el capullo de una rosa? Mouren se levantó con lágrimas agridulces en los ojos. Lo añoro aunque no lo haya conocido. Él me llevó hasta ti, dijo Trajern abrazándola. Es el mejor regalo que pudo hacerme. Ella lo besó con Ayin dormido entre ellos, y él correspondió con la intensidad de un hombre que la amaba más que a su vida. Vamos adentro, dijo ella. Ayin puede dormir y yo voy a demostrarte cuanto te quiero. Mouren abrió la puerta y esperó mientras él preparaba un sitio para que durmiera el bebé. Cuando se dio la vuelta, ella dejó caer el vestido y la camisola y abrió los brazos. Trajern se quitó la ropa y la abrazó. No hicieron falta las palabras y sus manos expresaron sus sentimientos, lo mucho que la amaba. Cuando los cuerpos acabaron uniéndose, ella dejó escapar un suspiro. Te amo, Trajern. Eres mía, Mouren y yo soy tuyo para siempre. Ella le tomó el rostro entre las manos con el corazón henchido de felicidad. Siempre. Fin y hasta aquí la narración de la historia rendida al guerrero. Espero que haya sido de tu agrado la historia. Te recuerdo que me dejes un me gusta en el vídeo y me dejes un comentario con tu opinión. Sobre la historia o sobre los personajes. Sobre la historia o sobre los personajes. No. 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 No.